Sí, muy buenos días a todos y a todas. Muy bienvenidos y bienvenidas a este encuentro de debate para América Latina y el Caribe, Seguridad Alimentaria, Nutricional y Sistemas Agroalimentarios, Agroecología para una Transición Verde. Esta actividad está siendo organizada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, a través de su centro de formación en la Antigua Guatemala. Como muchos de ustedes saben, la cooperación española dispone de una red de cuatro centros de formación en Montevideo, Santa Cruz de la Sierra Bolivia, Cartagena de Indias Colombia y este de Antigua Guatemala. La función de los centros de formación a través del Plan Interconecta es trabajar en el impulso, mejora e innovación de políticas públicas a través del fortalecimiento de las instituciones y, por supuesto, de sus funcionarios. Los centros nos hemos especializado y en este de Antigua llevamos todo lo que tiene que ver con medio ambiente y cambio climático, razón por la cual acogemos aquí este evento de hoy y el próximo evento que van a tener en los siguientes días. Para nosotros es un gran placer tenerles aquí, no solo por la importancia y trascendencia de esta actividad, sino que ya vamos recobrando la presencialidad después de la pandemia. Durante los años de pandemia, como muchos de ustedes, hemos tenido que virtualizar prácticamente todas las actividades. Para nosotros fue un gran esfuerzo para que se hagan una idea. En el año 2019, antes de pandemia, en este centro pasaron más de 5.000 funcionarios de toda América Latina. Entonces, tuvimos que virtualizar todas esas actividades y ahora, poco a poco, ya estamos volviendo a la presencialidad. O sea, creemos que la virtualidad ha llegado para quedarse, pero la verdad es que la presencialidad es la razón de ser de los centros. Es donde se crean las redes, donde se crean las amistades y donde se crea un verdadero intercambio de conocimiento y se crean las verdaderas redes y los verdaderos lazos entre personas. Con lo cual, el que volvamos a la presencialidad, para nosotros, como ya digo, es una gran satisfacción y un gran motivo de orgullo. Y sin más, le voy a pasar la palabra ahora a don Gabriel Ferrero de Loma Osorio, que es presidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas, que va a hacer su presentación a través de una grabación. Buenos días a todos y a todas. Permítanme, en primer lugar, unirme a la bienvenida a todos ustedes participantes en este encuentro de Seguridad Alimentaria, Nutricional y Sistemas Agroalimentarios Agroecología para una Transición Verde, organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Gobierno de España, para contribuir al diálogo interregional, Unión Europea y América Latina y el Caribe. Como embajador en Misión Especial de España para la Seguridad Alimentaria y Nutricional Mundial y también como presidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas, es un gran placer estar hoy con ustedes en Antigua, al menos a través de este vídeo, lamentando muchísimo no poder estar en persona en ese maravilloso entorno. Queridos amigos, nos reunimos en un momento sin duda crítico para las personas, para los territorios, para el planeta. Los choques interconectados de la pandemia del COVID-19, el cambio climático y los conflictos, incluida por supuesto la guerra de Rusia contra Ucrania, están emperando una situación que ya de por sí era grave y cuya tendencia no era buena desde 2016. Por otro lado, la agricultura y la pesca están amenazadas severamente por el cambio climático, por la acidificación de los sudocéanos, por su contaminación y, consecuentemente, está amenazado el derecho humano a una alimentación adecuada. Pero al mismo tiempo, colegas, sabemos que la alimentación, la agricultura y la pesca son responsables de aproximadamente un tercio de los gases de efecto invernadero globalmente y son los principales impulsores de la pérdida de biodiversidad, del consumo de agua dulce, de la agredación de los suelos, el agotamiento de ecosistemas y recursos naturales. Pero en la clave del problema está también la clave de la solución, porque los sistemas agroalimentarios conectan entre sí todos los objetivos de desarrollo sostenible. La lucha contra la pobreza, que afecta desproporcionadamente a la población rural, el hambre y la malnutrición, por supuesto, la salud, la igualdad de género, las desigualdades, la lucha y la adaptación contra el cambio climático, la preservación y restauración de los ecosistemas terrestres y marinos y de la biodiversidad. Por lo que es lo mismo, alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible 2, hambre 0, a la par que se contribuye a alcanzar los restantes 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la par que se cumple el Acuerdo de París sobre el Clima y las recientemente adoptadas metas mundiales para la preservación de la biodiversidad en el marco global de Kunming-Montreal. Es factible, porque la gran noticia es que los sistemas alimentarios sostenibles son clave de bóveda para alcanzar todos estos objetivos. Colegas, ustedes saben mejor que yo que la agricultura y los sistemas alimentarios sostenibles son capaces de conseguir simultáneamente el triple objetivo, reducir la pobreza, aumentar la prosperidad compartida y preservar nuestro planeta, garantizando al mismo tiempo la seguridad alimentaria y nutricional. Y los agentes de este cambio son los agricultores a pequeña escala y agricultores familiares que, por cierto, producen los primeros el 30% y si contamos toda la agricultura familiar está el 80% de los alimentos que se producen en el mundo. Son también agentes de cambio las cooperativas, los pueblos indígenas y también las empresas responsables que están transformando sus modelos de negocio para obtener resultados positivos también para las comunidades, para el medioambiente, para los derechos humanos y para el trabajo digno. Y en el centro de esta transformación de los sistemas agroalimentarios para que sean capaces de proveer seguridad alimentaria y nutricional local, nacional y globalmente, está el respeto de los derechos de los productores y las productoras y las prácticas agrícolas que se practican en los territorios. Entre todas estas prácticas, la progresiva adopción de enfoques agroecológicos diversos y combinados con otros enfoques de agricultura sostenible son también piedra angular de la transición verde del conjunto de la sociedad y también de un nuevo contrato social entre las ciudades y los territorios. Y para ello, desde luego, hace falta también un impulso a nivel mundial y no solo las políticas públicas nacionales y la movilización a nivel de los territorios. Hacen falta también consensos internacionales en este área. Y ahí es donde el comité que ha presido está llamado a jugar su papel. Para aquellos que no lo conocen, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas es el órgano intergubernamental alojado en la FAO, formado actualmente por 137 estados miembro, pero que en su diseño incorpora, como probablemente ningún otro en las Naciones Unidas, la participación estructurada, efectiva y significativa de todas las partes interesadas y los diversos actores implicados en los sistemas alimentarios. El Comité de Seguridad Alimentaria incluye también mecanismo de integración de la ciencia a través de su grupo de alto nivel de expertos con el que se inician todas las negociaciones y el comité sirve de plataforma para debatir las cuestiones clave entre todos los gobiernos y las partes interesadas con la participación de las agencias, programas y fondos de las Naciones Unidas, incluyendo también las instituciones financieras internacionales de las cuales son las posibles soluciones o las soluciones necesarias a estos problemas. Y entre los acuerdos que alcanza el comité, por supuesto voluntarios, pero acuerdos en definitiva de consenso, de todos aquellos que los países han alcanzado en estos últimos años, quisiera destacar por su relación con el tema que hoy nos ocupa, la agroecología para una transición verde, las recomendaciones sobre políticas relativas a los enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores en favor de la agricultura sostenible y los sistemas alimentarios que adoptó el comité por consenso en 2021. Así como también las directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición que se adoptaron el mismo año. Quisiera finalizar este vídeo volviendo sobre la contribución que este comité puede hacer a su trabajo. Queridos amigos, queridos amigas, los acuerdos de políticas que se alcanzan a nivel mundial en el comité que presido son herramientas y recursos para la promoción y el desarrollo de políticas públicas en este ámbito, para la promoción de la agroecología y sistemas innovadores de agricultura sostenible. Son también herramientas y recursos para la elaboración de políticas nacionales, planes de inversión en el caso del sector privado, marcos de legislación, programas de desarrollo. Les invito a todos ustedes a usar estos marcos de referencia en sus estrategias. Porque estos marcos de referencia pueden empoderarles a todos y a todas para avanzar en los nuestros objetivos comunes. Queridos colegas, estos instrumentos son sus instrumentos. Hagan, por supuesto, el mejor uso de ellos para reforzar sus esfuerzos de transformación hacia la transición verde a través de sistemas agroalimentarios que sean 100% inclusivos y 100% sostenibles. Les deseo lo mejor para esta jornada y espero con atención sus resultados. Muchísimas gracias. Le pasamos ahora la palabra a doña Sonia Álvarez Ibanal, que es jefa del Departamento de Cooperación con Centroamérica, México y el Caribe de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Muy buenos días, Sonia. Buenos días a todos ustedes. Antes que nada, quería dar las gracias a todos ustedes por estar aquí. En el marco de la Presidencia Española del Consejo de Unión Europea, la ECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ha buscado contribuir al diálogo interregional de Unión Europea-América Latina desde el ámbito de la cooperación. Y para ello, lo que está haciendo es promoviendo una serie de espacios de debates, espacios de reflexión y de debate con expertos de organismos internacionales, institucionales, gubernamentales y actores de la sociedad civil, que son entre otros los que ustedes aquí representan, que pueda permitir poner en valor las aportaciones de América Latina y el Caribe a alguno de los temas priorizados en las distintas agendas de desarrollo. La finalidad, fundamentalmente, es identificar desafíos y formular recomendaciones a partir de las buenas prácticas que se están implementando en la región. Estos espacios de reflexión o debates van a tener todos lugar en el mes de junio y van a tener lugar, como decía el director, en los distintos centros de formación de la cooperación española, así como en los centros culturales. De hecho, uno de ellos va a tener lugar en nuestro centro cultural en Chile. Este encuentro que empieza hoy es uno de los cinco que nos lleva a estar aquí y, en este caso, hablamos del encuentro sobre seguridad alimentaria, nutricional y sistemas agroalimentarios, agroecología para una transición verde. El cumplimiento del ODS-1, fin de la pobreza, y del ODS-2, hambre cero, así como el resto de los EDS vinculados a la seguridad alimentaria, sigue siendo un gran reto para todos. Y estos ODS y este gran reto es el que sirve como marco de referencia para este encuentro. La seguridad alimentaria ha sido objeto de atención y de análisis muy reciente en diferentes foros internacionales de América Latina y Caribe. Así, permítanme mencionarle los más recientes. En la XXVIII Cumbre Iberoamericana, que se celebró recientemente en Santo Domingo, en marzo de este año, se adoptó la ruta crítica de seguridad alimentaria incluyente y sostenible en Iberoamérica, a través de la cual Iberoamérica define su posición y ha propuesto soluciones a algunos de los principales secretos que enfrenta la región en este ámbito. Se trata de una estrategia para alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional que propone, entre otras medidas, aumentar el comercio intrarregional, el desarrollo de cadenas de suministro más resilientes, consolidar la agricultura familiar en el marco del decenio de Naciones Unidas de la Agricultura Familiar 2019-2028, expandir el acceso a financiamiento para transformar los sistemas agroalimentarios y fortalecer la infraestructura digital rural. Previamente, en la Cumbre de Naciones Unidas sobre los sistemas alimentarios celebrada en 2021, su declaración final abogaba por garantizar el acceso a alimentos seguros y nutritivos para toda la población. Desarrollo de esa cumbre, posteriormente, en el año 2022, en abril del 2022, tuvo lugar la undécima Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Agricultura Iberoamericanos, celebrada en Santo Domingo. Esta cumbre, que tiene lugar dos meses después del inicio de la guerra de Ucrania, puso énfasis en la visión de la cadena agroalimentaria desde la producción al consumidor final, siendo conscientes del gran impacto sin precedentes que estaba teniendo y que iba a tener en los sistemas agroalimentarios la guerra de Ucrania. La cooperación española se ha alineado con todas estas posiciones en el ámbito iberoamericano, así como con las conclusiones del Consejo de la Unión Europea del 10 de junio del 2022, respuesta de los equipos de Europa a la seguridad alimentaria global. Pero también en el ámbito de Naciones Unidas hay que destacar la iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura e la Alimentación, FAO, sobre buenas prácticas agrícolas y evaluación de daños y pérdidas para la gestión integral del riesgo de desastres y la agricultura sostenible adaptada al clima, que ha sido apoyada e impulsada por la Agencia Española de Cooperación, ha permitido identificar buenas prácticas agrarias y sostenibles y ha desarrollado todo un programa de Acción contra el Hambre que ha contado con todo el apoyo y está contando con todo el apoyo de la AECID en la región. En este sentido, la cooperación española entiende que el sector es de máxima prioridad, en especial en atención a las poblaciones más vulnerables y se potencia tanto en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo como en el de la acción humanitaria. Ambos, la cooperación para el desarrollo y la acción humanitaria, se consideran fundamentales en el punto de vista de la cooperación para poder hacer frente a este desafío. Hay una serie de líneas en las cuales la cooperación española está ya trabajando, que en reforzar políticas públicas que apoyen el acceso de los pequeños agricultores a los recursos productivos, que mejoren la vida de las comunidades rurales a través de la mejora de servicios básicos e infraestructuras o que apoyen su acceso a mercados en buenas condiciones, entre otros. También se está trabajando para una transición hacia sistemas alimentarios que sean capaces de garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para todas las personas, pero de tal manera que no se pongan en riesgo las bases económicas, sociales y ambientales para las generaciones futuras. Y, por último, para la cooperación española, bueno, por último, una más de las líneas en las que se está trabajando es apoyo al desarrollo rural territorial con enfoque de género y de medio ambiente, en ámbitos como promover las carenas de valor en la pequeña agricultura, en la pesca artesanal, gestión de bosques, fomento del empleo rural, no agrario o mejora de la infraestructura rural. Estas tres líneas que he mencionado son todos objeto de desarrollo en distintos proyectos de cooperación, de la cooperación de la agencia en distintos países de América Latina. No cabe duda que en la actual situación de inseguridad alimentaria confluyen muchos, muy distintos factores que ustedes, como expertos, podrán analizar durante estas jornadas. Lo cierto es que estamos en un contexto en donde, de forma cada vez más acuciante, se requiere cubrir necesidades básicas de alimentación en diversas zonas de la región. Y, muy especialmente, en los colectivos más vulnerables, como son la población infantil, las poblaciones indígenas o las mujeres. Como les decía al principio, muchas gracias a todos por participar y por venir hasta la ciudad antigua. Yo creo que a todos nos encanta venir hasta aquí, pero no es fácil llegar, por tanto, muchas gracias por ello. Y les deseo muy buenas jornadas de trabajo donde puedan generar un buen informe, un informe que tiene que tener un doble enfoque y ténganlo en cuenta en estos dos días de trabajo. Por una parte, ofrecer un análisis de la situación de seguridad alimentaria y sistemas agroalimentarios. Pero, por otra parte, definir e identificar estos desafíos y hacer recomendaciones. Recomendaciones que puedan nutrir el diálogo interregional entre América Latina y la Unión Europea durante la próxima presidencia. Y les aseguro que, desde el punto de vista de la Agencia Española de Cooperación, lo tendremos muy en cuenta a la hora de desarrollar futuros proyectos de cooperación durante los próximos años. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Sonia. Le pasamos ahora la palabra a don Carlos Alberto Castellanos, director de monitoreo y logística de la Asistencia Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala. Muy buenos días. Buenos días. Estimados representantes de la cooperación internacional, funcionarios de gobierno de Guatemala, invitados especiales, público en general, tengan todos muy buenos días. Les saludo en nombre del Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Edgar de León. Es un gusto participar en esta actividad que durante dos días se va a desarrollar en esta ciudad que enorgullece a los guatemaltecos. Es una ciudad que tiene mucha historia, ¿verdad? Y una ciudad muy linda que todos queremos venir siempre. Aquí buscamos intercambiar avances y logros en la construcción de sistemas agroalimentarios, la seguridad alimentaria y nutricional, así como la producción agroecológica. En la Cumbre de Naciones Unidas sobre sistemas alimentarios celebrada en el 2021, se acordó trabajar hacia la transformación de sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles para conseguir una mejor producción, nutrición y una mejor vida. El Ministerio de Agricultura está comprometido con este acuerdo. Cada día nuestro personal en campo enseña nuevas técnicas de producción, almacenamiento, transformación y emprendimiento. La nueva visión del MAGA busca motivar a familias rurales para que produzcan sus propios alimentos. Por eso le apostamos a fortalecer la agricultura familiar. Estamos creando sistemas alimentarios sostenibles que también aprovechen los conocimientos ancestrales, actitudes y las prácticas locales, sin olvidar la vulnerabilidad climática en la que vive el país. Sin embargo, una de las consecuencias de las variaciones del clima que nos podrían afectar este año es la presencia del fenómeno del niño. Aunado a esta situación, se registrarán dos canícolas en los meses de julio y en agosto, que golpearía directamente a los cultivos con una sequía. En este sentido, de registrarse algún fenómeno climático, brindamos asistencia a la población afectada mediante varias acciones. Podemos mencionar la cobertura del seguro agrícola, entrega de estipendio agropecuario, entrega de semillas mejoradas y la conformación de reservas estratégicas de alimentos. Estos programas fueron creados y puestos en funcionamiento durante el gobierno del presidente Alejandro Yamatey. El seguro agrícola permite apoyar a los productores al momento de que sus cultivos se vean afectados por eventos climáticos como el exceso de lluvia o sequía. A la fecha, 40 mil agricultores tienen esta cobertura y para el presente año se tiene proyectado beneficiar a 10 mil productores más. Con el estipendo agropecuario, en los primeros tres años de este gobierno se han beneficiado a más de 200 mil familias. Ellos recibieron un doble beneficio al realizar prácticas de conservación de suelos y a cambio recibir mil quetzales para la compra de agroinsumos para sus parcelas. En lo que respecta a la entrega de semillas, mediante un acuerdo con el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola, ICTA, el MAG ha entregado diferentes variedades de semillas certificadas, entre ellas tolerantes a la sequía, lluvia, plagas, enfermedades y de mayor rendimiento. Durante el año 2021 y 2022 se han beneficiado a 108 mil agriculturas, mientras que en el 2023 se tiene proyectado entregar semillas a 10 mil productores más. También creamos las reservas estratégicas de alimentos. Por primera vez en Guatemala tenemos la forma de garantizar el acceso y disponibilidad de alimentos. En este momento se tienen a disposición 360 mil raciones. Esto equivale a 2 millones de personas que podrían ser atendidas en caso de emergencia. Estas acciones forman parte de la gran cruzada por la nutrición. El objetivo es reducir los índices de desnutrición en el país. En este sentido se han priorizado proyectos productivos que generan disponibilidad de alimentos en forma permanente. El trabajo de los extensionistas del MAGA es lograr que cada vez más productores se implementen huertos familiares. Entre el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional y la DICORER se han implementado más de 84 mil huertos durante este año. Por ello reconocemos la colaboración en este sentido en este tipo de temáticas a la Embajada de España en nuestro país que es un aliado importante en el desarrollo agropecuario de Guatemala. sabemos que si trabajamos juntos la cooperación internacional y actores públicos podremos encontrar en este tipo de actividades las respuestas positivas para proveer de alimentos a toda la población. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente punto de la agenda que es la conferencia inaugural la agroecología y los sistemas agroalimentarios que está a cargo de don Ernesto Méndez que es profesor de agroecología en la Universidad de Vermont en Estados Unidos la cual va a ser realizada a través de videoconferencia. Estás aquí perdona. Pero si quiera ponemos un video. Perdona. Perdona. Muy buenos días a todos y todas. Antes que nada empezar por agradecer a los organizadores por invitarme. Yo soy salvadoreño aunque vivo en Estados Unidos entonces emigré cuando estaba joven. Soy hermano lejano como decimos allá. pero sigo con un compromiso profundo de trabajar en Latinoamérica en el tema de agroecología que es en lo que yo he trabajado por 25 años ya. Y también agradecer a Marisa porque sin ella no hubiera podido llegar hasta aquí. Muchas gracias. Estoy representando al Instituto de Agroecología de la Universidad de Vermont que es nuevo. Acabamos de lanzarnos este año y estamos muy 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 contentos porque institucionalizar la agroecología es un punto muy importante que todavía no hemos logrado. Y también estoy representando a la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología donde fungo como presidente desde el año pasado. Los objetivos de mi charla y creo que sí la puedo hacer en 20 minutos son primero discutir un poco la evolución del campo de conocimiento que es la agroecología donde ahorita estamos en un momento en que se está trabajando mucho de verla como un enfoque transformador. Además compartir dos tipos de estudio de caso de transición agroecológica uno con cooperativas de caficultores en Nicaragua y México que es más a nivel comunitario y un poco tratando de hacer influenciar las cadenas de valor del café y otros dos ejemplos sobre la financiación de la agroecología en Estados Unidos y Europa. Es siempre bueno empezar definiendo cómo vemos cada uno de nosotros la agroecología porque hay diferentes perspectivas. Yo ahora trabajo siempre en lo que llamamos en el Instituto de la Agroecología Transformadora y la agroecología transformadora tiene una meta y la meta es avanzar hacia conseguir sistemas agroalimentarios más ecológicos y más más socialmente justos. Entonces a diferencia de tal vez algunas disciplinas académicas que quieren desarrollar conocimiento por sí esto sí tiene una meta no es una meta de acción si requiere una comprensión de las diferentes dimensiones e interacciones de los sistemas alimentarios es más la parte de investigación y luego cómo integramos esos conocimientos a los procesos ecológicos políticos culturales y económicos recordar que la agroecología que académicos como yo hemos trabajado por muchos años en investigación y docencia en realidad se origina en agroecosistemas indígenas y locales y que también nos hemos inspirado mucho de los ecosistemas naturales esto no significa una romantización de los sistemas indígenas sino una valorización del conocimiento que hay en ellos y un respeto por esas culturas que lograron mantener estos sistemas con tecnologías preindustriales que son ahorita a las que estamos buscando alternativas a la agricultura industrial volviendo a la parte académica me gusta usar el ejemplo de este libro que tiene cuatro ediciones para discutir un poco esta evolución de las que le hablaba hay muchos otros autores en España yo trabajo con un grupo en México en Latinoamérica que tienen igual validez yo estudié con el autor de este libro entonces los conozco muy bien y por eso los ocupo entonces si bien el primero que salió en 1998 en realidad era la aplicación de la ecología a la agricultura a un nivel de finca y paisaje luego la segunda edición que sale en 2007 ya cambia y amplia un poco el enfoque a incluir los sistemas alimentarios también se puede ver más ciencias sociales en todo el enfoque mientras que el primero es en realidad más ciencias naturales y ecología es la aplicación de principios ecológicos a la agricultura en la siguiente edición en la tercera en 2015 vemos más interdisciplinariedad pero también vemos que se empieza a discutir la parte justicia e inclusividad y también de equidad y en la última edición que sacamos el año pasado ya estamos hablando de una agroecología transformadora que busca los sistemas ecológicamente sanos y socialmente justos entonces ahí estamos ahorita yo creo que para esta charla y estos diálogos me gustaría que mantengamos estirar de una agroecología transformadora no sólo una agroecología que es la aplicación de la ciencia ecológica a los sistemas agrícolas sino que más allá una agroecología interesada en la equidad una agroecología que integra diferentes disciplinas y formas de conocimiento en 2019 un colega agroecólogo alemán Alex Wessel y sus colaboradores propusieron que la agroecología se expresa en tres dimensiones en la ciencia los movimientos sociales y la práctica y esto es es verdad lo podemos ver y lo pueden ver en las fotos una de mis estudiantes haciendo una ciencia de diversidad de plantas una movilización de la vía campesina y una agricultura de El Salvador con la que trabajé Doña Berta Rosales mostrando sus cultivos estas dimensiones por sí solas no son suficientes para llevarnos hacia una transformación lo que tenemos que hacer es tener diálogos que es de lo que se está hablando en este encuentro y trabajar juntos a través de las dimensiones y pueden ver que también yo añadí la dimensión política que es muy importante y de la cual creo yo que vamos a estar hablando aquí también y ese punto rojo es el punto donde el Instituto de Agroecología está tratando de trabajar de fomentar este tipo de diálogo fomentar trabajos de investigación y de desarrollo que toman en cuenta todas estas dimensiones es un espacio muy complejo y muy difícil pero muy necesario también para traer estas ideas un poco más a la práctica pensé orientar la charla a las transiciones y la transformación agroecológica y este diagrama que fue hecho por el panel de expertos en sistemas alimentarios en su segundo informe en 2016 muestra una transición agroecológica que tal vez aspiramos llega a una transformación y hay dos puntos de partida el uno es una agricultura a pequeña escala como la que hay mucho aquí en Centroamérica y en Latinoamérica y el otro es una agricultura industrial la transición son esos pasos que vamos a tomar para llegar a una transformación más profunda y a mayor escala y pueden ver que hay algunas cosas similares y algunas cosas distintas en esta transición dependiendo del punto de partida y eso es muy importante ¿qué podemos utilizar para guiarnos en esta transición? tanto para darnos un norte para donde vamos y también para evaluar si vamos en el camino correcto nosotros hemos estado utilizando estos marcos de principios agroecológicos los principios en la ecología y en la agroecología son muy importantes y yo creo que en los últimos siete años han surgido propuestas de marcos de principios por diferentes tipos de actores aquí podemos ver ejemplos CITSE que es un consorcio de ONGs europea la FAO tiene los diez elementos de la agroecología el panel internacional de expertos tiene trece principios de agroecología hay muchos marcos que podemos utilizar yo no creo que hay un marco perfecto tenemos que ver entender bien el contexto y los actores con los que trabajamos y tal vez a partir de eso elegir el marco que mejor nos sirve además hay enfoques y herramientas ya muy desarrollados para analizar la transición por aquí está el colega Carlos González de México que ha trabajado mucho en Mesmis y que también está trabajando con TAPE que es una herramienta de la FAO y nuevamente hay que tener un poco de cuidado de que ninguno de estos es una bala de plata porque a veces como que yo quiero que mi herramienta sea la única y la mejor y para mí vuelvo a lo mismo la herramienta tiene que elegirse dependiendo del contexto y los actores con los que se trabaja hemos estado apoyando a los colegas de la FAO en esto de TAPE desde Zocla para tener una apertura de usarte pero también mantenerse abiertos en algunos casos en proyectos que yo he trabajado las comunidades de agricultores han decidido desarrollar su propio instrumento que también está bien al final lo que queremos es una transición para llevarnos a una transformación pero son herramientas útiles y están accesibles son de libre acceso de lo que yo sea ahora quiero pasar más a los estudios de caso como ejemplos de cómo se han utilizado o hemos utilizado estos principios o algunas otras iniciativas que utilizan estos marcos o herramientas el primer estudio de caso es un proceso que hemos llevado desde el 2016 con pequeños caficultores y sus cooperativas en Chiapas, México y en Estelín, Nicaragua casi toda mi carrera ha sido con caficultores mucho en Centroamérica y México y en este proceso si teníamos en mente querer ampliarlo más e incluir otros socios para tener una co-creación un co-aprendizaje de conocimiento entonces pueden ver que en México trabajamos con una cooperativa los campesinos ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas o CESMACH también con una institución académica el Colegio de la Frontera Sur CES San Cristóbal mientras que en Nicaragua la cooperativa PRODECOP y la Universidad Nacional Agraria y tres instituciones de Estados Unidos la Red de Agroecología Comunitaria CAN por sus siglas en inglés la Universidad de Santa Clara que tiene ya más de una década trabajando en Nicaragua y nuestro instituto el objetivo era analizar cómo la diversificación puede fortalecer o no o contribuir a la seguridad y la soberanía alimentaria la equidad de género y el cambio climático los principios agroecológicos principales en los que nos enfocamos fueron la diversidad la co-creación del conocimiento y luego un poco aparte la gobernanza de la cadena de valor del café me gusta esta pausa porque puedo respirar el cómo hacemos las cosas es muy importante nosotros usamos investigación acción participativa en casi todo nuestro trabajo de una manera muy sencilla es hacer investigación con la gente para la gente y podemos ver que son nuevamente procesos complejos la complejidad es algo que tenemos que aceptar no hay que huir de la complejidad porque nuestro mundo es complejo y las crisis que los colegas presentaron y hablaron son muy complejas entonces la investigación acción participativa nos permite dirigir las investigaciones hacia las preguntas que son relevantes para los actores y luego involucrarnos en un proceso que tiene investigación reflexión y acción entonces la investigación tiene también una meta de acción y una meta de coaprendizaje con los distintos actores solo para mostrarles un resultado que es relacionado a la diversidad y a la seguridad alimentaria desde hace como 15 años los que trabajamos con caficultores hemos señalado un periodo de inseguridad alimentaria estacional en la mayoría de comunidades en Centroamérica y México por lo menos que va más o menos desde julio a octubre dependiendo de la temporada de lluvias esta gráfica les muestra para México en Chiapas con Sismatch que entre los meses de julio a octubre los hogares respondieron en una encuesta que la mayoría de ellos experimentaban estos meses de inseguridad en esta temporada los meses flacos les dicen no voy a explicar lo que está arriba puedo hablar de ello después pero lo que nosotros queríamos hacer es ver si la diversificación podía tener un impacto sobre estos meses de inseguridad para ello trabajamos con eran más de 150 familias algunas de ellas que solo trabajaban con café y otras que eran mucho más diversificadas que tenían café trabajaban también la milpa para autoconsumo y también producían miel para el mercado lo que podemos ver aquí es que fue muy saliente el resultado de que las familias del grupo 4 más a la derecha que son las más diversas reportaban muchos menos meses de inseguridad alimentaria entonces había mostraba un potencial de esta diversificación productiva y entonces la mayoría de esto ya está publicado y lo puedo compartir también la co-creación de conocimiento fue algo muy importante y quiero enfatizar aquí que lograr hacer co-creación y co-aprendizaje requiere inversión entonces nosotros invertimos muchos de los fondos del proyecto para realizar intercambios dentro de cada país y entre los países entonces se hizo un intercambio en Nicaragua donde llegaron todos los colegas de México y se hizo un intercambio en México donde llegaron todos los colegas de Nicaragua solo que no pudimos traer tantos agricultores porque no les dieron la visa entonces esas son cosas logísticas que impiden un poco estos intercambios estamos teniendo un evento internacional ahora en Vermont en el otoño y estamos lidiando con las visas para atraer gente de África de Latinoamérica y qué problema es muy frustrante uno de los resultados de esta co-creación de conocimiento respondía a la pregunta de los agricultores y agricultoras si yo solo manejo café y quiero diversificar qué es lo que voy a tener que hacer si yo solo tengo una hija que está en la casa tal vez el esposo ha emigrado puedo yo hacer además de café milpa y miel entonces se decidió con ellos y ellas desarrollar estos calendarios que tienen todas las actividades de cada rubro y entonces tienen dos propósitos uno es ver si con los recursos que cada familia tiene en realidad hay una posibilidad de añadir un rubro y lo otro es si se decide añadir el rubro nos permite planificar para el año también discutimos cómo querían el resultado y yo creo que aquí hay muchos de nosotros y nosotras que hemos participado en desarrollar manuales y después uno va a las casas de los productores y los manuales están ahí en un mueble cubiertos de polvo entonces no queríamos reproducir eso y lo que se hizo fue estos calendarios que son afiches que la gente puede poner en la pared por ahí sale una foto de cómo se ven ya impresos entonces esto fue co-creado por los agricultores y las agricultoras un equipo facilitador local que tenemos y el equipo de investigadores un poco diferente como les decía con nuevos socios también lo que queríamos era utilizar esta información para tratar de influir a los actores en la cadena de valor del café pensando en exportadores importadores compradores en Europa y Estados Unidos tostadores y se decidió que nos íbamos a enfocar a la parte de la información y tal vez decir una democratización de la información entonces creamos esta plataforma que se llama la situación de los pequeños cafecultores está en inglés y español la pueden visitar ahí en ese link y luego también un informe sobre la situación de los pequeños cafecultores y la idea era proporcionar más información de una situación muy precaria que está sucediendo en los países de origen y productores y que cuando uno va a Estados Unidos y ve a esas compañías como Starbucks es una desigualdad impresionante entonces ¿cómo podemos informar influenciar a los diferentes actores para que apoyen para que cambien un poco su manera de gobernar la cadena de valor para apoyar a los productores? Los otros dos ejemplos utilizan este y otro marco de análisis de niveles de transición agroecológicas este es uno hecho por Steve Leesman no tengo tiempo para explicarlo a fondo pero si pueden ver hay cinco niveles en el primer nivel partiendo de una agricultura industrial es muy básico solo se busca mejorar la eficiencia de las prácticas el quinto nivel es un nivel de transformación entonces colegas de la unión de científicos comprometidos que es una ONG en Estados Unidos que hace mucha gestión política utilizaron ese marco de los diferentes niveles de transición para analizar las inversiones del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos que es el USTA porque su secretario y otros estaban hablando de que había mucha inversión en la agricultura sostenible y otras cosas por el estilo y lo que mostró el análisis al usar esos niveles es que en realidad la inversión más transformadora era mínima y pueden ver en rojo ahí ni siquiera el 1% de los uno y medio billones de dólares anuales que se invierten en agricultura sostenible había más en prácticas 44 millones pero muy poco entonces este estudio que luego se publicó en artículos académicos ha servido mucho para presionar al Ministerio a que haya una inversión más importante en la agroecología y hace dos semanas tuvimos el primer encuentro nacional de agroecología en Estados Unidos donde parte de los objetivos era nuevamente presionar porque no solo es el problema de que no hay financiamiento para agroecología sino que todo ese financiamiento esos 1.5 millones están yendo a la agricultura industrial entonces hay dos cambios uno redirigir el financiamiento pero también disminuir el financiamiento hacia una agricultura que tiene impactos negativos tanto sociales como ambientales este es otro ejercicio parecido lo lideró Colin Anderson que es nuestro director de investigación en el instituto él usó una herramienta de la ONG Biovisión que combina los elementos de la FAO con los niveles de Glisman que les presenté y es un análisis de la inversión en agroecología en Europa hay uno en español lo pueden bajar en esa página y luego hay otro que solo está en inglés este análisis hace lo mismo que hicimos en Estados Unidos pero además creo que es más propositivo entonces propone una metodología de cómo usar estas herramientas para inversiones futuras entonces por ahí los organizadores me habían pedido que hablara de políticas públicas y creo que por aquí va esta cosa también tenemos que trabajar mucho para tratar de cambiar nuestras instituciones por 12 años mi equipo y yo tratamos de institucionar la agroecología en la Universidad de Vermont y no lo logramos hasta este año con bastante apoyo de fundaciones privadas en Estados Unidos pero también de la universidad y lo que les quería compartir es que es muy importante que esta institucionalidad vaya dirigida a una transformación entonces nuestros pilares que guían todo nuestro trabajo son un enfoque hacia la transformación el uso de la investigación de acción participativa y transdisciplinaria y centrándonos en todo nuestro trabajo en la equidad esto significa que aunque yo haga una investigación muy biofísica voy a tomar un momento para reflexionar cuáles son los aspectos de equidad y justicia que mi trabajo pudiera tocar o no por ejemplo se está incluyendo a las poblaciones más marginalizadas que pudieran beneficiarse o no entonces para mí esto ha sido muy importante ha sido muchísimo trabajo pero también espero que nos permita trabajar más en Latinoamérica y en otras partes del mundo hacia adelante es necesario esta integración de las diferentes dimensiones nuevamente muy complejos cómo podemos trabajar en procesos colectivos y colaborativos y no competitivos tenemos demasiadas crisis para estar compitiendo entre nosotros y entonces ahí quería felicitar a los organizadores porque en realidad la manera de hacerlo es estos diálogos hacer traer juntar a la gente en el encuentro nacional que hicimos trajimos gente de los movimientos sociales académicos agricultores y agricultoras no fue nada fácil facilitar ese proceso pero muy importante y ahora estamos en un punto de que vamos a hacer hacia adelante mucha de la gente que trabaja a nivel internacional me dice ustedes tienen que cambiar tienen que mover la aguja de Estados Unidos y creo que ahorita lo estamos haciendo ya lo mencioné pero priorizar la equidad y la participación de los actores más vulnerables es necesario yo creo que este enfoque de agroecología transformadora nos puede servir para este tipo de trabajo muchas gracias bueno pasamos al siguiente punto de la agenda que va a estar a cargo de Carlos Gregorio perdón al siguiente punto a la agenda que va a estar a cargo de Carlos Gregorio Hernández secretario del centro de innovación en tecnología para el desarrollo de la universidad politécnica de Madrid y profesor de la escuela técnica superior de ingeniería agronómica alimentaria y de biosistemas de España muy buenos días Carlos pues donde quieras o ahí bueno muchas gracias Jesús y también muchas gracias al profesor Ernest Méndez yo creo que su intervención va a ser muy inspiradora para este diálogo que queremos comenzar y continuar en el día de hoy y bueno quería también agradecer a la organización de este evento de movilizar a tantas personas de lugares muy distintos y tener unos diálogos y unas jornadas muy productivas yo voy a presentar un poco las ideas que me pidieron de bueno pues un punto de partida en el que podamos estar discutiendo en estos dos en estos dos días parte Sonia Álvarez lo presentaba en su intervención como resultado de la última cumbre iberoamericana en la que se había aprobado en esa tercera ruta crítica sobre seguridad alimentaria incluyente y sostenible en Iberoamérica muchos de los puntos que voy a destacar aquí ahora vienen de esa cumbre y de todas esas cumbres esos diálogos que ha habido anteriormente y que bueno pues Sonia ha venido presentando el primer punto que quería destacar era el fortalecimiento de la adaptación y la resiliencia de los sistemas agroalimentarios ante la variabilidad y el cambio climático el segundo punto y voy a intentar ir rápido para luego tener ese primer diálogo avanzar en la economía agroalimentaria circular en la sostenibilidad ambiental económica social y de gobernanza y me ha gustado mucho la intervención del profesor Méndez de destacar sobre todo la equidad en los sistemas agroalimentarios es decir también reconocer el derecho a la alimentación y la nutrición como un derecho fundamental que debe estar respaldado por las normas sobre todo del derecho internacional y también evidentemente de los derechos locales y las políticas públicas y por tanto reconocer el papel de la gobernanza de la seguridad alimentaria y nutricional como un elemento que garantice el funcionamiento del sistema agroalimentario al que queremos transitar fomentar las compras públicas algunos ejemplos o el desarrollo de los sistemas de certificación por ejemplo garantizar y eso también se ha destacado aquí hace un momento y el profesor Méndez lo ponía en manifiesto el apoyo financiero necesitamos en esa transición agroecológica para el sistema alimentario que tenga el apoyo financiero que ahora mismo no tiene reconocer el agua como un principal medio en la producción agraria fomentar la biodiversidad de los sistemas de producción apoyar los sistemas agroforestales una práctica intermedia entre el ambiente y los cultivos y los policultivos la milpa que ha salido también antes fortalecer las redes de enseñanza de investigación en la agricultura y alimentación y por último reducir la brecha entre el campo y la ciudad estos estos 10 puntos que se han repartido y bueno pues quería ya me voy a sentar en este diálogo y llamar a Steffi Yasmin que es socióloga que está trabajando en SIG4Chain en Perú y bueno que tiene una gran experiencia en organizaciones sociales y también a Tania Gusen que es el representante del programa mundial de alimentos en Guatemala que lleva más de 20 años trabajando en programas en políticas de desarrollo muchas gracias y me voy a sentar con ellos para esta discusión gracias bueno vamos a ver bueno era por no dejarlo en primer lugar buen día con todos y con todas como ya me presento Carlos soy Steffi Rojas soy peruana específicamente de la Sierra Central del país y bueno hoy tengo el gusto de compartir con ustedes algunos alcances sobre este punto de partida en lo que hoy nos ha congregado discutir sobre temas de seguridad alimentaria nutricional y sistemas agroalimentarios a partir de un decálogo que han compartido previamente con nosotros y poner en análisis en discusión algunos puntos que desde la experiencia que hemos podido tener como equipo podemos un poco lanzar a la mesa para poder analizar y comentar yo creo que este espacio como todos los que se han planteado desde los diversos escenarios nos sigue poniendo el reto de entender el desarrollo sostenible como una transformación colectiva un proceso en un mundo donde cada vez somos más interdependientes un mundo que está caracterizado por su volatilidad interdependencia cambiante ambiguo y un mundo notablemente desigual donde hay sectores que siguen gestando acciones actividades que a diario buscan conquistar derechos y a partir de la lectura que dábamos a este decálogo que compartían previamente con nosotros podría contextualizar y generar un análisis a partir de tres dimensiones una dimensión orientada a ver qué rol juega la ciudadanía en todo este proceso los titulares de derecho propiamente dichos qué rol juegan los estados y cómo en torno a estos dos elementos se desenvuelven las estructuras que están orientadas a mejorar el acceso a dotar de mayores condiciones a estos dos elementos previamente mencionados respecto a la ciudadanía en todo este proceso cómo podemos hacer que se involucren estos titulares de derecho en la toma de decisiones cómo hacemos que lo que se construya no surja a partir sólo de la experiencia de especialistas sino de la propia población que se organiza y que es parte de estos procesos de cocreación que pretenden garantizar un derecho a la alimentación y a la salud respecto a los estados cómo hacemos que el estado pueda generar políticas públicas que finalmente a partir de la experiencia de cooperación internacional o de lo que los propios actores hagan puedan institucionalizarse en los diversos procesos que se puedan llevar a cabo en un estado y esto y a propósito del punto 3 de este decálogo haciendo referencia al derecho a una alimentación adecuada y nutrición por encima de todo o sea comprender que un derecho y la garantía de un derecho implica necesariamente invertir en este y que un derecho sin presupuesto no es un derecho y aquí el rol fundamental que finalmente va a ser posible es que esto y que las experiencias que nosotros podamos gestar puedan hacerse parte de una estructura de los estados que puedan seguir motivando y en la dimensión estructuras cómo hacemos para que todo esto que se va gestando pueda permitir poner en valor elementos que ya existen en los propios territorios el maestro que compartía con nosotros la charla inaugural mencionaba la importancia de poner en valor los conocimientos ancestrales no sólo a partir de la idealización de poblaciones indígenas sino concebirlos en esta calidad de titulares de derecho de personas que en su día a día siguen haciendo posible un cambio en sus vidas y no simplemente como población a la que hay que beneficiar y finalmente para terminar esta dimensión de estructuras cómo la tecnología y la innovación social finalmente aporta esto la pandemia nos puso en un escenario donde se empezó a hablar quizá más álgidamente de lo que es la tecnología de lo que de la importancia que es poner al servicio de la ciudadanía todos estos medios digitales pero no olvidemos que la tecnología por la tecnología no es una solución a los problemas sino que esta necesita de acción colectiva y de gente que pueda activar esto entonces que una tecnología dada en un escenario donde no hay un ejercicio real de ciudadanía es simplemente algo iluso que no nos va a permitir apuntar a verdaderos cambios entonces este análisis que me he planteado en estas tres dimensiones podría sugerir a la mesa plantear algunas líneas de acción respecto a la ciudadanía ¿cómo hacemos? ¿cómo nos ponemos el reto de repensar una acción posicionando la participación activa de los actores poblaciones indígenas organizaciones para esto a partir de la experiencia que nosotros hemos tenido como organización hemos identificado en los territorios experiencias como las de que mito n tiene por ejemplo una cooperativa liderada por pobladores achánicas de la selva central del país que ha ido creciendo progresivamente y ha ido construyéndose al punto de poder intercambiar en manera horizontal alternativas y experiencias con el propio Estado Estado que ha tenido bien poder con algunas de sus políticas sectoriales como el programa de vida por ejemplo que es una dependencia de la presidencia del Consejo de Ministros de Perú coger esas experiencias y poder sumar a las políticas públicas que va interviniendo en esta zona central del país entonces esta línea de acción centrada en el ciudadano creo que es vital y creo que es fundamental cuando uno habla de procesos de transformación teniendo a la agroecología como un punto de partida hablar de agroecología no es solo hablar de sistemas agrarios no es solo hablar de tecnología que esté inmersa aquí sino sobre todo hablar del ciudadano y ciudadana que es parte de esta activación que finalmente su empoderamiento o no finalmente su capacidad de poder solucionar problemas o no es la que puede determinar en gran medida el éxito o fracaso de las intervenciones que hagamos desde el estado o desde cooperación internacional otra línea de acción importante que puedo destacar de todo esto es los criterios para la gobernanza activando los espacios de consulta toma de decisiones acción y decisión aquí puedo coger los ejemplos que también ha dado el maestro que nos antecedió de cómo finalmente todos los procesos de innovación que hagamos tienen que volver al ciudadano volver a ser validados y volver a ver en qué medida han cambiado la vida de las personas con las que se está interviniendo en qué medida están respondiendo a las necesidades de estas personas y finalmente la tecnología e innovación destacando la acción comunitaria como punto de partida para estas innovaciones y la mejora de productos a través de la puesta en valor de lo que ya nos ofrecen los propios contextos y aquí podría centrarme quizá a partir de la experiencia más en lo que las propias organizaciones indígenas nos siguen enseñando que hay mucho conocimiento que aún no está puesto en valor que las políticas públicas o algunas interacciones o acciones que ha hecho la propia cooperación internacional han mitificado mucho sus prácticas se ha visto como un poblador indígena que pues está aún atrapado en el tiempo solo a partir de actividades de conservación pero no apostando por mejorar estos procesos por rescatar prácticas que sumadas a la tecnología y a la innovación social puedan hacer posible procesos de real empoderamiento creo finalmente y coincido con todo lo planteado en este decálogo creo que han sido puntos importantes que nos ponen sobre la mesa cuando uno apuesta por un verdadero cambio destaco estas tres dimensiones que desde mi punto de vista considero importantes y finalmente creo que este espacio que nos junta para poder seguir desde nuestros diversos escenarios impulsando el desarrollo sostenible fortaleciendo los derechos humanos y contribuyendo a una ciudadanía activa nos permita generar y seguir inspirando agendas de acción desafiante que apuesten por una agroecología transformadora que contribuya a una justicia social y que pues pueda tener una articulación pertinente de estos tres elementos donde el ciudadano y la participación activa de esta sea un rol fundamental en todo este proceso entonces eso podrían ser algunos de los alcances como lo ves Tania una persona dedicada sobre todo a lo que es la asistencia la ayuda humanitaria en situaciones de crisis crees que esa formación que se está planteando transición podrá reducir realmente la asistencia de un programa como el programa de alimentos como has visto Sí No muchísimas gracias y bueno muy buenos días muchísimas gracias también por esta oportunidad de compartir un poco la perspectiva pero también algunos ejemplos concretos de parte del programa Mundial de Alimentos en la región de verdad y justamente también en base de ese decálogo que se compartió con nosotros creo que algunos serán justamente ejemplos muy concretos por otro lado también quizás algunos puntos adicionales que se podría considerar en las discusiones hoy en día creo que primero hay que reconocer que hoy en día nos encontramos en una encrucijada crítica que la región de América Latina Caribe es la principal región exportadora de alimentos del mundo pero sin embargo enfrenta simultáneamente una crisis alimentaria con millones de personas en situación de insuidad sedimentaria o que no tienen acceso a una nutrición adecuada entre 2019 y 2022 seguramente esas cifras no serán una sorpresa para ustedes que el número de personas en situación de insuidad alimentaria severa incrementó más de tres veces comparado con pre-COVID por otro lado esta región tiene el costo de dieta saludable más alto a nivel mundial unos 4.23 dólares por persona por día entonces si miramos por ejemplo las cifras para 2023 uno de cada cinco personas en América Latina y uno en dos en el Caribe no pudieron pagarse el costo de una dieta saludable entonces nos enfrentamos a múltiples retos en esta región el cambio climático la pérdida de biodiversidad la desigualdad como también escuchamos esa mañana y obviamente el acceso inadecuado a una dieta saludable hablando del cambio climático como saben es una amenaza grande para esta región se ha estimado que unos 3 millones de personas podrían verse empujadas a la pobreza extrema de aquí a 2030 y eso tiene impactos muy preocupantes pero también todavía más preocupantes son justamente el impacto en la seguridad alimentaria modelos climáticos que sugieren que en el corredor seco en Centroamérica también en Caribe serán testigos de una reducción aproximada de un 20% de rendimiento de sus cultivos de maíz y de frijol también la disponibilidad de agua las condiciones de sequía en el corredor seco que hoy conocemos bien el derretimiento de los glaciares en la región andina todo con agricultores que dependen de una agricultura secana pero también tiene un impacto en la seguridad nutricional entonces por la falta de acceso a suministros de agua potable creo que también es importante hablar de los programas de protección social eso quizás es algo que no se toca tanto justamente en ese decálogo y obviamente si lo vinculamos también con la asistencia alimentaria a pesar de que hay programas de protección social muy avanzadas en esta región en particular igual vemos que se deja fuera comunidades más vulnerables las comunidades más aisladas que no pueden justamente acceder a estos programas entonces la transformación de los sistemas alimentarios sí se ha convertido en ese territorio un terreno común para que justamente diversos actores gubernamentales de los países pueden colaborar y coordinar sus esfuerzos y también obviamente con la cooperación internacional ahí la importancia de esos diálogos creo que tampoco podemos olvidar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres de las niñas que son elementos también esenciales para construir comunidades sanas prósperas resilientes si se habla en el decálogo se toca el tema de acceso a tierras para las mujeres pero creo que se tiene que abrir mucho más ese tema en términos de mujeres y niñas bueno hablando un poco de las experiencias nuestras en esta región llevamos décadas diseñando e implementando programas de resiliencia en colaboración con los gobiernos con los socios mediante programas por un lado más de acción tradicionales con enfoques de licencia alimentaria por lo cual somos bien reconocidos pero también para la creación y rehabilitación de activos y apoyo a pequeños productores para acceso a mercados y todo ello con el objetivo de fortalecer los medios de vida y crear activos a nivel del hogar y también de la comunidad para reducir justamente el riesgo de desastres y mejorar la gestión de recursos naturales entonces no solamente hablamos solamente de una asistencia humanitaria como tal pero el vínculo muy fuerte con la resiliencia con toda la preparación para que las comunidades sean más resilientes ante riesgos de desastres cambio climático entonces justamente estos programas integradas abarcan una gama mucho más amplia como la adaptación climática la resiliencia integrada los contextos urbanos hiperurbanos eso también hemos visto con COVID que hoy en día no hay mucha venerabilidad también en las comunidades urbanas no solamente vimos además un incremento alto de hambre en las comunidades urbanas más que en las comunidades rurales la igualdad de género un pedido de la mujer como ya mencioné la construcción de la paz la migración un tema también muy pertinente para esta región y un enfoque en los pueblos indígenas también comentó Stefi no voy a repetir creo que al final bueno como PMA reforzamos las capacidades de las comunidades de los gobiernos para adaptarse justamente a los impactos de la variabilidad y el cambio climático y acabar con el hambre lo que usamos es un enfoque basado en niveles de riesgo restauramos ecosistemas degradados que sirven también como escudos naturales contra los impactos climáticos fortalecemos las acciones anticipatorias y los sistemas de alerta temprana que juegan un rol tan importante para poder también anticiparse a esos peligros climáticos antes de que se vierten en desastres y hay que justamente empezar con la existencia alimentaria creo que también es importante desbloquear nuevas soluciones justamente para adaptar los sistemas alimentarios los cadenas de suministro para hacerlos justamente más resistentes a los crisis más y más vemos que esas soluciones de homegrown la cosecha propia tiene el potencial de sacar a millones de personas de la pobreza al tiempo de que también proporcionan beneficios económicos y sociales mutuos en los países y con sus socios quizás un caso de éxito que quisiera mencionar porque justamente es en este país donde estamos hoy en día que es en Guatemala que pusamos desarrollamos un proyecto piloto en 2021 de microseguros paramétricos creo que justamente el director de MAGA esta mañana también habló de microseguros que a finales de 2022 este piloto de PMA cubría 9.400 personas el 80% de ellas mujeres este año esperamos llegar a 22.000 personas y pretendemos justamente ampliar este programa actual y el seguro previo indexado a la previsión institucionalizándonos al mismo tiempo dentro de ese programa de seguros de gobierno puede que obviamente el seguro no sea la panacea pero si es un componente muy importante para lograr la protección financiera y aumentar la resiliencia creo que también es importante hablar de la brecha digital a lo que también se refiere este documento el decálogo en Perú justamente el PMA implementa SheCan que es una plataforma digital de financiación combinada que apoya los programas existentes de inclusión financiera y transformación de género se implementa esa iniciativa con 156 productores 79% de ellas mujeres en Cajamarca es todavía muy pequeña escala pero también se espera poder incrementar y escalar una mayor intervención creo que también es importante hablar de las oportunidades con semillas biofortificadas aquí el PMA trabaja muy de la mano con Bioversity Internacional con SEAT con COICA organizamos una serie de talleres para también promover o mejorar los procesos de comunicación de marketing para esa región sobre los temas justamente de cultivos biofortificados se busca que cada vez más familias rurales siembran esas semillas de cultivo biofortificados de maíz de camote de arroz también de frijol y que así también mismo obviamente consumen estos alimentos que tienen una mayor cantidad de micronutrientes creo que ahí también la importancia de vincular lo que se habla en el decálogo sobre los temas también de nutrición sabemos por ejemplo en Guatemala que distinción crónica es dentro de los más altos en el mundo finalmente creo que ya se habló no voy a repetir pero la importancia de ser inclusivos equitativos creo que también se refiere el profesor Méndez esta mañana los sistemas deben ser inclusivos deben ser equitativos tenemos que entender que también el impacto que cualquier acción tiene en cada actor de la cadena y creo que ahí la importancia de la participación quizás también solamente dejar con el ejemplo de trabajar con compradores que son favorables a los pequeños agricultores creo que también el profesor Méndez dio ese ejemplo que la importancia por ejemplo en Nicaragua trabajamos con pequeños agricultores para reforzar su producción en primer lugar para su propio consumo pero también para vender su excedente además a través de cierta asistencia logramos conectarnos con un supermercado muy reconocido que al final compró este frijol negro de esos pequeños agricultores en vez de importarlos de China que era un poco la costumbre quizás solamente para dejar la última palabra porque sí hace dos meses hubo justamente el stock taking moment del balance de la cumbre sobre sistemas alimentarios de 2021 hace dos meses hubo el stock taking moment en Chile que también como PMA apoyamos a nivel regional y creo que se destacaron unos mensajes claves que sí podemos también tomar en cuenta en esta discusión hoy en día primero la agroecología los conocimientos alimentarios locales y los alimentos ancestrales son importantes para la transformación de los sistemas alimentarios los países también necesitan tener acceso y utilizar la tecnología y la innovación una legislación sólida y favorable es vital para apoyar la agricultura familiar la disponibilidad y el acceso a los alimentos y la transformación de los sistemas alimentarios las voces de los jóvenes deben incluirse en los debates sobre sistemas alimentarios hablamos también de empoderamiento de la mujer de los niños pero es muy importante hoy en día también no escuchar las voces de los jóvenes y creo que eso también es importante resaltar la economía solidaria las asociaciones de consumidores las organizaciones la sociedad civil y las cooperativas pueden apoyar aún más los esfuerzos nacionales entonces creo que sí se han realizado importantes avances para transformar los sistemas alimentarios pero obviamente es un proceso complejo de largo plazo no implica muchos cambios y por eso también estamos aquí hoy en día muchas gracias muchas gracias me parece muy interesante destacar sobre la resiliencia los puntos de revisión de los sistemas agroalimentarios y esa visión de cadena de hacerla más resiliente creo aunque no vamos muy bien de tiempo pero que tenemos algunos minutos para abrir algún diálogo con los asistentes entonces me gustaría si alguien quiere formular alguna pregunta que sea lo más breve o algún comentario que sea muy breve tenemos aquí el micrófono levantar la mano si os diré que os presentéis muchas gracias José María Medina de la ONG española en raíz a derecho uno de los puntos que se han presentado en el decálogo que me ha resultado muy interesante el tener el derecho a alimentación como referencia y con algún tipo de normativa de derecho internacional que lo proteja esta norma de derecho internacional ya existe el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales que entró en vigor en 1976 que tiene ahora mismo me parece que son 177 estados miembros que lo han ratificado y que consagra la alimentación como derecho humano generando una serie de obligaciones para los estados que lo han ratificado ahí tenemos ya una referencia de derecho internacional importantísima además como señalaba Yasmín me parece que ha sido no sé si Carlos Gregorio hay experiencias de constitucionalización justamente América Latina y el Caribe en la región que a nivel mundial tiene un mayor número de experiencias de constitucionalización del derecho a alimentación y además de una manera más intensa más fuerte y junto a esa constitucionalización se ha desarrollado una experiencia de legislación para el derecho a alimentación de la mano de los frentes parlamentarios contra el hambre desarrollando leyes de muy diverso tipo de seguridad alimentaria de agricultura de agricultura familiar de etiquetado de los alimentos en fin desde muchos enfoques pero con el objetivo de servir al derecho a la alimentación pero como decía Yasmín al final si esto no aterriza en políticas públicas que tengan un presupuesto pues nos quedamos muy cortos hace falta ese aterrizaje último sobre políticas públicas seguro que podríamos decir mil cosas y espero que durante el encuentro durante los dos días sobre todo mañana tengamos ocasión de entrar a fondo pero yo adelantaría cinco consideraciones generales que me parece que son importantes a la hora de abordar políticas públicas para el derecho a la alimentación la primera es que tienen que ser políticas contexto específicas o sea que en cada zona en cada país en cada departamento para cada grupo vulnerable hay que diseñar la política de acuerdo a la especificidad de ese ámbito y eso requiere un diagnóstico previo segundo que tiene que haber participación social lo decía Yasmín si no hay participación social las políticas públicas serán de otra cosa pero no de derecho a la alimentación tercero que tiene que haber coherencia de política la alimentación es un sector muy complejo al que le tocan temas por supuesto de agricultura ganadería pero también de mercado de salud de protección social de montones de ámbitos si no hay coordinación entre los departamentos ministeriales que tocan cada uno de estos temas podemos estar haciendo una cosa con las manos y deshaciéndola con los pies importantísima la coherencia de políticas cuarto esas políticas tienen que generar resultados no solo declaraciones y para poder evidenciar esos resultados en el ámbito del derecho a alimentación hay que tener una línea de base un punto de partida tenemos que saber de dónde partimos quiénes son los colectivos vulnerables por qué son vulnerables dónde están esos colectivos vulnerables y cómo las políticas públicas van a responder a las causas no a las consecuencias sino a las causas de su vulneración del derecho de alimentación y por último esas políticas públicas tienen que hacerse con respeto de los principios de derecho humano porque cuando abordamos la alimentación como derecho humano no nos vale sólo qué hacemos sino cómo lo hacemos y en este ámbito la FAO nos ha dicho en repetidas ocasiones que tenemos una referencia de principios los principios panter de participación de rendición de cuentas de transparencia de no discriminación de empoderamiento de estado de derecho y al desarrollar políticas que quieran servir al derecho de alimentación esos principios tienen que estar por delante si no no estamos respondiendo al derecho de alimentación muchas gracias José María me parece muy oportuna la reflexión y la necesidad digamos de la articulación de que esas realmente políticas se trasladen o derechos reconocidos en la acción y vayan en esa identificación de los más vulnerables no sé si Yasmin quieres hacer algún comentario yo creo que es importante que pongamos sobre la mesa no solo los avances sino los retos que tenemos y es por eso que en el análisis que hacíamos lo concebía desde ese punto de vista porque como decía José María se ha avanzado mucho probablemente en legislar en normar pero lo que vemos en el diario en interacción con nuestros propios estados o gobiernos es que hay mil políticas pero no hay un presupuesto que las aterrice no hay nada que motive ese accionar y sobre todo que las políticas finalmente están muy aisladas de los titulares de derecho que estamos todavía en todo ese reto de poder desmitificar a poblaciones vulnerables que son las protagonistas de estos cambios entonces eso es importante y a propósito de lo que decía Tania también en su comentario que a todo este decálogo que nos hemos planteado sería importante poder incorporar el enfoque de género el enfoque intercultural un enfoque de derechos real el enfoque de sostenibilidad y un enfoque intergeneracional porque lo que se está viendo también en los territorios es que estos saberes esta cultura que puede contribuir a esta agroecología a la que apuntamos se está desgastando porque no se pone en valor menos poblaciones los jóvenes de estas poblaciones que pueden un poco ser los protagonistas están dejando de practicar estos conocimientos y esto es algo algo muy preocupante y bueno coincido totalmente con lo que decía Tania José María de que el reto que tenemos es muy grande de ver cómo la cooperación puede hacer sinergia entre la ciudadanía entre los estados y finalmente que todo este engranaje pueda funcionar y hacer que esto que esta transición sea posible Tania muy de acuerdo y creo que el punto también del aterrizaje de las políticas públicas como dijo también Stefi al final tenemos a veces muy buenas políticas en diferentes países pero justamente no se implementan justamente por temas de presupuesto por temas de falta de capacidad y creo que ahí la importancia que se logra también implementar y medir los resultados creo que eso también es sumamente importante desde el inicio tener también esa mirada de monitoreo de evaluación de aprendizaje creo que eso también es sumamente importante y que hoy también podemos tener como cooperación internacional para acompañar los gobiernos con la implementación de estas políticas públicas porque efectivamente muchas veces se queda a ese nivel y la mirada a la coherencia en las políticas creo que eso también es sumamente clave muchas veces la seguridad ambiental y no es se ve todavía como algo aparte y no es tiene que ser muy inclusivo y toca justamente temas de protección social de vínculos sumamente clave género empoderamiento de la mujer al final implica diferentes sectores pero ahí es también importante que no hay diferentes políticas públicas que no se hablan entre ellas y que los sectores y los actores tampoco se hablan entre ellos creo que eso y sigue siendo un reto en muchos países esta coordinación interinstitucional o hay coordinación pero al final se queda más en una palabra pero tal vez no tanto en un aterrizaje gracias Tania hay grandes retos creo que había una palabra más pedida no sé si vamos a tener tiempo alguna más aquí está listo no sé tiempo una pregunta muy rápida tenemos un momento yo soy de Brasil muy complejo y una pregunta ¿cómo podemos hacer una construcción de equilibrio entre la agroecología agroproducción de base comunitaria con la creciente demanda de alimentos y con el agronegocio? bueno creo que es una pregunta amplia no sé si yo voy a dar mi opinión yo creo que hay que hacer una una transición al final ambas sistemas producen alimentos y no se puede igual que aplicamos detrás hay personas y hay familias agricultores agricultoras que están detrás en ambos modelos entonces lo que se está planteando sobre todo poniendo encima de la mesa es la transición cómo vamos hacia una conjunción de las distintos digamos visiones o modelos yo creo que en ese planteamiento que presentaba el profesor Mende de distinta categorización yo creo que se pone ese planteamiento hacia donde vamos y la mirada tiene que estar que tenemos que llegar a proporcionar bueno pues dietas más saludables decía Tania que el tener una dieta aquí en Guatemala saludable suponía más de casi 5 dólares al día entonces yo creo que eso ya excluye a mucha población no sé si queréis aportar algo bueno una muy buena pregunta también lo había apuntado en respuesta al decálogo donde está el rol del sector privado de la empresa privada porque no lo vi presente y al final si tiene que estar en la mesa con muchos retos obviamente porque hay una gran industria atrás si hablamos también de dietas saludables no hay tanto el interés de muchas empresas lo hemos visto en algunos países también cuando hay leyes contra justamente el marketing de ciertos alimentos hay mucho lobby hay mucha resistencia pero creo que al final hay que incluirlos en los diálogos en las conversaciones y creo que sí se puede probablemente identificar algunos buenos ejemplos creo que como justamente mencioné el caso en Nicaragua con esta cadena de supermercados bien reconocida sí se logró un poco tenerlos en la mesa y creo que eso quizás es buscar esos pocos buenos ejemplos quizás esos champions como a veces se dice que también ya pueden como ser actores que también comparten un poco sus ideas de cómo justamente apoyar esta transición los alcances que nos ha dado el profesor Méndez han sido muy importantes a mí personalmente me han abierto como muchas posibilidades para pensar en una agroecología transformadora más allá de la ciencia más allá de la propia práctica o de la puesta en valor de la tecnología y la innovación sobre todo la importancia que tienen los movimientos sociales y la política en la capacidad de poder generar también prácticas adecuadas del rol que tiene la educación por eso es que cuando hablábamos de tecnología y a partir de la experiencia que puedo compartir de SIG4Change que es esta ONG española que está interviniendo actualmente en Perú ese es el reto que nos hemos planteado cómo hacemos que la acción comunitaria que la educación que el acompañamiento complemente a la tecnología y que la tecnología sea finalmente entendida como una herramienta y no como el objetivo mismo entonces la importancia de que políticas públicas también y la contribución que haga la cooperación pueda hacer que todo este escenario se geste como decía Carlos como decía Tania es una transición es un proceso bastante complejo porque definitivamente requiere voluntad política requiere ver de igual a igual a muchos grupos que a pesar de que el propio Estado y cooperación habla de pueblos indígenas o de comunidades rurales como personas vulnerables o como grupos vulnerables con los que hay que trabajar nos cuesta todavía reconocerlos como titulares de derecho y como personas con las que hay que dialogar de igual y hay que construir y hay que volver y siempre en cada paso que demos siempre hay que dar uno atrás para volver y decir qué cosas estamos haciendo mal y qué cosas estamos haciendo bien y que sean los propios actores que también empiecen a hacer actividades de incidencia en favor de esos cambios y eso es un proceso bastante complejo porque hay que desarrollar capacidades hablando de poblaciones indígenas por ejemplo cuando iniciábamos este conversatorio empezábamos a conocernos y hay las poblaciones indígenas por ejemplo por esencia han sido productores recolectores y en los lugares con los que nosotros trabajamos por ejemplo el tema de la agricultura recién ha ingresado hace 10 años 8 años porque han sido poblaciones que han tenido todo en un inicio en el sentido de sus propias prácticas económicas pero que ahora tanta incertidumbre y tanta degradación los está animando a dar ese paso más y un paso que es complicado porque aquí vienen muchas trabas burocráticas vienen derechos no garantizados vienen formas de presión entonces es un reto grande en verdad es un reto grande que desde diversos sectores pues tenemos que contribuir y sobre todo tener bien claro nuestros objetivos entonces yo creo que el planteamiento que nos hacía el maestro de concebir una agroecología transformadora es un buen inicio para poder dar pie a todos estos cambios Gracias Estefi yo creo que son muchos retos en los que vamos a ir trabajando en estos días y tendremos tiempo y Tania quería agregar también el punto de consumidores creo que eso también hay una perspectiva muy importante la demanda por parte de los consumidores cuando hablamos también de incidencia ahí vemos que también muchos países hay también hay un poder que se puede todavía fortalecer más bueno creo yo creo que nos hemos pasado el tiempo no sé cómo vamos del tiempo hay una última palabra muchísimas gracias muy buenos días soy Griselda González de la vicepresidencia de la república de Guatemala muchas gracias por la invitación yo quisiera preguntarle a los conferencistas si existe en algún país algunos ejemplos que nos pudieran compartir sobre la implementación de políticas diferenciadas concuerdo totalmente con el colega José María que nos compartía sobre la importancia de diseñar políticas de acuerdo a las diferencias de cada territorio y lo traigo a colación porque si hay un país mega diverso en el continente ese es Guatemala somos 22 departamentos 22 comunidades lingüísticas 22 idiomas mayas más el garífuna y xinca nos hace tan tan diversos que sonaría súper interesante ver modelos de otros países sobre la implementación de estas políticas diferenciadas la FAO reiteradamente en diversos documentos arriba a esa conclusión que es tan importante contemplar y visualizar la implementación de políticas diferenciadas sin embargo en la realidad sigue siendo un reto por eso es que me gustaría muchísimo escuchar si existiera algún país o algún territorio específico que implemente este tipo de políticas diferenciadas de acuerdo de acuerdo a las necesidades y vivencias propias particularmente de los pueblos y de los territorios indígenas muchísimas gracias bueno muchas gracias yo creo que es una pregunta muy amplia vamos a intentar ser sintéticos por ejemplo la experiencia que yo tengo desde la política agraria de la Unión Europea la última reforma lo que ha hecho es un retorno otra vez a los estados de parte de esa política comunitaria es decir para que la puedan ir adaptando a las realidades de cada uno de los estados miembros eso es algo que se ha iniciado en la última reforma del año 2023 a 2027 entonces todavía bueno pues hay muchas incertidumbres porque yo creo que uno de los retos también tiene que completar esa flexibilización que también sé que también que se está trabajando más en otras políticas pero en contextos urbanos por ejemplo de esa flexibilización de normas lleva siempre o debe de tener la perspectiva de no perder la equidad entre los distintos sectores no sé si quieres aportar alguna experiencia propia bueno saludo el reconocimiento primero que hacemos a la diversidad como creo un punto de partida que lejos de desvincularnos pues nos pone un reto grande Perú por ejemplo tiene 55 pueblos indígenas de los cuales 51 son poblaciones indígenas amazónicas y 4 poblaciones indígenas andinas entre las que están los quechua los aymara y dentro de las poblaciones amazónicas los ashánicas y aguajún como poblaciones más grandes entonces compartimos compañera ese reto de la diversidad como un punto de partida para plantearnos cosas que devuelvan un poco este rol protagónico a estas poblaciones y a partir de la experiencia que hemos tenido yo podría compartir dos políticas que se han ido gestando y creo que están teniendo un buen desenlace una de ellas es la política antidrogas que implementa el estado peruano en una población específica que es el BRAE que es la vertiente del río N. Mantaro y Apurima que es un área de alto conflicto en el Perú que está caracterizada justamente por prácticas ilícitas y que coincide con ser territorio de poblaciones indígenas entonces es un escenario muy complicado porque tienes por un lado a poblaciones indígenas que están tratando de salir adelante de asegurar su vida de garantizar sus derechos que colinda con una parte de población que está sumergida en estas prácticas ilícitas y lo que ha hecho el estado peruano es poner en valor un poco el propio potencial de la zona ¿qué ha permitido esta política? hacer firmas de convenios con las propias organizaciones indígenas de la zona por ejemplo a quienes se les transfiere un tipo de recursos para que puedan poner en valor actividades productivas que le permitan generar un ecosistema de mayores oportunidades entonces esta firma de convenios con las diversas organizaciones indígenas ha hecho por ejemplo que se puedan ir desarrollando proyectos de cacao de café como actividades alternativas que puedan de alguna manera lidiar todas estas actividades ilícitas y esto ha ido funcionando y fortaleciéndose progresivamente porque claro hace cinco años era imposible pensar que una organización indígena por ejemplo pueda ejecutar un proyecto del estado ¿por qué? porque probablemente decían no tienen capacidad no tienen equipo no saben qué van a hacer y ha sido una apuesta muy arriesgada del estado y acá quizá ha habido organizaciones bandera que han sabido encaminar esto como la central hallánica de río n que empezó formando una asociación de productores de cacao logró vincularse con el estado ahora son una asociación de productores y esta asociación trabaja con proyectos que el propio estado va impulsando y implementando y presupuestando entonces a mí me parece esa es una práctica muy interesante a la que se han sumado otras organizaciones dentro del territorio que de alguna manera los va empoderando esto de la mano por ejemplo con la legalización de sus territorios y bueno son de alguna manera una forma de frenar el narcotráfico la inseguridad y todo lo que en esta zona tan complicada se da y otra experiencia dentro del estado peruano podrían ser los programas sociales como Cali Warma por ejemplo que es un programa social orientado a poder dar alimentos a los estudiantes de inicial primaria y secundaria de todo el Perú pero que han tenido la pertinencia de crear formas especiales de atender en poblaciones indígenas por ejemplo ahora mismo se está trabajando como a partir del propio estado estas compras que se hacen a los productores locales no sean tan burocráticas que por ejemplo se pueda empezar a comercializar el pescado seco el plátano y bueno yo creo que algo que caracteriza a todos los estados en general es la alta burocracia Perú no se escapa de esto y para comprar hasta un alfiler son mil procesos mil acreditaciones y lo que está buscando el estado es que en estos territorios diferenciados donde hay población indígena se dé una forma especial de compra quizá una compra más directa que favorezca al productor local y ha ido funcionando porque esto también se ha ido vinculando con darle responsabilidad a los propios padres de familia en la preparación de estos alimentos en el traslado de estos alimentos entonces me parece que ha sido un programa social importante que se ha ido adecuando muy bien a territorios con población indígena y que bueno está trabajando bien hasta ahora entonces quizá son dos ejemplos que podría compartir que me parecen bastante interesantes gracias a mí Tania no en ejemplo específico justamente iba a usar el de Jaliburma también de Perú como trabajé en Perú antes porque efectivamente en el caso de Jaliburma mismo durante el COVID hubo una distribución de alimentos igual que acá en Guatemala como los colegios estaban cerrados entonces justamente hubo también un análisis en la distribución de estos alimentos y también la aceptabilidad por la población indígena en Perú entonces creo que eso también es siempre la importancia también de esa investigación de ver cómo se puede apropiar adoptar un programa adaptar un programa y creo que el caso de Jaliburma efectivamente ha sido sumamente importante creo que también hubo un estudio justamente también para ver quizás no es tanto en poblaciones bueno sí diferenciadas pero también ver el impacto nutricional y ver también cómo se ajusta también la ración de alimentos no solamente el tipo de alimentos pero la cantidad etcétera entonces creo que sí efectivamente Perú por lo menos en esa región es un excelente ejemplo bueno muchas gracias Tania no tenemos más tiempo Yasmín entonces vamos a dar paso ya a la siguiente mesa entonces dejo aquí a Yasmín que va a moderar la siguiente mesa muchas gracias y muchas gracias a todos aplausos Bueno vamos a continuar que bueno nos hemos extendido un poco más de lo que queríamos pero yo creo que era muy interesante entonces vamos a empezar con el primer diálogo que va a versar sobre adaptación y resiliencia a los sistemas agroalimentarios ante el cambio climático lo va a moderar Estefi Yasmín y van a participar Marco Minelli experto de reducción de riesgos de desastres de la Oficina Surregional de la FAO en Mesoamérica Luis Tadeo Asad que es director del Instituto Brasileño de Desenvolvimiento y Sustentabilidad de Brasil y les invito a que suban a la mesa Marco no sé dónde Ah también a Jesús David Martínez también es investigador del CIAD de Guatemala y a Jorge Washington Tumbaco que es director de una de las estaciones experimentales Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias del Ecuador Bueno pues bienvenidos y muchas gracias y ya doy la palabra a Yasmin Bueno pues continuando un poco con el programa que nos han planteado como reto tenemos a cargo el primer diálogo vinculado a la adaptación y resiliencia de los sistemas agroalimentarios ante el cambio climático y estamos aquí con con cuatro expertos con cuatro personas que vamos a intentar en base a tres preguntas poder conversar y compartir con el público este primer diálogo gracias gracias Marco Luis Jesús Jorge por este espacio así que voy a lanzar pregunta pregunta quizá como una forma de poder brindar un alcance sobre la experiencia que tengamos y la primera pregunta está vinculada a qué avances se han producido en sus países para la adaptación y resiliencia de los sistemas agroalimentarios pues dejo abierto el espacio para que quien desee bueno con gusto Estefi y bueno primero un agradecimiento a la cooperación española por estos espacios soy de Ecuador y bueno voy a compartir un poco las experiencias que realizamos en nuestro país sin duda alguna pues como ya han sido algunos comentarios la parte de legislación es algo que está bastante avanzada sin embargo en la práctica todavía pues nos queda debiendo esa situación como país no solamente estamos integrando lo que es la parte productiva o la agroecología esto viene de la mano también con la preservación del medio ambiente entonces dentro de nuestros programas de desarrollo nacional pues tenemos programas como Sociobosque que busca resguardar áreas protegidas generando un incentivo pues a los productores que tengan estos espacios para su conservación dentro del acuerdo de París por ejemplo nosotros levantamos un informe sobre las contribuciones que hacemos en cuanto a el carbono neutro lo que tratamos de disminuir es esa huella de carbono en todas nuestras actividades pues que no solamente incluye la parte agrícola sino es una serie de diversidades pues a nivel cotidiano como una vida en general en nuestro país hemos avanzado también en aspectos muy importantes lo que hace la primera charla de apertura donde clasifica ya en dos partes la parte agrícola la parte industrial que incluso son a veces dentro de ellos tienen varios estratos porque ellos hay una parte que tiene un músculo económico bastante fuerte que sin duda puede hacerlo solo y dentro de este segmento también hay medianos medianos y pequeños lo mismo ocurre con la parte rural entonces por ejemplo en Ecuador tenemos nuestras limitantes conocemos que como Estado no podemos abarcar todo este umbral de necesidades y a través de nuestra institución el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias se ha implementado una estrategia que se llama FIASA esta estrategia ¿qué es lo que hace? es un mecanismo de financiamiento esto se llama Fondo de Investigaciones para la Agrodiversidad Semillas y Agricultura Sustentable ¿qué quiere decir esto? que aquellos productores que tengan la capacidad de generar innovaciones para ser más resilientes en las actividades agrícolas puedan postular este mecanismo de financiamiento y en conjunto con nuestra institución poder sacar un producto que a la larga va a dar resultados positivos en la parte productiva he escuchado también las experiencias que realiza aquí el país de Guatemala pues nosotros tenemos programas semejantes a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería tuve la oportunidad de liderar esta cartera de Estado en un distrito en una provincia en tiempos de pandemia pues una experiencia bastante enriquecedora el tema de agroseguros que sin duda alivia pues cuando hay eventos naturales por el que por ejemplo ahora se aproxima un fenómeno del niño dar semillas certificadas pues dar ese cierto alivio al sector rural que al final del día pues es la que genera esta cantidad de alimento que necesita y que consume el producto que consume el usuario cotidianamente porque los grandes usualmente lo que hacen es exportar y también hay que rescatar esto esta empresa las grandes empresas que tienen estos mecanismos de desarrollo que también se ven en un rol del mercado internacional donde nos piden ciertas certificaciones y que a la larga pues como productores nos vemos a veces ajustados también nos ayudan pues a la necesidad a crear nuevos elementos de desarrollo conozco muy buenas experiencias por ejemplo de empresas que ya ahora mismo están trabajando en sus propios laboratorios de innovación donde se está creando ya tecnologías para biocontroladores por ejemplo de plagas que se presentan en ciertas estaciones del año pues esas son un poco de las experiencias que puedo rescatar positivas y que podríamos aportar y que sin duda podrían sumar estas expectativas como diálogo gracias Jorge bueno Jorge nos ha compartido desde el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Ecuador la experiencia interesante lo que nos comenta sobre FIASA sobre el tema de seguro y cómo viene contribuyendo también Ecuador al tema de las certificaciones que es un cuello de botella de productores que en este intento de querer ingresar al mercado pues se ven absorbidos por todo esto no sé si Marco Luis Jesús quisieran bueno muchos buenos días a todas y todos vengo en representación de la FAO de la Oficina Subregional para Mesoamérica y bueno entre los avances yo pienso hubo muy buenos avances a nivel de la subregión yo bueno voy a hablar principalmente de Centroamérica de los países del SICA en primer lugar pensando en el en el marco de resiliencia de la FAO pero que al final corresponde con el marco de Sendai vemos que tenemos grandes avances en las cuatro prioridades entonces la prioridad uno que es conocimiento vemos que en los gobiernos en varios países de la región se está implementando el monitoreo de la sequía ahora la sequía es uno de los problemas principales de esta región en general a nivel global con la agricultura de hecho durante una sequía 83% de los daños son absorbidos exactamente para el sector agrícola entonces tanto en Guatemala Honduras Salvador Nicaragua Panamá Dominicana el gobierno está implementando el ASIS que es un sistema promocionado por la FAO y está permitiendo monitorear este evento pero hay varios otros ejemplos por ejemplo en el caso de algo que se quiere implementar tomando ejemplo de Brasil la zonificación que nos permite valorar el riesgo considerando los factores suelo clima tipo de space planta y entender lo momento más adecuado para sembrar y esto unido con política pública nos puede después ayudar por ejemplo acceder a crédito y con política adecuada trabajar en este sentido en el segundo eje del marco de Sendai o sea sí segundo primer eje del marco de Sendai segundo segundo pilar del marco de resiliencia tenemos la cuestión de las políticas y a nivel centroamericano hay avances importantes me refiero por ejemplo a la EASAC la estrategia de agricultura sostenible adaptada al clima que elaborada por el CAC el Consejo Agropecuario Centroamericana en colaboración también con la FAO en el cual se define claramente el alineamiento hay tres ejes uno de estos es enfocado a adaptación y reducción del riesgo de desastre el otro es mitigación y el otro es una producción sostenible entonces además bueno a nivel más regional está la política la estrategia de la CELAC sobre este aspecto pero también más allá de la política de la estrategia también iniciativa que se están dando como de articulación entre actores cosa que es muy muy importante pensemos por ejemplo al foro del clima que integrado por distintas secretarías del SICA y por distintos actores pero promocionar un diálogo que se está o otras iniciativas como la está hoy Patricia Palma aquí que con Progresan entonces con todo el monitoreo de la seguridad alimentaria periódico que de gran ayuda después para entender dónde estamos sobre el tercer eje que es el eje más de residencia decimos inversión para la residencia tenemos una gran cantidad de buenas prácticas agrícolas que han sido identificadas de hecho hoy la jefa de cooperación aquí de la ESID para la región mencionaba un proyecto en el cual se elaboró un inventario de prácticas y bueno varios otros asuntos que quizás después en la segunda pregunta conversaríamos y también en la parte en el cuarto eje relativo a la preparación ante desastres o sea ahí hay importantes avances como FAO hemos promovido la alerta y acción temprana ante la sequía y los gobiernos están integrando ¿verdad? todos estos estos procesos entonces en varios países de Centroamérica ya se están elaborando planes que permiten no solamente estar preparado para la respuesta sino avanzar antes que haya un problema poder hacer varias acciones preparatorias no entro ahora en los detalles pero hay muchos materiales disponibles para quien fuera interesado entonces gracias Marco nos comenta desde la FAO las cosas que se han ido haciendo y las acciones bueno el tema de zonificación alertas de acción temprana bastante interesante no sé si Luis Jesús primero muchas gracias por la invitación y por la metodología que está acá y la cualidad de los participantes perdón por tuñol creo que está bien y me permiten hacer un contexto muy rápido yo soy de una organización de tercer sector de Brasil tenemos un papel muy ejecutor de proyectos entonces tenemos los trabajos que hacemos están muy relacionados con la sostenibilidad hablamos sostenibilidad con propósito entonces miramos el cambio climático pero trabajamos mucho con la reducción de la desigualdad y gran parte de los proyectos que hacemos es con la cooperación internacional trabajando muchos años con la cooperación española tenemos la cooperación británica ahora interamericano de desarrollo entonces cuando tú trabajas con un proyecto de cooperación tú tienes que estar muy cerca de la política pública nacional tú estás siempre teniendo un contraparte brasileño ministerio de la agricultura ministerio de medioambiente y otros ministerios entonces lo que hacemos estamos con 20 años de trabajo tenemos cerca de 250 personas que trabajamos juntos en la institución otro contexto que creo que es importante Brasil hoy el quinto ¿ahí está mal? Brasil hoy el quinto más grande emisión de gases de efecto invernadero pero somos la décima economía los otros cuatro más grandes emisiones son las cuatro principales economías del mundo entonces si tú miras tú miras que hay una diferencia muy grande de qué está haciendo la emisión en Brasil 70% de la emisión que tenemos es por la agricultura ganadería y por los cambios de uso de la tierra entonces estamos hablando de un país que es un grande emisión de gases que tiene un problema muy grave de prácticas productivas no no muy sostenibles a lo de una generalización y también hay mucha deflorestación el gran problema de Brasil es uso de la tierra entonces cuando hablamos de florestación estamos hablando de principalmente Amazonía porque hay una hay una lógica de Brasil de producción que no es una producción que mira al suelo la continuidad de las prácticas entonces tenemos en Brasil para que se tenga una idea como 100 millones de hectáreas con algún grado de degradación si hablamos que necesitamos de más producción porque hablamos solo de tener nuevas áreas de producción podemos hacer una recuperación de las áreas que no están muy productivas y cuando hablamos de esto principalmente los grandes los medios productores pero también los chicos por prácticas de desconhecimiento de otras prácticas o las condiciones de trabajo por supuesto tenemos muchas buenas prácticas en Brasil de agroecología de prácticas de integración productiva que es una discusión muy importante de Brasil hoy un un de un de los ejemplos que yo creo que es una política pública muy importante que se relaciona más con las emisiones no es solo con la agroecología pero está dentro de todo es la política el plano ABC que es la agricultura de baja emisión de carbono y es una política que tiene 10 años y política en Brasil con 10 años es difícil por los cambios de gobierno que estamos teniendo entonces es una política que pasó por todos los momentos que tuvimos y hoy tenemos dentro de la política una financiación muy muy grande estamos hablando de mil millones de reais que promociona la agricultura el plano Zafra pero con un pedacito no es muy grande que habla de la agricultura sostenible de base en carbono incluso con incentivos si tú haces una agricultura de baja emisión de carbono tú tienes la tarja de impuestos de juros no sé cómo se habla la parte que va a pagar de uso del capital que es más baja entonces importante mirar que es un plano muy fuerte yo estuve con el viceministro de medio ambiente que no trabaja con el plan ABC la última semana y ahora hay una conexión en los dos ministerios para que el plano safa que la financiación muchas otras acciones pero un ejemplo ahora mire la agricultura de baja emisión de carbono como un todo porque la plata que tenía de baja emisión de carbono con dos tres semanas se acababa tenía mucha demanda pero no era la prioridad del gobierno pero ahora están haciendo un esfuerzo muy grande para cambiar incluso con incentivos crecientes situarse agricultura de baja emisión de carbono se está más sostenible se tiene todos los documentos ambientales como cadastro ambiental rural que era una política muy importante también muy relacionada con todo esto que es una identidad de uso de la tierra en Brasil entonces creo que es importante pero hay una mirada de cambios hay otro ejemplo que no me gusta mucho el Banco de Desarrollo de Amazonía el Baza tiene mucha plata estamos hablando de 30 mil millones de reais como mucha plata y tiene un programa para los chicos de Amazonía para la producción mira la Amazonía hablamos de comunidades tradicionales indígenas comunidades de ribeirinos que viven en torno de los ríos de recolectadores pero 97% de la plata de esta financiación fue para ganadería en Amazonía entonces hay una desconexión si hay muchas buenas prácticas en Brasil como el plan ABC yo creo que es una política pública muy importante que deberían conocer por todo que se propone hacer y ahora con el Ministerio del Meio Ambiente junto con el Ministerio de Agricultura pero hay muchos problemas también que tenemos que mirar y enfrentar con mucha fuerza para que tengamos una transición importante tenemos algunos ejemplos creo que vamos a hablar después otra pregunta entonces trabajamos adentro de esto en biomas distintos en Brasil mirando realidades distintas para promocionar una sostenibilidad en el campo brasileño y de Brasil la importancia de trabajar articuladamente con el Estado de la agricultura de baja emisión del carbono que son experiencias que nos está compartiendo y bueno Jesús no sé si bueno muchas gracias por la palabra primero que todo pues también saludar a nuestros colegas del panel y pues extender también el agradecimiento a la invitación para poder contar un poco lo que hemos hecho en el trabajo en la región desde la parte del CIAT bueno siento que siendo nosotros como instituciones de pronto algunas no nacionales es un poquito fuerte la pregunta de que ha avanzado el país porque creo que nos estamos también tomando el hecho de contarles cosas que han hecho más que todo nuestros colegas de gobierno que en estos temas principalmente yo veo que serían en Guatemala pues lo que es la CESAN lo que ha sido el MAGA el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación y el Ministerio de Ambiente claramente entonces pues quería como igual primero hacer como un pues contar un poco desde la perspectiva de nosotros como centro de investigación que coopera con los sistemas de investigación nacionales de lo que hemos identificado sin quererme pasar más allá y de lo que realmente pues pueden hablar nuestros colegas de la parte de gobierno ¿no? Guatemala pues ha avanzado mucho desde nuestra perspectiva en temas de adaptación y mitigación tanto en temas políticos como en temas organizacionales a nivel tanto nacional como regional actualmente pues cuenta desde la parte de gobierno pues con una unidad de cambio climático fuerte en el en el en el ministerio así como una dirección de parte del del Ministerio de Ambiente ¿no? Y ha estado muy articulado todo el trabajo en el tema climático con lo que está plasmado en su plan de desarrollo que va hasta el 2032 que se llama el plan Catún en el cual se considera como base todo el tema climático entonces alrededor de esto y hablando de temas climáticos está conformado un grupo interinstitucional en el cual participan instituciones como el MAGA el Instituto Nacional de Bosques el Ministerio de Ambiente y la Comisión de Áreas Protegidas ¿no? Y alrededor de toda esa institucionalidad pues se han desarrollado diversas actividades para poder llevar a cabo y sacar adelante el país en términos climáticos tanto de adaptación como de mitigación esto pues bien importante quiero retomar aspectos que han mencionado los colegas muy articulados siempre con el tema regional hay que reconocer que el SICA el Sistema de Interacción Centroamericano pues ha tomado también un liderazgo bien importante en el tema de apoyar a los países con el desarrollo de estrategias de políticas regionales que puedan ser aterrizadas a nivel nacional al respecto pues hay varias que van en su mayoría hasta 2030 pero algunas que ya están próximas a digamos a llegar a su momento de finalización que es un aspecto igual para resaltar porque creo que hay que retomar pues cómo se va a dar continuidad a lo que se ha venido haciendo ahí quería hablarles un poco sobre la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial que finaliza en el 2030 existe una política de desarrollo frutícola creo que es muy relevante sobre todo con el tema que hablamos hoy de agroforestería bueno el plan de seguridad de la CELAC que ya mencionó el colega y muy relevante también para nosotros desde el CIAT que también hemos apoyado mucho como la FAO en la Estrategia de Agricultura Sostenible Adaptada al Clima la EASAC que tiene pues un horizonte de tiempos 2030 y en la cual se ha articulado muchísimo Guatemala para poder lograr los tres pilares fundamentales de la EASAC que son mejorar la adaptación reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o mejorar los stocks de carbono y claramente pues mejorar la seguridad alimentaria incrementando también la productividad entonces al respecto alrededor de esto pues quiero mencionarles que la cooperación y demás actores nos hemos pues hemos desarrollado muy alineados a toda esta política diversos tipos de proyectos claramente me voy a enfocar un poco más en los que hemos desarrollado desde el CIAT pero no quería dejar el espacio para poder mencionar algunos esfuerzos interesantes que ha realizado por ejemplo claramente FAO con el tema de ASIS que ya pues creo que profundizaron bastante el IICA también ha trabajado muy fuertemente con el tema de con proyectos con el proyecto Procajica en café con el proyecto CRIA fortaleciendo los sistemas de investigación y con proyectos de agroforestería también bien relevantes también quería hablar un poco de proyecto desarrollado por la GIZ que se llamó Adáptate en el cual también trabajaron mucho en el tema de desarrollo de información para la adaptación y finalmente quería hablar un poco también de algo que ha trabajado entre MAGA la FAO y el PNUD que ha sido el fortalecimiento de monitoreo y evaluación dentro del ministerio que esto pues también es bastante relevante para poder sumar al tema de tener datos y saber realmente que se está aportando y en este caso creo que no hablo solamente por Guatemala sino por los demás países de la región que ese es uno de los retos importantes que hay porque desde distintas organizaciones se ha venido sumando pero cuesta trabajo a veces tener la contabilidad de cuánto se ha aportado eso cuánto se está representando en mitigación y cuánto en adaptación en general esos esfuerzos desde el punto de vista de SIA ya enfocándome pues hemos trabajado y apoyado mucho todo el tema de desarrollo de capacidades en términos de agricultura sostenible adaptar al clima es el enfoque en el cual el centro digamos que ha centrado todo su desarrollo en temas climáticos digamos que no pensando en que los demás mejor dicho lo que hemos visto es que los enfoques al final todos confluyen de alguna forma esta mañana decíamos que el enfoque es muy agroecológico el de los diálogos que estamos teniendo el día de hoy pero al hablar de agricultura sostenible adaptar al clima no me estoy apartando tampoco porque realmente son sinérgicos complementarios así como la adaptación basada en ecosistemas en realidad la mayoría de esfuerzos y de enfoques que hay alrededor pues nos van a conducir principalmente a esos pilares importantes de adaptación mitigación y seguridad alimentaria al respecto pues hemos tenido importante para mencionar el trabajo del desarrollo de un enfoque que llamamos territorios sostenibles adaptados al clima el cual aparte de Guatemala se hizo en Honduras en Nicaragua y también en Colombia pero en Guatemala trabajamos muy fuertemente principalmente en el desarrollo testeo comunitario y comprobación científica de que prácticas funcionan y que no funcionan y todo eso dentro de un ambiente de trabajo coordinado con actores locales para poder pues buscar escalabilidad y sostenibilidad entonces por ejemplo en ese caso hemos visto mucho que trabajar con esos actores locales sirve para que los procesos se puedan mantener en el tiempo y no estar dependiendo siempre de pues digamos que de actores externos como lo somos nosotros también hemos trabajado fuertemente voy a rescatar otro proyecto que fue el de Agroclimas y Act Today en el que además de CIAT, IRI, INSEUME y otras organizaciones locales se trabajó mucho en fortalecer el tema de los pronósticos estacionales que nosotros creemos que son una herramienta que tiene muchísimo potencial para poder generar como lo dice su nombre pronósticos que permitan tomar decisiones anticipadas y muy amarrado a todo esto pues una iniciativa que hemos promovido en toda la región y en Guatemala se ha extendido de una forma muy exitosa que es el tema de las mesas técnicas agroclimáticas que para los que no la conocen son espacios de discusión en donde los actores dentro de un territorio se sientan hablan de las perspectivas climáticas de lo que va a venir y se generan recomendaciones de que se debería hacer que podrían hacer los agricultores alrededor de estas perspectivas enfocándose principalmente en dos aspectos uno que es determinar las mejores ventanas de siembra para que no coincidan con los momentos más críticos climáticos y lo segundo en la selección de materiales más adecuados para sembrar cierro ahí hablando un poco de otro aspecto en el que hemos impulsado mucho que ya lo mencionaron hace un momento nuestra colega del PMA y es el tema de semillas biofortificadas que también hemos impulsado desde las organizaciones del CGIAR biofortificadas y tolerantes a estreses climáticos entonces por ejemplo para Guatemala hemos trabajado mucho en lo que es las variedades del Icta B7 y lo que es la variedad del Icta Shorty por ejemplo son las que están más fuertes en este momento tolerantes a sequía y además que tienen algún aporte nutricional adicional gracias gracias Jesús y bueno hemos escuchado a Jorge a Marco a Luis y a Jesús compartirnos un poco desde las experiencias de Panamá Brasil Guatemala y Ecuador las cosas y las acciones que se están produciendo como una forma de adaptación y resiliencia a los sistemas agroalimentarios y ahora vamos a la segunda pregunta de todo esto que nos han compartido en marco general pueden comentarnos alguna experiencia exitosa la que más pueda resaltar en temas de adaptación o resiliencia que pueda servir como una buena práctica a implementar bueno dentro de las estrategias que se toman en Ecuador lo primordial siempre a través de la visión de gobierno del ministro de agricultura es proteger el patrimonio agrícola entonces orientados a esto las soluciones que nosotros damos como instituto de investigaciones agropecuarias van a estar siempre orientados al fortalecimiento de los conocimientos no solamente de los pequeños productores nosotros al ser un instituto contamos con una cartera de investigadores de muy alto nivel cada uno especialista en las diferentes áreas y lo que hacemos es distribuir estos conocimientos con por ejemplo los técnicos del ministerio de agricultura con los técnicos de los gobiernos seccionales y replicando toda esta información en territorio en escuelas de campo se han dado resultados que son evidentes por ejemplo en nuestro país los comoditos más importantes son el banano tenemos también cacao donde se ven que las estrategias que se están implementando en cierta medida se ven resultados positivos ¿qué más podríamos resaltar dentro de nuestra institución? Importantísimo el crear ese valor e incentivar a los pequeños agricultores justo ayer estábamos debatiendo con colegas de Chile en una mesa bastante amena donde una de las situaciones nosotros podemos conocer muchísimo podemos entender y analizar el contexto como tal pero nos está quedando viviendo algo que es cómo hacer llegar ese mensaje a pequeño productor entonces esas estrategias de difundir porque muchas veces el agricultor ¿qué es lo que hace? coge y toma una receta hay que hacer esto hay que aplicar esto hay que aplicar aquello sin tener un análisis previo entonces cuando nosotros logramos replicar esta información en territorio sin duda pues los resultados son mucho más contundentes es una de las pocas experiencias que podemos resaltar en el Ecuador y sin duda pasa en algunos países de esta región igual es importante lo que nos comentas de volver al pequeño agricultor en estas prácticas no sé si respecto a buena práctica quizás el primer elemento que quería tocar es es ¿qué definimos como buena práctica? esto es un ejercicio que se hizo justo en el marco del proyecto que mencionaba anteriormente adaptamos en colaboración con el Consejo Agropecuario Centroamericano con la Universidad Politécnica de Madrid y con CEPREDENAC que es el ente del CICA para la reducción del riesgo de desastre adaptamos una metodología desarrollada por la FAO al contexto centroamericano y en particular un poco el Corredor Seco donde más hay problema de sequía de seguridad militar para evaluar una práctica porque en realidad en el vocabulario de FAO sería opción de buena práctica y en el la práctica promisoria porque después tendría que ser evaluada con el propósito de esto no quiere decir que a nivel empírico o de experiencia ya se pueden hacer muchas cosas muchísimas cosas pero sí esto es un esfuerzo importante el otro punto lo que mencionaba anteriormente yo más que enfocarme en una práctica particular mencionar esto con la colaboración de los ministerios de agricultura de todos los países del CICA se elaboró un inventario que puede ser de mucha utilidad hay 145 prácticas ya definidas bien estructuradas con vínculo normalmente a donde está publicada ubicada en la red la publicación respecto a la práctica y mucho más Nicaragua nos dio mucha más práctica que tenemos ahí también hay que todavía que incluir algunos elementos para incluirlos en el inventario pero sí hay mucho hay mucho mucha experiencia ahora hablando más en general no en específico yo pienso que alguien esta mañana mencionó los 10 principios decimos de la agroecología entonces yo me enfocaría en particular en lo de diversificación y de sincronización que después dan espacio también a otros aspectos o sea diversificación tanto a nivel espacial como de especie como temporal y la parte de cómo sincronizar todo esto para que después se den todos otros aspectos de eficiencia reciclaje y bueno muchos otros aspectos ahora bien para terminar si yo tengo que pero esto ya es un poco más enfocándonos a Guatemala y Honduras porque estamos aquí en Guatemala una de las prácticas que particularmente está en mi corazón que sabe lo del cuchero hume de que es un gual que esta práctica que reúne la siembra de sorgo combinándola con arbusto con plantas y con toda una bueno con toda una serie de buena práctica porque ahí no se puede hablar de una buena práctica sino un conjunto de buena práctica que después nos nos llevan a tener mucha menos vulnerabilidad por ejemplo ante un evento climático yo he estado como responsable de reducción de riesgo de desastre y de emergencia también de la FAU para la Mesoamérica y al final veíamos que quien estaba implementando esta tipología de intervención quien entraba con cuchero hume enfrentaba una sequía de una manera totalmente distinta de quien hacía que quema y como se llama y siembra entonces al final lo que daba siempre tener una parte de producción entonces cerraría con esto mi intervención gracias gracias por compartirnos desde la FAU también estas experiencias Luis Jesús bueno yo voy hablar un poco de Buenas Pláticas con una mirada de lo que hacíamos y hoy tenemos una vulnerabilidad muy grande al cambio climático en Brasil porque tenemos una dimensión muy grande territorial tenemos siete biomas que son muy distintos uno de otro si hablamos de Seminario de Brasil un bioma con mucha sequía hablamos de ocho o nove meses de sequía si hablamos de Amazonía hablamos de un contexto distinto entonces como nuestra amiga de Guatemala habló tenemos que tener políticas distintas programas distintos y acciones distintas y yo voy poner algunas que hacíamos y muy rápido intentar ser muy rápido difícil trabajamos con este bioma por ejemplo tenemos una cooperación con el fondo del clima del gobierno británico que está el BID y el ministerio de agricultura de Brasil somos los ejecutores y trabajamos en Cerrado que es una región como una savana pero donde se está el punto de producción agropecuaria más grande de Brasil hoy incluso hicieron el desarrollo de agronegócio antes de la política de preservación del bioma entonces es un bioma muy productivo con pequeños grandes productores y con mucha monotividad la soya el ganado la parte forestal está creciendo mucho ahora en Brasil también entonces como verdaderos desertos tú miras una área de producción florestal que tú vas con el coche por una o dos horas y no ves nada distinto en la paisaje entonces esto es muy importante y tenemos un proyecto llamado proyecto rural sostenible Cerrado que la intención del proyecto está relacionada con el clima es la integración productiva la promoción de prácticas agrícolas que promovan promocionan la la integración del componente florestal por ejemplo en espacios que antes era solo monotividad con el conceito que hablaron antes de la diversificación productiva incluso por muchos problemas de insumos con la guerra de la Rusia no tenía insumos para el calcario para llegar en Brasil entonces muy dependiente muy específico entonces este proyecto que tiene muchas acciones desde la sensibilización de escuelas hasta hay un máster dentro del proyecto para generación del conocimiento pero estamos hablando de cuatro mil productores en una área más grande que el Distrito Federal de Brasil entonces este proyecto está en curso y está teniendo muy buenos resultados porque hay una parte muy fuerte de investigación acerca del proyecto que mira la consecuencia de la diversificación e integración productiva estamos hablando de prácticas de baja emisión de carbono no hablamos de prácticas ecológicas por ejemplo la integración más fuerte de Brasil es gado que no es de Brasil la braquiaria que es la vegetación de suporte y eucalipto todos son exóticos entonces hablamos de una cosa buena de baja emisión de carbono pero no estamos hablando y los retos son muy grandes para inserir especies nativas del bioma pero el mismo rural sostenible tiene la Amazonía y la lógica es muy distinta estamos hablando de integración socioproductiva de la cadena de valor de productos de la agrobiodiversidad amazónica estamos hablando de cacao estamos hablando de paicha el peche paicha estamos hablando de café estamos hablando de azaí que es una palma muy importante en Brasil con una demanda nacional fortísima pero internacional también y son producidos por comunidades locales en la Amazonía y como hacer la conexión de ellos con un contexto de barris muchísima infraestructura energía agua estamos hablando de cosas como tener acceso no hay rodovía carreteras entonces es un contexto muy fuerte que también trabajamos y creo que vamos tener muy buenos resultados porque estamos haciendo una integración con el mercado nacional muy fuerte pero también internacional para nichos muy específicos en Brasil hay una agencia de promoción de exportación que quiere mirar estamos haciendo juntos si la población de Brasil afuera de Brasil acerca de las áreas de producción compraría un producto un poco más caro por ser de la agricultura de baja emisión de carbono agroecológico o de amazónico que ahora está de moda entonces son dos proyectos muy fuertes pero miércoles voy a estar en otro seminario que va a hablar de empleo verde y también vamos a hablar de un programa que hicimos con la cooperación española que se llama Cooperación Cisterna en seminario de Brasil que hay personas no sé si es posible creer que no tienen acceso a agua para beber estamos hablando de personas que se quedaron cuatro, cinco, seis horas para conseguir un poco de agua en las condiciones sanitarias más bajas entonces hay un programa en Brasil que la cooperación entró muy fuerte y hicimos a partir de tecnologías sociales estructura de captación de agua de lluvia es obvio hay lluvia en seminario de Brasil pero muy concentradas entonces se hacía las cisternas para la agua de lluvia para uso humano para las escuelas las escuelas se quedaban tres, cuatro meses sin aulas porque no tenían agua entonces es imposible entonces incluso el ITD hizo un trabajo muy bueno de evaluación de las cisternas escolares que cambió la política pública brasileña y se tornó una acción muy fuerte del gobierno brasileño y el último que creo que puede ser interesante yo tengo algunos materiales acá y si podemos hablamos después está muy relacionado con la socioeconomía circular creo que es una cosa una oportunidad muy buena si tú miras modelos de negocios inclusivos entiendes por ejemplo en este proyecto que trabajamos con Sururu que es un mexilón chico empezamos también con la cooperación española Jesús y después con BID y con otras organizaciones hoy es transformado en un proyecto en una pez de design para construcción muy de valor agregado muy grande y la base productiva es la empresa social que tienen los trabajadores con fondo difuso del lucro no hay no hay no hay la necesidad de lucro y incluso tiene una moneda social de entorno reciben por moedas sociales es muy interesante pero crea perspectivas muy buenas pero está muy conectado por grandes empresas porque nosotros no venderíamos el Cobogó se llama Cobogó ganó el premio mundial de design en Italia pero nosotros no sabemos vender la comunidad no sabe vender entonces conectamos con una empresa muy grande que es más grande del Brasil de revestimiento construcción y lo mismo queremos hacer con la peli del Pirarucú con el hueso carozo hueso de azaí que hay montañas muy grandes de carozo pero hacer café de azaí es muy malo pero tú puedes hacer un tecido de una ropa y una gran e-commerce chinesa que es comprar toda la producción entonces hay que tener estrategias de modelos de negocio que se puede hacer inclusivo que mire a partir de la agroecología pero que mire los productos los mercados la realidad local perdona por el tiempo gracias y bueno Jesús bueno voy a estenderme un poquito para hablar entonces específicamente en guatemala algo que en lo que trabajamos mucho de lo que mencioné en ese momento que fueron los tesac y como eso está evolucionando para fortalecerse en algo nuevo de momento entonces esa experiencia que les menciono se llama territorios sostenibles adaptados al clima tesac implementado acá en el corredor seco en chiquimula en donde lo que buscamos fue a través de el empoderamiento del agricultor en el conocimiento de información climática para su uso pues lograr que eso se debiera reflejado en pues en resiliencia climática en incremento de productividad y claramente pues en mejoría de sus sistemas agrícolas y pecuarios ese proyecto pues esa idea se pensó muy conectado también con el tema de las mesas técnicas agroclimáticas porque vemos que es una de las fuentes de información más importantes que tenemos donde lo que se pensaba un poco es que el flujo de información fuera desde la mesa técnica agroclimática donde nos dan como recomendaciones y pronóstico pasando por facilitación para que el agricultor entendiera un poco mejor el tema climático y de esa forma pudiera mejorar su toma de decisiones es muy importante mencionarles esa parte en la facilitación porque lo que nos hemos dado cuenta es que de como sale un boletín agroclimático o de como sale la información para que el agricultor pueda utilizarla todavía hace falta varios pasos y en ese sentido pues es bien bien relevante utilizar metodologías que permitan a un agricultor entender desde lo que es un milímetro de lluvia porque es digamos que esa es la forma en la que la información está saliendo desde que permita al agricultor entender qué opciones productivas tiene hasta que él puede tomar la decisión y en ese sentido entonces cuando el agricultor logra entender esto puede empezar a tomar decisiones tanto de corto plazo como de mediano o largo plazo y en ese sentido lo que hemos visto es que ese desarrollo local no puede estar enfocado solamente en una práctica sino pues como ya lo han mencionado también los colegas en el conjunto de diversas prácticas muchas de ellas y si dijera yo la mayoría ya comprobadas ya evaluadas pero valdría la pena en mi caso resaltar mucho como por ejemplo ya cuando el agricultor entiende por qué hacer una barrera muerta o por qué generar una terraza en zonas dependientes va a mejorar la captación de X milímetros de lluvia o disponibilidad de X milímetros de lluvia para su cultivo la forma en que el agricultor asume esa opción es distinta entonces quisiera destacar hay varias prácticas que han funcionado como es el tema pues todo el trabajo en suelos todo el trabajo de diversificación productiva muy fuertemente hemos trabajado el tema de huertos con cosecha de agua lluvia y con techo que nos ha permitido generar cosechas durante todo el año aprovechando el tema de la lluvia hemos trabajado mucho en el tema de diversificación productiva con la producción de peces también con el tema de la cosecha de lluvia bien interesante aquí en el corredor seco no con un enfoque productivo sino de seguridad alimentaria en donde nos hemos dado cuenta de que en muchos casos lo que sucede es que las familias en su dieta no tienen por ejemplo acceso a proteína animal y no es tan sencillo o tan fácil que la tengan entonces con estos estanques que hemos trabajado con peces pues hemos logrado poder introducir algo de proteína animal de los peces en su dieta y la ventaja de estos sistemas que les comento es que por ejemplo no funcionan no necesitamos tener oxigenación permanente porque manejamos unas cargas muy bajas de los peces por metro cúbico que permiten tener este sistema funcional recalco un poco que no es con fines productivos sino de seguridad alimentaria y ha funcionado muy bien entonces digamos que este enfoque yo lo quería contar como algo muy exitoso y en el momento está evolucionando con unas iniciativas nuevas que estamos haciendo desde el CGIAR una muy importante que quería mencionar se llama AgriLac Resiliente en donde nos estamos aliando además con otros centros de investigación de la zona muy puntualmente para Guatemala con el CIMIT que es el centro internacional de mejoramiento de maíz y trigo y estamos uniendo con un enfoque que también tienen ellos muy amplio que han desarrollado en México que se llama el de los hubs de innovación y para Guatemala estamos uniendo como estos dos enfoques de plataformas de innovación si pudiéramos llamarla de esa forma en donde lo que estamos tratando es desde la identificación bueno quiero contar que en México en Guatemala ha sido muy exitoso el tema de los TESAC en México ha sido muy exitoso el tema de los hubs y estamos uniendo los dos enfoques para tener algo mucho más fuerte entonces en AgriLac lo que estamos buscando ahora es tener zonas donde estamos haciendo investigación de base que llamamos plataformas de investigación con base en los requerimientos que hemos identificado con diversos actores para luego subirlos a zonas en las que vamos a hacer intercambio de los conocimientos con los agricultores y además de eso tener toda una estrategia de monitoreo del territorio para poder saber qué está funcionando y qué no está funcionando pero a una escala mucho más grande estamos hablando ya como de todo el departamento de Chiquimula y cosas así de forma que adicionalmente tengamos actuando dentro del territorio a los diversos partes interesadas y cada uno puede hacer un aporte y pueda sumar con su voluntad a que este proceso vaya avanzando entonces hablamos de que habría dos cosas como una como una especie de espacio físico que sería donde tenemos ensayos tenemos intercambio con agricultores tenemos monitoreo pero también hay un espacio de actores arriba en donde se está moviendo los temas tanto a nivel productivo como a nivel de cadenas de valor como a nivel de bueno en general todas las redes que se están generando y la idea es que de esta forma pues esto se convierta y podamos demostrar ya adaptado para la región y adaptado para Guatemala específicamente poder hablar en un futuro de un sistema de desarrollo local regional con base en investigación y bueno y esperamos poder pues tener unos resultados muy pronto de este de este nuevo enfoque muchas gracias Jesús y bueno ya nos acercamos a la parte final de este primer diálogo interesante lo que nos compartía Jorge en el tema de poder apostar por el pequeño agricultor Marco y bueno las experiencias vinculadas a la diversificación ¿no? y de igual manera Luis que hizo referencia al proyecto rural sostenible ¿no? y bueno Jesús finalmente nos dio algunos alcances de lo que ha sido el proyecto TESAC y para cerrar este diálogo y de manera concreta porque ya estamos con el tiempo bastante justo la última pregunta que les lanzo sería ¿qué retos están pendientes en la adaptación ante el cambio climático de los sistemas agroalimentarios? Bueno un poco de experiencia y escucharlo también en la participación de los panelistas justo el compañero Tadeo nos hace una reflexión de que primero es importante identificar cuál es el problema que tiene el pequeño productor en el caso él comentaba que bueno son muy buenos produciendo pero tienen muchas dificultades en comercializar yo creo que debemos establecer estrategias que nos permitan solucionar los problemas base que tiene el agricultor y en su momento dentro de estos paneles de soluciones integrar estrategias que nos permitan alcanzar los objetivos que tiene la agroecología como tal también es importante pues estos espacios como buscar la sinergia de experiencias que han tenido los pequeños productores por ejemplo el rescatar estas buenas prácticas que ancestralmente se hacían y por qué no llevarlas a un nivel un poco más evolutivo para que sean traslapadas también a grandes extensiones por qué no hacerlo y bueno la tarea pendiente como naciones yo creo que es alcanzar fuentes de financiamiento para aplicar todas estas políticas que ya están escritas hace mucho tiempo atrás y que sin duda hace falta recursos para implementarlas Jorge bien recalcando un poco lo que decía Jorge bueno considerando la creyente incidencia de los desastres pérdida daño en agricultura considerando la creciente pérdida económica que tenemos con todo esto no obstante todos los esfuerzos realizados pienso que los retos sean altos sean importantes ¿verdad? entonces bueno ya como mencionó Jorge antes al final es de un lado implementar del otro lado escalar políticas programas planes prácticas ¿no? y cuando hablo de práctica más allá de las prácticas agrícolas importantísimas o sea también a toda aquella práctica que van un poco más allá de la agricultura hacia la organización emprenditorial también para poder llegar después al mercado llegar al crédito llegar al conocimiento ¿no? y todo esto poderlo poderlo enmarcar en este aspecto entonces pienso que estamos bastante en línea muchas gracias Marco Luis yo creo que tenemos que hablar un poco más de camino los diálogos intersectoriales foco las fortalezas de cada uno y la debilidad de cada uno nosotros intentamos hoy trabajar con los pequeños de Amazonía pero los medios y grandes de Cerrado de Brasil para que se pueda tener una una junción con conquistas victorias de poco para un momento de que busque la sostenibilidad con muchas miradas entonces tenemos que hablar de conocimiento tenemos que hablar de incentivos pero con una política diferenciada con equidad tenemos que hablar de normativas como tú hablaste si quieres poner un producto indígena en la comida de las escuelas no se puede tener una emergencia sanitaria como tenemos en Brasil para este caso tenemos que hablar de tecnología con la troca de saberes los conocimientos tradicionales pero también con investigación profunda de que el profesor Ernesto estaba hablando de entender la consecuencia de lo que nosotros hacemos y también hacer una traducción porque lo que llevamos a los productores muchas veces son imposibles para nosotros entender y cómo vamos a llevar como un esfuerzo muy grande y por fin hablar un poco de mercado yo creo que como Tania habló como George habló un poquito tenemos que mirar el mercado como una forma de cambiar las cosas y es posible hay muchas certificaciones hay muchos mercados muy especiales los grandes centros no solo en Brasil pero hay personas que quieren productos diferenciados pero tenemos que hacer que las personas conozcan lo que está detrás de los alimentos muchas veces tenemos el azaí de producción de monoactividad pero también tenemos el azaí de una comunidad indígena del norte de Pará que es un estado brasileño entonces hay una conexión de muchos caminos creo que hay muchos buenos ejemplos muchas buenas cosas que están haciendo pero la integración de todo eso dependiendo de un maestro un coordenador de todo y no sé hoy no sé si es el tercero que tiene que hacer el gobierno la cooperación yo soy muy optimista pero un momento de una mirada un poco más abajo muchas gracias finalmente Jesús que alcances nos puede dar bueno yo simplemente quería como resumir con unos puntos que he estado como identificando ya mis colegas mencionaron varios solamente mencionaré los que son diferentes creo que de nuevo hay que hay que avanzar en la implementación de la legislación vigente en este caso en Guatemala pero creo que es un problema que tenemos varios de los países de Latinoamérica también quiero resaltar que se deben fortalecer los mecanismos de seguimiento y medición como lo mencioné hace un momento es importante poder seguir monitoreando y sabiendo qué es lo que está pasando y dónde está sucediendo otro aspecto que yo veo es que hay que seguir generando estrategias para una mayor articulación interinstitucional no sólo a nivel de gobierno sino a nivel de todos los sectores que estamos participando del sector agroalimentario muy muy importante mejorar y fortalecer las capacidades en los distintos niveles desde el nivel de agricultor a nivel de técnicos a nivel incluso de tomadores de decisiones porque todavía hay muchos aspectos en los que se puede fortalecer y además hay mucha investigación que también va saliendo y que va generando nuevo conocimiento para fortalecer considero también que en el caso específico de Guatemala y otros países de la región que lo han implementado es necesario fortalecer el enfoque de las mesas técnicas agroclimáticas también que creo que ha sido muy bueno y muy importante para poder tener una base sobre la cual tomar decisiones que muchas veces en el sector no se tiene o no se tenía también es importante trabajar en la generación de información que permita liberar fondos que ya existen hoy en día pero que no llegan los agricultores para poder hacer los cambios pues por todos los problemas que todos sabemos que no tienen respaldos económicos titulación de tierras hay que ver que otro tipo de mecanismos financieros se pueden hacer para poder liberar esos recursos y que puedan implementar y finalmente pienso que hay que hacer un esfuerzo todavía muy grande a pesar de que llevamos un tiempo todos los que trabajamos en proyectos poniendo el tema de género en la mesa creo que hay que hacer más esfuerzos todavía en trabajar en el enfoque de género no solamente porque es un tema bastante relevante para las mujeres sino que además hay bases científicas que nos demuestran que si las mujeres son las que toman el liderazgo en muchos aspectos en el tema climático los cambios se pueden dar más rápido en general sería eso muchas gracias muchas gracias Jorge, Marco, Luis, Jesús ha sido importante lo que nos han compartido de esta manera cerramos el primer diálogo y bueno nos quedamos quizá con los retos que nos han planteado poder seguir generando evidencias para poner en la mesa estos problemas trabajar en diversas escalas y con un enfoque territorial generar incentivos hacer que la tecnología esté al servicio de la población y poder seguir generando legislación que se ponga en práctica y en beneficio de las poblaciones con las que venimos interviniendo pues muchas gracias a la mesa y muchas gracias a todos muchas gracias stefi, jorge, luis, jesús, marco bueno ahora tenemos vamos con un poco de retraso pero tenemos 20 minutos hasta las 12 y cuarto para una pausa para el café y vamos a tomar una foto aquí abajo bajando las escaleras en este primer patio una foto de todo el grupo y después seguiremos con el segundo diálogo gracias a todos espero que hayan podido dialogar en el café y vamos a continuar con el segundo diálogo y en este caso vamos a tratar el sistema agroalimentario la economía circular el reto de la sostenibilidad entonces voy a dejar en manos de Álvaro Sehuel que es comunicador es de la asociación de periodistas agroalimentarios de Chile ingeniero agrónomo el que modere esta mesa y que llame ya a los invitados muchas gracias ahí sí bueno muchas gracias Carlos por la presentación y bueno agradezco también a la agencia española por habernos invitado a este interesante conversatorio a esta interesante instancia de diálogo para los periodistas sobre todo y comunicadores yo no soy periodista pero sí comunicador el diálogo es muy importante es muy importante porque acerca mucho los intereses y acerca mucho por sobre todo los propósitos de las personas y es muy importante que podamos a través de la comunicación a través del diálogo llegar a conmover muchos corazones de la gente que trabaja en los sectores agrícolas para que podamos hacer esta transición esta transición hacia la agricultura sostenible que todos queremos y necesitamos quiero dar la bienvenida a este conversatorio sobre economía circular y sustentabilidad en un mundo donde los recursos naturales son cada vez más escasos y limitados los desafíos ambientales son cada vez más apremiantes y es imperativo repensar nuestros modelos económicos y adoptar unos enfoques más sostenibles el 15 de noviembre del año 2022 se confirmó se confirmó la cifra de que ya sumó más de 8 mil millones de personas de acuerdo al informe de perspectiva de población mundial de la ONU y se espera que seamos 10 mil de aquí al 2050 eso significa que vamos a tener que necesitar muchos más alimentos más del 50% más de la producción que tenemos ahora con menos agua menos suelo menos agricultores y por supuesto con un cambio climático que afecta directamente a la agricultura la economía circular surge como una de las tantas técnicas que aquí hemos ya conversado una respuesta innovadora y transformadora para abordar los desafíos actuales se trata de un concepto que busca romper con el paradigma lineal de usar y desechar para dar paso a un sistema en el que los productos las materialidades los recursos se mantienen durante el tiempo en lugar de seguir produciendo y consumiendo de manera desenfrenada la economía circular se centra en la reducción reciclaje y regeneración de los recursos existentes de esta manera busca por supuesto minimizar el consumo de los recursos y aquí me quiero detener en un tema en esta dinámica que busca hacer convivir a los sistemas urbanos con los rurales hoy día tenemos un problema en gran parte de la zona latinoamericana y el Caribe que es el tema de la basura que por lo general va a dar a rellenos sanitarios que están en zonas rurales acentuando aún más la desigualdad en este tipo de zonas en donde la zona rural envía alimentos a la ciudad y la ciudad devuelve basura a zonas rurales con todos los problemas que conllevan estas soluciones a la basura tan antiguas como es el relleno sanitario que tiene que ver con el tema de plagas olores imagínense ustedes hacer agricultura acerca de un relleno sanitario lo que significa ¿no? entonces bueno espero que este evento sea inspirador y motivador para todos nosotros ya que cada uno de nosotros puede desempeñar un papel fundamental en la transición hacia una economía circular y sostenible quiero que también nos vayamos con ese mensaje que cada uno de nosotros sea una caja de resonancia para poder motivar a nuestro círculo y a las demás personas que interactúan con nosotros para que podamos avanzar hacia esta economía circular es por eso que bueno este conversatorio para fomentar el diálogo y la transferencia de información es que quiero presentarles a los panelistas que nos van a acompañar el día de hoy entonces quiero hacer pasar al escenario a Lucrecia Rodríguez secretaria ejecutiva del consejo agropecuario centroamericano Lucía por favor adelante también quiero invitar a Danilo Salerno director regional de cooperativas de las Américas de Costa Rica Danilo por favor adelante quiero invitar a Carlos González Esquivel del laboratorio de agroecología del instituto de investigaciones en ecosistemas y sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México adelante Carlos por favor y también quiero invitar a Marco Gerardo Heredia de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo de Ecuador adelante Marco y también a Juan Felipe Núñez de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología de México ¿está Juan Felipe por ahí? ahí viene muy bien vamos a tomar ubicación entonces para iniciar este conversatorio muchas gracias muy bien bueno economía circular y el reto de la sostenibilidad son temas que en muchos de los puntos se cruzan pero también es importante poder tener un diagnóstico desde cada una de sus situaciones sobre cómo estos sobre cómo estos conceptos se integran a una agricultura más sostenible desde el punto de vista de la academia Carlos quiero partir contigo para que nos comentes cómo están trabajando el integrar la economía circular a los agrosistemas agroecológicos bueno primero agradecer a la cooperación española la invitación yo me quisiera enfocar más perdón me voy a adelantar un poco al orden de las preguntas a experiencias de sustentabilidad quisiera comentar una experiencia en la que tuve la que pude participar aquí en Guatemala un proyecto que ejecutó CIMIT con financiamiento de USAID en el altiplano occidental de Guatemala ya se publicaron los resultados hace tres años y básicamente lo que hicimos fue usar el marco Mesmis ya lo mencionó Ernesto hace un rato hemos trabajado mucho con el marco de indicadores de sustentabilidad con familias campesinas que habían tenido apoyos proyectos de diferentes fundaciones ustedes saben que aquí está la cooperación japonesa la cooperación noruega mismo USAID lo que pudimos observar es que comunidades que tenían apoyo para la transición agroecológica de largo plazo es decir tomamos en cuenta agricultores que llevaban más de 10 años aplicando prácticas agroecológicas en comparación con los que llevaban menos de 3 años y si logramos podemos ver indicadores más favorables concretamente rendimientos de cultivos básicos de maíz de frijol seguridad alimentaria aumentada menor dependencia de insumos externos menores pérdidas por plagas o enfermedades y las estrategias más exitosas y quiero hacer mucho énfasis en esto las estrategias más exitosas para estas comunidades en primer lugar fueron el manejo agroecológico de suelos la integración de la ganadería del uso de compostas abonos verdes cultivos de cobertura ¿cómo se llama? la diversificación es otra estrategia que también hemos visto ¿no? tenemos documentados más de 100 casos de estudio donde se ha aplicado el mes y en la mayoría de los casos tanto el manejo integrado de suelos como la diversificación no solamente de especies o de variedades también de otras actividades productivas incluyendo actividades no agropecuarias es lo que le ha lo que aumenta el nivel de sustentabilidad de estas fincas ya que uno de los temas es el tema de la seguridad alimentaria quiero poner un ejemplo en los cuchumatanes donde la seguridad alimentaria medida en el número de meses en que las familias tienen maíz disponible aumentó vamos a poner un ejemplo de tres meses al año ¿no? en que tenían suficiente maíz y por lo tanto el resto del año tenían que comprar aumenta a cinco meses al año y ustedes pueden decir bueno pues eso no es suficiente ¿no? en los otros siete meses del año las familias tienen que seguir comprando maíz los hombres tienen que emplearse fuera de la finca para obtener otros ingresos aquí hay un tema de propiedad de la tierra hay un tema de reforma agraria en el altiplano occidental las familias tienen a veces tienen menos de mil metros cuadrados familias de siete integrantes es imposible ni con agroecología ni con agricultura convencional ni con transgénicos ni con lo que ustedes quieran vamos a lograr completa seguridad alimentaria y luego vamos a la parte de la costa y vemos estas grandes fincas ¿no? bananeras ganaderas cañeras con cientos de hectáreas ¿no? entonces es ahí hay un tema de política pública ya se discutió en la mesa anterior y ahí hay un un pues un un aspecto que se debe trabajar mucho ¿no? actualmente tenemos colaboración ¿no? como otra experiencia exitosa con el gobierno del estado de Michoacán que es donde yo vivo y se está impulsando un programa que se llama AgroSano un programa de transición agroecológica la UNAM está capacitando a los técnicos agropecuarios de los diferentes municipios en temas de igual de manejo integrado de plagas de manejo agroecológico de suelos de integración de cultivos con ganadería y ahora el gobierno está implementando algunas biofábricas plantas para la producción de microorganismos benéficos nosotros trabajamos mucho en temas de biofertilizantes y agentes de control biológico y la idea es que las en cada región los propios agricultores produzcan sus propios bioinsumos y otro componente de este programa AgroSano pues son los pequeños mercados los mercados locales mercados agroecológicos de productores eso lo hemos aumentando la economía local el productor puede poner su mejor esfuerzo las mejores prácticas y cuando llega al mercado pues se encuentra con los intermediarios con los coyotes como les llamamos en México y todo el esfuerzo se viene abajo otro tema importante de política pública aparte de eliminar el intermediarismo y el acaparamiento tiene que ver con legislación en términos de pesticidas altamente tóxicos nosotros tenemos en México que se han prohibido numerosos pesticidas altamente tóxicos y sin embargo se siguen comercializando hay mercado negro de este tipo de pesticidas está la ley pero falta la aplicación de estas reglas y oye Carlos por ejemplo ¿cómo se puede dar cuenta el consumidor que está consumiendo un producto que tiene trazas de pesticidas prohibidas? el consumidor no lo sabe tenemos ahora un proyecto con horticultores en el periurbano de Morelia que es donde yo vivo y los mismos horticultores nos dicen bueno yo no me como lo que produzco porque yo sé lo que le estoy poniendo tenemos muchos consumidores que desean adquirir productos agroecológicos pero no saben en dónde y los productores que quieren cambiar y que quieren hacer la transición agroecológica pues tampoco tienen los los canales de comercialización yo creo que es un tema en el que hay que trabajar para poder conectar ambos sectores idealmente con un mínimo intermediarismo sí claro en donde se pierde la trazabilidad de dónde viene el producto quién lo produjo en qué condiciones muy interesante Lucrecia ahora quiero que desde el consejo agropecuario centroamericano nos comente cuáles han sido las experiencias que están teniendo ustedes en la incorporación de economía circular a la agricultura sostenible bueno gracias tal vez me voy a referir a estrategias políticas y planes que tenemos para los ocho países que integran el consejo agropecuario centroamericano la SECAC y el CAC formamos parte del sistema de integración económica entonces un poco la referencia es porque hay que verlo en su justa dimensión el trabajo de desarrollo es un trabajo de multiactor somos varios los que debemos de participar dentro de la parte de este proceso y un poco la tarea que nos hemos dado es cómo vamos a vincular aquellos actores que van a generar valor a ese proceso economía circular o la parte de bioeconomía creemos que es una de las estrategias que puede abarcar a pequeños productores pequeños medianos productores la complejidad que tiene la región centroamericana y república dominicana es que son muchos pequeños productores entonces hay una dispersión dentro de la parte de un mercado de exportación mediano grande hacia la parte de lo que son pequeños productores donde lo que se necesita es trabajar un esfuerzo más articulado y como es tan disperso y es el más y aún con todo eso estamos produciendo el 48% de producción de alimentos a nivel de la región hay un mercado que no debemos perder porque es parte del sustento que le está dando a la región entonces yéndonos hacia abajo en la parte de empezar a identificar estrategias para estos pequeños medianos productores es cómo le llego al segmento de los micro pequeños y medianos productores que tienen que ser abordajes diferentes porque son diferentes problemáticas la que tienen entonces y lo que nos hemos encontrado en este proceso es que hay muchos esfuerzos pero todos están dispersos entonces dentro de la parte de ese trabajo y por eso es que lo estamos viendo desde ese tema de desarrollo es como agricultura la responsabilidad de dos líneas priorizadas producción y acceso y dentro de la parte del acceso es bajo la premisa que tenemos que generar desarrollo económico o por lo menos una alternativa a estos productores o produce su propio alimento y vende un poquito de excedente o produce y lo vende todo pero tiene recursos para comprar sus propios alimentos por ejemplo digamos partiendo un poco desde la parte económica pero con la premisa de que el esquema de desarrollo es de varios actores se ha estado trabajando con la secretaría de los ministerios de salud porque hay una atención primaria que hacer en territorios y se está trabajando con el instituto de nutrición porque ya tienen digamos desarrollados la lista de alimentos desde la producción con temas de nutrición y se está priorizando en temas de semillas mejoradas y semillas comerciales para seguir digamos como la parte de su reserva alimentaria pero se produce cinco quintales de maíz y frijol se guarda dos y vende tres pero ya tiene justamente su alimento no sólo para tres meses sino que lo debe tener para el año entonces toda la parte de esa línea de estrategia lo hacemos desde lo regional para que los países lo puedan aprovechar con esa conciencia de que no somos los únicos y fortaleciendo a cada una en la parte del proceso como agricultura pues somos los rectores así que digamos creemos que el sector privado es un actor clave se necesita mapear y necesitamos encontrar aquellas estrategias que nos empiecen a cerrar brechas ellos ya tienen mercado entonces es primero protegerlo porque agricultura sigue siendo un pilar de desarrollo económico de nuestros países así que hay que cuidarlo y hay que fortalecerlo pero mientras tanto es como estamos fortaleciendo y encontrando diferentes estrategias para producción local y cadenas de valor regional y los regionales Centroamérica y República Dominicana entonces creo que por ahí es digamos donde lo estamos trabajando y bioeconomía y economía circular es una a la que le estamos apostando para ese grupo de pequeños porque seguimos teniendo la problemática en la parte hacia transición verde que no hay todavía programas y proyectos de escalabilidad una la otra es todavía no existe documentación de efectividad de un producto bioeconómico hacia la parte de una fertilización tradicional si hay esfuerzos pero no hay resultados de calidad de producto y tampoco hay estudios de escalabilidad entonces lo que perseguimos es involucrar a la academia para hacer todo ese círculo virtuoso de desarrollo justamente Lucrecia te iba a comentar lo mismo porque hay gente de la academia acá que me imagino que están aidos de poder quizás ayudar en el tema de los estudios pero nombraste un tema que es el tema económico también si bien sabemos que estos los objetivos de desarrollo sostenible tienen también como base estos tres pilares que es el social el ambiental pero también el económico para que pueda ser sostenible Danilo desde el punto de vista de las cooperativas ¿cómo han tenido alguna experiencia en donde la incorporación de prácticas más sostenibles haya ayudado de forma económica a los agricultores? Sí y sí y no en el sentido que estamos trabajando para visibilizar todo el aporte que la economía cooperativa la economía asociativa la economía social solidaria puede estar desempeñando pero que puede fortalecer para aportar a relanzar la agenda 2030 para el desarrollo sostenible los conceptos que se estaban mencionando de enfoque territorial de cadenas de valor que sean pensada y estructurada a partir también del aporte de las políticas públicas de manera circular y no más linear para tener un tipo de producción y de consumo más sostenible pero con una transformación de valor para que la riqueza se quede en el terreno donde se genera ese valor y no seguir exportando a otros mercados y abasteciendo otros mercados somos esta región una de los principales productores y exportadores de alimentos pero de commodities la creación la creación de valor y el valor que se queda en el territorio para generar estos procesos virtuosos puede ser mejorado a partir de estas alianzas que nos convoca aquí hoy y de pensar ya te doy un otro concepto y de pensar la sostenibilidad y los sistemas alimentarios de manera sostenible como todo un conjunto para aportar y de mirar con el medio ambiente hoy es el día internacional del medio ambiente y si nosotros a partir del conocimiento de los pueblos indígenas y de todos los actores que conformamos esta alianza para los objetivos de desarrollo sostenible no relacionamos las políticas alimentarias y de producción y consumo con donde vivimos y con los territorios estamos perdiendo más una ocasión para poder avanzar en esta agenda tan importante Danilo tocaste un tema muy importante que tiene que ver con el tema de los commodities bueno ¿hay espacio para poder apartar por decirlo así la producción agrícola desde el commodity incorporando indicadores de sustentabilidad por ejemplo daría lo mismo comerse una manzana con X huella hídrica o X huella de carbono versus otra manzana que tiene mayor gasto hídrico o mayor gasto de carbono? ¿hay espacio en Latinoamérica para quizás certificar nuestros productos y separarnos del commodity agregando ese valor? creo que sí y siempre pensando fuera de la caja como se puede decir un tema a ser incorporado en la generación de valor para los ODS y a partir de los principios y valores no somos todas las empresas todo el sector privado toda la sociedad civil iguales claro cada uno puede aportar bajo esta lógica de biodiversidad empresarial o biodiversidad de actores para desarrollo sostenible pero si seguimos o sea tenemos que destacar y acá gracias por la pregunta que aquellos tipos de empresas cooperativas o de la economía social solidaria que se basan en las personas que se instalan en los territorios que producen riqueza que producen acceso al crédito y que retornan esto al mismo territorio tienen y se basan en principios y valores entonces empezar a medir estos principios y valores y hacerlo como ha hecho el consejo me parece del agropecuario del sur donde instó de referirse en el complejo de la agenda 2030 a principios y valores éticos de producción es extremadamente importante y ahí puede hacer la diferencia con el mercado de las commodities y con el diálogo multiactores que estamos aquí propiciando creo desde mi punto de vista muchas gracias danilo perdón marco marco hoy quiero que nos comentes marco cuáles son las principales líneas de investigación que están teniendo en la universidad técnica estatal de que debo en ecuador relativas a la sostenibilidad y la economía circular en la agricultura perfecto muchísimas gracias gracias por la invitación desde la universidad estamos impulsando una articulación con las funciones sustantivas que tiene la universidad la docencia investigación y vinculación dentro de ello creo que es merecedor indicar que la posición geográfica de la universidad es enriquecedora está al sur de la región del chocó una región bastante deforestada entonces nosotros venimos impulsando un trabajo multicriterio sobre la evaluación de la sostenibilidad pero no sólo en las tres dimensiones que es lo interesante que mencionaste la ambiental económica y social nosotros le pusimos otro componente de gobernanza del sistema productivo salud nutrición como tal y está basado en la metodología del FAO como tal ya lo decía el profesor Méndez que no sólo es el hecho de evaluación de la sostenibilidad como tal sino es buscar sinergias y compensaciones con la teoría de capitales con los activos económicos activos sociales activos humanos y cuál es la sinergia con cada uno de esos indicadores áreas prioritarias nosotros tenemos Galápagos estamos haciendo un pilotaje de mirar cómo están los problemas agrícolas como tal el camino qué orientación están tomando los sistemas productivos a sistemas más agroecológicos hay una problemática ahí que se está incentivando al establecimiento de invernaderos no sé qué tan sostenible realmente eso es un ecosistema tan natural y rico en especies endémicas otro espacio donde estamos explorando es una iniciativa que inició hace dos, tres años que es las cuencas sagradas son 35 millones de hectáreas donde estamos liderando un proyecto estamos evaluando cómo avanza la frontera agrícola y a partir de ello identificamos cuáles serían los puntos de insostenibilidad posteriormente a ello lo que queremos hacer es un cruce con los medios de vida de las personas recordando que la Amazonía ecuatoriana tiene 13 grupos étnicos como tal y tenemos la región del Chocó que también estamos haciendo trabajos de seguridad alimentaria que promuevan justamente la sostenibilidad y el buen vivir dentro de ello creo que eso es una de las más importantes se articula mucho con pequeños agricultores que no tienen acceso a la capacidad asociativa agricultores que tienen también acceso a la capacidad asociativa pero yo creo que como actor dentro del país la Universidad de Quevedo estamos haciendo bastantes esfuerzos es así que estamos impulsando la formación de un instituto agroecología seguridad alimentaria pero ahí estamos en debate académico ponerle como eje transversal los teorías de capital los medios de vida gracias manteniéndonos también en el ámbito de la investigación quiero preguntarle a Juan Felipe sobre qué resultados últimos resultados han tenido sobre algunas investigaciones que han tenido la sociedad agroecológica de México si que han tenido también algunos resultados de de la incorporación de algunos estudios en la producción y qué ejemplos exitosos han tenido si que tal muchas gracias buenas tardes este antes de responderte déjame agradecerle a las autoridades de la ESI por la organización del evento por su tiempo a ustedes por su paciencia a la SOCLA por la invitación que hicieron este socio mira de acuerdo a las investigaciones que estamos realizando todas se enfocan alrededor de una pregunta un poco ingenua pero ambiciosa en este momento cómo se está construyendo la agroecología en América Latina y esto nos ha llevado a tratar de entender la construcción de la agroecología desde el punto de vista de sus actoras y actores institucionales y hemos encontrado que efectivamente la agenda mundial de agroecología que estableció FAO generó un rizoma social tan complejo de actoras y actores institucionales públicos privados organizaciones civiles que genera todo un panorama sumamente complejo y estructurado de estrategias de desarrollo rural y agroecología pero también de nuevas problemáticas y nuevos retos por ejemplo la agroecología de Argentina es muy diferente a la agroecología de Bolivia o de México y la SOCLA creo que nos ha puesto frente a un panorama bastante interesante porque no hay incluso un territorio como México focalizado ahí en el norte es un territorio sumamente inmenso como cualquier territorio latinoamericano entonces la gran cantidad de experiencias que existen en campo si bien son totalmente inabarcables en un solo vistazo creo que todas ellas confluyen en dos grandes áreas en el área de productividad y en el área del modelo agropedagógico por ejemplo en el área productivo sabemos que cualquier parcela que tiene un manejo agroecológico con agricultura campesina tradicional es mucho más promisorio en términos productivos que una parcela con un manejo agroindustrial esta última tiene un rendimiento espectacular pero ya sabemos que en el mediano y corto plazo afecta irreversiblemente los recursos naturales con los que interactúa por el contrario una parcela con un manejo tradicional si bien no tiene un rendimiento espectacular a mediano y largo plazo el impacto con los recursos naturales con que interactúa es menor sin embargo uno de los grandes dilemas que estamos observando es que la agroecología a pesar de que se está trabajando a nivel de los territorios de las regiones y comunidades aún no logra construir o ofrecer una estrategia de producción que cubra las demandas de los grandes centros urbanos decías ocho mil millones de personas sin embargo no es la obligación de la agroecología hacerlo pero esto nos lleva ante un grave dilema ¿qué es lo que tenemos que hacer? agroecologizar a la industria agroindustria o industrializar a la agroecología y esto nos coloca frente a dos dilemas bien interesantes si bien si bien la agroindustria tiene que incorporar forzosamente y necesariamente criterios agroecológicos y realizar un proceso de reconversión sistémica en el caso de la segunda pregunta de industrializar a la agroecología eso nos genera otra problemática me acuerdo mucho me viene a la mente la experiencia de la agricultura orgánica que colapsó su propio concepto filosófico en áreas de responder a la demanda de alimento de las sociedades terminó incorporando agroquímicos terminó volviéndose o convirtiéndose en una cadena productiva convencional perdón me ibas a preguntar algo no nada más que agregar ese ejemplo que en Chile fue muy muy disculpen quiero un poco romper la dinámica de la que veníamos porque para fomentar el diálogo y tener estos espacios quiero que quizás si alguien más quiere agregar nos sintamos en la libertad y en Chile hace unos años atrás fue una experiencia muy cercana porque yo pertenecía a un grupo de agricultores que partimos hace 10 años 20 agricultores al alero de una cooperativa transformándonos de convencional a orgánico y hoy día de los 20 agricultores solamente quedamos dos produciendo agricultura orgánica el resto no fue sostenible poder incorporar la agricultura orgánica porque no pudieron certificarse porque no pudieron esperar los 3 años porque otros hicieron sustitución de insumos no crearon sus insumos como bien lo comentaba Carlos entonces claro y costos de producción que también se tienen que prorratear a la producción que también disminuye en algunos casos cuando se se transforma la agricultura de la convencional a la orgánica no sé no sé si tiene algo que aportar me parece que puso el tema de lo que debiera hacerse en la parte de discusión y una problemática que hemos tenido a nivel del equipo es justamente la responsabilidad desde los ministerios de agricultura de recomendar hablando del tema de bioinsumos a los productores un cambio si no tenemos un estudio de control de calidad de impacto pero además que no hay volumen y estábamos viendo la producción de bocachi por ejemplo en una cooperativa en Honduras nueva productiva de café ellos podrían ser proveedores pero no la consistencia de la calidad del producto no les dan para certificarse y hacerlo comercial entonces todavía tenemos como mucho trabajo y ordenamiento e identificar toda la parte de ese proceso para que siga y el tema de los costos de producción la problemática de la producción orgánica se te vuelve cara por el tema de la certificación y entonces se vuelve en mercado un nicho un specialty entonces hay oportunidades de hacer aperturas de mercado y salir de lo convencional probablemente sí pero en nichos muy pequeños que al final no impactan en el economía sí quiero quizás es un mito eso de que quizás porque en el tema orgánico tú dejas de ocupar pesticidas y la idea es justamente tratar de que el mismo agricultor sea autosuficiente y cree sus propios insumos por decirlo así ¿crees que quizás pueda haber espacio y también para poder incorporar circularidad a la agricultura calor claro pero tampoco también hay un tema de especialización ¿no? algunos de estos agricultores pueden especializarse en la producción de bioinsumos otros especializarán en la parte de la transformación del etiquetado de la comercialización no necesariamente cada familia o cada finca tendrá que hacer todo por ejemplo en esto de los agentes de control biológico si es un tema de escala el gobierno de Michoacán decía pues vamos a hacer 113 biofábricas para los 113 municipios no mejor hagamos 5 por regiones ¿no? es mucho más efectivo ¿no? a poner a cada quien a tener su autoclave y su incubadora y todos los equipos ¿no? ¿la cooperativa podría ser una solución? o sea no quiero canalizar pero es obvio o sea por eso que nosotros desde Cooperativa de las Américas que hoy representamos a 94 organizaciones de 24 países de la región insistimos en eso o sea la integración no es que todas las cooperativas se deben especializar y cumplir con toda con toda la cadena inclusive las cooperativas la invitamos a que se asocien en estructura de segundo y tercer piso porque la parte productiva es importante pero capaz que los servicios o otros tipos de dimensiones de economía de escala la puede hacer otro tipo de estructura de segundo o tercer piso yo soy italiano y tengo bien claro y visible frente a mí la experiencia de grandes cooperativas o consorcios en mi país que solamente hacen una cosa un servicio para miles de cooperativas que producen y tal vez el consorcio hace solamente la parte de envase por ejemplo se especializa en una sola cosa o la certificación un cierto tipo de certificación o la parte de estudios relacionado con con la academia entonces aprovechar las economías de escalas pues obviamente Lucrecia gracias es importantísimo y eso es uno de los grandes desafíos Danilo sí sí 30 segundos porque el hecho del tema de bioeconomía para ese micro y pequeño que no está organizado es una solución y va amarrado a una transferencia de tecnología de buenas prácticas entonces ahí ya viene cómo le estás enseñando a producir bien y que sea para su propio consumo entonces también es parte del proceso solo es empezar a segmentar hasta dónde ese pequeño llega gracias Marco Creo que estamos todos de acuerdo aquí la complejidad de la agroecología la seguridad alimentaria como tal pero considero que es importante también no olvidar el tema cultural el cambio de mentalidad de las personas en general me atrevo a decir como tal cuento una experiencia que acabamos de hacer una pequeña investigación no tan pequeña con cacauteros de producción de cacao orgánico inorgánico CSN51 y nacional una cosa interesante salió es que justamente los conocimientos ancestrales se perdieron definitivamente o sea en lugar es fantástico un poco para la autorreflexión y autocrítica es fantástico porque venden el cacao en grano exportan y todo y no producen un cacao artesanal en sus hogares sino compran X producto que es cualquier cosa menos chocolate entonces creo que hay que replantearse también el tema hacer unas sinergias entre áreas agricultura antropología sociología donde nos permita pensar de manera transversal viste un tema viste en el clavo en un tema para preguntarle a Danilo que es el tema cultural en Chile la proliferación de las cooperativas ha costado ha sido difícil que se formen cooperativas y las que se forman al 1, 2, 3 años fracasan ¿cuál crees tú Danilo que desde el punto de vista cultural nos faltaría para poder hacer que este modelo de cooperativismo pudiera ser exitoso? Disculpa por la pregunta pero no lo que decía antes el tema de la integración asociarse a organizaciones de segundo y tercer piso las uniones las federaciones los gremios nacionales que hacen otro tipo desempeñar otro tipo de funciones que no la parte productiva pero sobre todo a través de la representación y en diálogo con los actores públicos o los organismos intergubernamentales crean este tipo de herramientas que no son solamente herramientas como las políticas públicas que se mencionaba antes con Molina sino también estos cambios culturales el tema las leyes nacionales de compra de alimentos o sea privilegiar o privilegiar no porque tenemos que estar en la concurrencia diría la Unión Europea digamos tener un enfoque sobre los pequeños productores las cooperativas los productores de las cooperativas o como hace el programa mundial de alimentos tener unas compras condicionales para que se cumplan requisitos no solamente técnicos sino también éticos yo creo que es un camino muy importante pero repito la política pública y el contexto debe favorecer este cambio cultural que está mencionando es muy importante el rol del consumidor como el rol del consumidor como transformador de este tipo de políticas muchas gracias bueno y quiero tocar el último tema nada más que con el fin de seguir con la tradición de terminar tarde los seminarios para poder hablar sobre sobre un tema que en algunos casos tiene que ver y trasciende mucho con algunas cosas con mucho de lo de lo de lo ya expuesto en esto que tiene que ver con la digitalización les voy a leer un texto la digitalización en zonas rurales puede variar significativamente dependiendo del país y su nivel de desarrollo en algunos lugares especialmente en países desarrollados se han realizado esfuerzos para llevar la conectividad digital a las zonas rurales y reducir la brecha digital sin embargo en muchos países en desarrollo las zonas rurales aún enfrentan desafíos significativos en términos de acceso a la tecnología aquí por ejemplo van algunos aspectos claves relacionados con la digitalización en zonas rurales acceso a internet conectividad móvil alfabetización digital uso de la tecnología por ejemplo fuente de esta información que le acabo de leer chat GPT ¿qué me pueden comentar sobre la incorporación de la tecnología a una economía circular y a una agricultura más sostenible? creo que es fundamental el hablar de sistemas más sostenibles camino hacia la agroecología nosotros hace un año hicimos una investigación en los Andes aproximadamente como a los 3.200 metros de la producción ganadera salían puntajes de sostenibilidad interesantes bajos pero interesantes y justamente con lo que está trabajando la Universidad de Vermont nosotros hicimos unas correlaciones y detectamos que el capital físico en este punto sería la tecnología como tal el acceso al internet incide de manera directa hay una correlación directa con los bajos puntajes de sostenibilidad entonces la reflexión puede ser interesante es que si necesitamos un acercamiento de la tecnología independiente sea el cómo o el recurso del medio pero si el pequeño mediano y gran productor necesita acceso a la tecnología escuchamos a gracias Felipe me parece que la incorporación de las TIC es un elemento o un fenómeno que es inevitable hablábamos hace rato en el café que incluso en poblaciones del norte de África poblaciones sumamente marginadas han incorporado las TIC a su uso cotidiano en México por ejemplo en algunas regiones indígenas como en la región Mije una región sumamente inaccesible están utilizando las tecnologías para intercambiar información ¿sobre qué? sobre nuevos productos plagas tratamiento contra plagas etcétera etcétera el problema es que la incorporación de la inteligencia artificial mete un extrañamiento en la información porque la inteligencia artificial no tiene una personalidad construida históricamente está construida sobre la gran cantidad de información a la que tiene acceso en algún momento leí el artículo de un periodista de Wall Street Journal que invitaron un panel para hacer un análisis o interactuar con esta tecnología y se dio cuenta que en algún momento la tecnología si no podía responder concretamente comenzaba a adoptar un comportamiento de un adolescente berrinchudo en México llamamos berrinchudo y entonces la tecnología terminó tratando de convencer al periodista de que se tenía que divorciar porque su esposa ya no lo quería y es interesante eso porque de pronto todas esas advertencias que nos hacían nuestros padres cuando éramos niños o niño no haga eso etcétera etcétera implica una construcción histórica de ciertas áreas de emergencia o por donde no debemos andar y estas tecnologías no tienen ese proceso de desarrollo por ejemplo pero verlo en la interacción con comunidades indígenas es un fenómeno que se va a presentar inevitablemente tenemos que generar procesos de monitoreo al respecto me parece gracias gracias digamos si es una problemática realmente refiriéndome también a la región SICA pero digamos aquí la complejidad también es un tema de formación y educación porque los niveles de falta de educación en nuestros territorios se vuelve mucho más problemática esa es una la otra es sigue siendo un reto el tema de conectividad porque hace falta puede haber familias que hasta tienen dos y tres teléfonos pero para tener acceso a mensajitos tiene un costo entonces ya y sale de la bolsa del productor o del agricultor entonces también se vuelve problemática y también le voy a agregar una tercera un tercer problema y es que digamos con el uso de las TIC muchos apoyos de colaboración y muchas agencias de cooperación en el afán de facilitar procesos crean las aplicaciones entonces te encuentras dos y tres aplicaciones que se las dan al productor para la venta de productos para vincularlo a ventas alimentarias entonces también el productor se encuentra y aquí hay tres y ahora cuál uso ¿verdad? entonces también por eso es que desde el lado nuestro es una responsabilidad de cómo identificamos a esos socios para el desarrollo para ponernos de acuerdo nosotros y no llegar a causarle a los productores la disyuntiva de cuál utilizo necesitamos que lo utilice y que empiece a utilizar la parte de tecnología y lo aproveche pero donde menos ruido vaya claro y costos ojo que también costos también asociados a planes de internet o servicios de internet que en zonas rurales es el doble de caro y con la mitad de la calidad que se ofrece en las zonas urbanas también haciendo un poco de segregación antes de entrar al tema tecnológico la importancia de las escuelas de campo una metodología que se originó aquí en Centroamérica en Cuba mi colega Esperanza les puede hablar de cómo agricultores que llevan más años en las escuelas de campo tienen mejores indicadores de sustentabilidad que los que son de recién ingreso y no necesariamente implica la tecnología simplemente las reuniones mensuales entre grupos de agricultores que comparten experiencias dos de los programas emblemáticos del actual gobierno en México que es Sembrando Vida y Producción para el Bienestar Sembrando Vida tiene más que ver con especies frutales maderables producción para el bienestar tiene más que ver con cultivos básicos los dos incorporan el elemento de las escuelas de campo de estar ciertamente el técnico facilita la comunicación entre agricultores pero eventualmente pues ya son los propios agricultores quienes toman las riendas otro otro programa interesante del actual gobierno son las universidades del bienestar llevar la educación superior a comunidades rurales donde nunca había la oportunidad y claro con currícula con carreras que tienen que ver con el desarrollo sostenible con la agroecología con ecotecnologías y entonces son hijos de agricultores y ganaderos los que están accediendo a educación superior bien importante si no muy importante y que lo dejó muy en claro también en pandemia hoy día en pandemia los hijos de agricultores tuvieron que tomar clases online en donde muchas veces no tenían ni siquiera señal para poder acceder a la educación versus un niño que vive en la ciudad que si pudo recibir su clase regular danilo correcto estaba justamente refiriéndome a lo que dijiste o sea ok lindo bueno la tecnología pero el uso de la tecnología ojo porque sepa en su panorama 22 destacó de como aumentó la brecha de las desigualdades en la región en América debido a que todo lindo pero la tecnología ha demostrado que aquellos que no tienen esos accesos y ya eran pobres ahora son más pobres y se va a ver cuando empiezan a trabajar después de la secundaria después de cómo van a pagar especialmente los niños y niñas este gap esta suspensión digamos del acceso a la educación y del confinamiento a la dimensión digital entonces la tecnología bien nosotros tenemos lindos y importantes proyectos sobre la aplicación de las TIC a la transformación del modelo de producción en alianza con el ICA en Costa Rica hemos hecho un programa donde se ha identificado cooperativas o proveedores de servicios de TIC para transformación de cooperativas entonces en un emparejamiento entre varios para mejorar el acceso y la rentabilidad de la agricultura obviamente de manera sostenible con la FAO también estamos trabajando en esto y lo van a ver en unos pocos días en el lanzamiento de la ley modelo junto con FAO y con el Par Latino donde hay un tema específico sobre cooperación entre cooperativas y el uso de la tecnología que obviamente pueden ayudar a mejorar y a transformar los sistemas alimentarios en modelos sostenibles pero es clave la educación entonces ¿cómo usamos la tecnología? la FAO mismo nos ha presentado hace 15 días un informe de que basado en datos científicos de que si usamos la tecnología de la forma correcta se pudiera generar aumentar el PIB global de hasta un billón y llegar a tener casi equidad de género en generación de empleos para mujeres entonces bien la tecnología pero el uso de la tecnología y para reducir desigualdades o llenar brechas que hasta el momento se han ampliado es clave es fundamental y centrado en las personas eso es el mensaje mío Sí Juan Rápidamente me parece que todos estos temas confluyen en algo que había señalado el modelo agropedagógico uno de los grandes retos que se están viendo actualmente es cómo escalar la agroecología en todas sus vertientes en todos los niveles organizacionales y nuestro gran problema es ese porque si bien no se puede industrializar a la agroecología por los problemas que hemos visto creo que la respuesta es en la réplica constante de la experiencia agroecológica pero eso nos coloca ante un dilema sumamente importante si recordamos ese actor social llamado campesino y campesino en nuestra sociedad es el actor social más vilipendiado y olvidado de hecho ese es el sector primario pero se considera como una especie de sector terciario entonces tenemos un grave problema otro problema es que si recordamos el conocimiento campesino no es un insumo inmediato es un insumo que se transmite de forma intergeneracional por lo tanto la formación de una campesina o campesino dura alrededor de 12 o 15 años regularmente por lo tanto todo ese proceso de descampesinización o migración que hemos vivido por ejemplo en México implica un proceso de descampesinización que injustamente desde las ciencias sociales lo hemos calificado como la migración de mano de obra pero hay un problema no es eso solamente es la pérdida de un activo intelectual que en el corto y mediano plazo no sirve para qué para algo muy complejo como es la de producción de alimentos entonces si bien se ha dado un proceso inédito de emergencia de facultades carreras instituciones de agroecología por ejemplo en México me imagino también en Latinoamérica hay una pregunta que queda sobre la mesa que si bien todas estas unidades administrativas de educación de la agroecología pueden presentar alegremente el número de egresados como un indicador de agroecología este es solamente un indicador administrativo un indicador de agroecología realmente es cuántos de tus egresadas o egresados hacen agroecología además cuál es el impacto de tu centro educativo de investigación en las agroecologías locales y eso nos genera frente a un grave problema porque me parece que la producción de alimentos debe de ser una actividad o posee una responsabilidad cívica por lo tanto no debe de ser cargada sobre los hombros del sujeto que históricamente ha sido cargada de forma injusta de forma vilipendiada con la producción tenemos grandes núcleos urbanos es decir todas y todos los ciudadanos de áreas urbanas y rurales tenemos la responsabilidad de producir y más actualmente la pandemia nos enseñó todo eso se generaron una gran cantidad de experiencias productivas a nivel doméstico es decir eso nos pone frente a un tema bastante interesante si las tecnologías no sirven para escalar la agroecología o solamente son un instrumento o debemos regresar a la pregunta esencial ante campesinas y campesinas gracias nuevamente nada más como reflexión yo creo que el tema de las tecnologías es hay que tener cuidado también de hasta qué punto es bueno el acceso lo que decía uno de los panelistas es cómo se utiliza la tecnología el resultado que obtuvimos en una área muy sensible del Yasuní se llama Franja Diversidad y Vida con ESPI hicimos un curso estuvo Carlos también un curso chévere pero gracias digamos a ese proceso de aprendizaje que tuvimos allá nosotros identificamos que comunidades indígenas contactadas hace 50 años los wauranis han tenido mayor procesos de erosión cultural justamente por la tecnología entonces también es como bueno hasta qué punto deberían también las políticas dar acceso y cómo se utilizan como reflexión lo importante los fundamentos lo importante los fundamentos para poder aplicar todas estas prácticas muy bien creo que estamos bien con el tiempo Jesús así que vamos a terminar este conversatorio sacamos varias conclusiones la sumatoria de los tres pilares que nos comentaba Marco aparte del social el ambiental el económico la gobernanza y la salud la escalabilidad de la agroecología y también el tema del apoyo y el acompañamiento de las comunidades agrícolas con las dos sociedades así que muchas gracias por su tiempo muchas gracias también por habernos permitido estar en este espacio tan importante enriquecedor de transferir conocimiento y también muy enriquecedor también para poder tener conclusiones el día de mañana yo creo que vamos a sacar muchos insumos de lo que se habló acá el día de hoy los diferentes conversatorios para mañana poder ya poder integrarlo en en ámbitos más concisos y más los apuntes más concretos así que muchas gracias creo que vamos al almuerzo ahora así que muchas gracias buenas tardes vamos tomando asiento vamos a continuar con los diálogos hemos hecho un cambio y en vez de pausa para el café va a estar aquí fuera en el en el en el pasillo en el claustro el café para que el que quiera tomarlo pues lo tenga a mano intentaremos cumplir los tiempos porque luego en principio a las cinco y cuarto tendríamos el el transporte al al hotel y bueno recordar también aunque lo recordaré luego que mañana saldríamos a la misma hora del hotel para venir aquí entonces bueno sin más voy a presentar este diálogo y voy a pedir también a los participantes que ya suban a la mesa que se titula la sociedad civil ante la seguridad alimentaria y nutricional lo va a moderar José María Medina que es responsable de gestión del conocimiento de la fundación en raíz a derechos y además es parte del observatorio del derecho a la alimentación en España muchas gracias por venir aquí esta tarde y participan en esta mesa bueno Jorge Iván Restrepo no está no ha podido venir por problemas de salud entonces participa Esperanza Arnés es profesora del centro de investigación de geografía ambiental de la UNAM en México Saida Tabora responsable de programas de Centroamérica de justicia alimentaria y Fabia Pereira Sama que es directora y fundadora de Matura de proyectos de innovación en la comunidad circular de Brasil y nada más bueno me parece que sobran unas horas gracias fenomenal pues muchísimas gracias por la introducción Carlos Gregorio un gusto poder compartir en esta tarde una reflexión desde la sociedad civil hasta ahora hemos venido hablando fundamentalmente de producción pero no podemos perder de vista que cuando hablamos de sistema alimentario estamos hablando de todos los actores todos los procesos todos los recursos que se ponen en movimiento en la producción transformación distribución comercialización consumo de alimentos y todos los impactos económicos ecológicos y sociales que eso genera por tanto no podemos perder de vista que además de todo lo que hay en el primer enlabón de la cadena en esa fase productiva de la que hemos hablado mucho esta mañana y podríamos haber hablado mucho más tenemos que mirar también al otro enlabón y de hecho en esta mesa la idea es tener un foco puesto desde otros actores de la cadena alimentaria y con una especial mirada desde el consumo porque si habéis leído el apartado que dedica la nota de concepto de este diálogo a esta mesa concretamente se está entendiendo la sociedad civil desde el punto de vista de personas individuales en su rol de consumidora yo personalmente discrepo del planteamiento pero por ser respetuoso a la dinámica prevista vamos a empezar por ahí aunque luego ampliaremos un poquito el foco entonces yo lo que voy a hacer si os parece bien voy a ir lanzando preguntas no a una persona concreta sino para que vayamos conversando sobre cada pregunta haremos al menos tres rondas y a ver si nos queda algo de tiempo para que también haya un poquito de interlocución con el resto de participantes entonces en una primera ronda yo lo que os diría desde vuestro punto de vista qué papel entendemos que jugamos las personas en nuestro rol de consumidora dentro del sistema agroalimentario y esta mañana ya se han apuntado algunos aspectos sobre lo que se esperaría de los consumidores y consumidoras desde un punto de vista de sostenibilidad qué papel jugamos nosotros ahí quien quiera empezar tranquilamente buenas tardes ¿se oye? sí bueno muchas gracias a la ECID por la invitación a quien ha podido crear este espacio de diálogo bueno la pregunta sobre qué rol juega la sociedad civil a mí sí me parece que el posicionamiento de que todos somos consumidores porque todos aquí comemos entonces todos tenemos un poder de decisión a la hora de elegir qué comemos cómo comemos cuándo lo comemos entonces bueno quizá todos podemos formar parte de esta sociedad civil quitarse a lo mejor el sombrero de funcionario público quitarse el sombrero de bueno político y puede formar parte de la sociedad civil siendo consumidor ¿no? la institucionalización de de esta de estos proyectos de agroecología de esta transformación del sistema agroalimentario creo que tiene que ser algo que que deba ir ¿no? hacia allá pero la sociedad civil como a nivel individual y también como organismos como academia como plataformas deben siempre acompañar estos procesos de institucionalización para que no se le olvide al estado cuál es la asignatura pendiente ¿no? o sea son sistemas también dinámicos y y los retos que podemos a lo mejor enfrentar hoy no tienen por qué ser los mismos que que enfrenten mañana o dentro de X años ¿no? entonces la sociedad civil siempre es como este acompañante este pepito grillo que siempre va a estarle diciendo a los entes más formales qué es lo que falta qué es lo que todavía pues está debilitado y bueno yo creo que luego a lo mejor hay tiempo para que me centre un poco en el caso mexicano que es de donde yo vengo y y ser un poco más concreta Gracias Esperanza Buenas tardes a todas y todos muchas gracias por tomar en cuenta la opinión colegiada y también personal que justicia alimentaria tiene respecto a los sistemas alimentarios respecto a la pregunta que hizo el señor facilitador pensamos que la sociedad civil el rol desde el punto de vista de los consumidores es el rol fundamental dentro del sistema alimentario ¿por qué razón? porque el consumidor es el que aporta la fuerza social para impulsar la transición de los sistemas alimentarios ¿verdad? desde el punto de vista de derechos humanos colectivos e individuales ¿por qué? porque nosotras las personas que somos todas dentro del sistema alimentario todas somos consumidoras y consumidores tenemos el poder de poner en palestra ¿verdad? a la alimentación saludable como un bien público ese es el punto y ese es el rol del consumidor y la consumidora cuando tú pones el sistema alimentario o la alimentación como un bien público entonces tendrías muchos elementos desde todos los enlaces o los decirles la secuencia la lógica del sistema alimentario tendrías entonces la capacidad de proponer que el sistema alimentario demandas desde el punto de vista de la salud de la alimentación de la justicia social desde el punto de vista de los derechos de las mujeres y de otros colectivos vulnerables como es el caso de la población rural y comunidades pesqueras hola a todos soy chama de brasil ya se ve todavía no puedo empezar en agradecer al profesor carlos y también a la marisa muchas gracias profesor carlos por invitar y también por la esta oportunidad de traer a través de mi persona las experiencias de brasil pido una disculpina porque no hablo español todavía voy intentar he hecho un apuntamiento y me voy correr este apuntamiento para responder mis preguntas ¿está bien? y antes voy explicar una cosita que después de recibir la invitación por estar aquí con ustedes yo traté de promover una actividad antes de estar acá con las organizaciones civiles porque yo pensé sería bueno que las organizaciones pudieran participar todavía entonces que conozco mucho estoy ahí en Brasilia y todavía en un sitio ahí cerca de Brasilia me puse a ligar y también conversar hasta la última hora del aeropuerto una persona responsable por una experiencia muy rica me fue a dejar en el aeropuerto entonces pude oír las siete organizaciones civiles y encaminar a todos ellos los documentos que nosotros recibimos porque me siento como una representación de estas organizaciones entonces mi participación es muy sensible sino reproducir las respuestas de estas organizaciones que están en tres ámbitos en tres biomas de Brasil todavía en bioma caatinga en bioma cerrado en el bioma amazónico entonces ahora voy a poder hablar un poquito de la respuesta las respuestas fueron que las organizaciones civiles para la sociedad para juego en la sociedad del sistema agroalimentario es articulación de campo a la ciudad para visibilizar económicamente la transición a una economía verde apoyar los movimientos sociales que orientan y cultivan la agroecología impulsionar el Estado y sus instituciones por ejemplo las universidades promover la discusión política en torno del derecho de acceso a la tierra y la promoción agroecológica apoyar los movimientos sociales que luchan por la tierra y la transición agroecológica promover el mapeo e intercambio de experiencias entre comunidades y también crear canales de comercialización dentro de un mercado que están tan desigual entonces para empezar después me voy a desarrollar un poquito más de estos y ya están gracias por el esfuerzo Fabia es interesante tener en cuenta estuve hablando en alguna de las pausas con otros participantes que en nuestro rol de consumidores y consumidoras desde un punto de vista individual nos enfrentamos a muchas dificultades quizá en muchas ocasiones se espera que los consumidores y las consumidoras impulsemos transformaciones importantes del sistema alimentario pero tenemos que tener en cuenta que a nivel individual nos encontramos con el sistema alimentario a través de los entornos alimentarios que nos condicionan a través de los precios a través de las políticas de marketing publicidad y emplazamiento a través de problemas del tiempo que tenemos disponible para cocinar o de las habilidades que tenemos para la cocina etcétera hay un montón o de tradiciones culturales religiosas etcétera hay un montón de factores del entorno alimentario que van a condicionar a los consumidores por tanto una reflexión a que a título personal comparto los consumidores y consumidoras a título individual tenemos muchas dificultades para optar por una alimentación saludable y sostenible punto de partida habría que ver que otros actores tienen responsabilidades para esa transformación que no se ha hablado mucho del papel regulador de la administración pública esta mañana y demás los consumidores a nivel individual tienen sus problemas pero hay otras posibles conceptualizaciones de la sociedad civil que van más allá de considerar a las personas individuales y una por ejemplo es la que me parece muy relevante para este tema que estamos hablando esta tarde es la consideración de aquellas organizaciones sociales que tienen un perfil no lucrativo que no reparten beneficios económicos entre sus miembros y que o bien buscan beneficios no económicos para sus miembros estos son entidades mutualistas por ejemplo una asociación de consumidores podría buscar beneficios que no son económicos para su base social que puedan acceder a un consumo más saludable y más sostenible a través de educación de presión sobre las empresas de distribución etcétera etcétera y hay otro tipo de organizaciones que tienen una finalidad altruista que lo que buscan es lo que señalaba nuestra compañera el bien común el bien público el considerar que dentro de todo lo que tiene que ver con el sistema alimentario hay que buscar el bien público el bien común y no tanto los beneficios económicos entonces ahí tenemos un conjunto de organizaciones sociales organizaciones de sociedad civil que también pueden desarrollar un papel segunda ronda ¿qué papel os parece que podemos jugar las organizaciones sociales así entendidas en este sistema agroalimentario e incluso si hay experiencias exitosas o buenas prácticas que conozcáis de organizaciones de sociedad civil que podáis compartir ¿yo? 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 Bueno, pues en el caso a lo mejor quisiera como exponer a dos niveles un poco las experiencias que quiero compartir como consumidora y como militante formo parte de una red se llama Red Siri Siri significa maíz en purépecha que es el idioma que habla el pueblo original donde yo vivo en Michoacán y bueno es una red que ya lleva más de 10 años en funcionamiento donde pone en contacto tanto a productores que producen sobre todo en el sistema milpa maíz de forma orgánica agroecológica y otros pues cultivos asociados con semilla criolla con semilla nativa ponen en contacto estos productores con transformadoras en este caso que son todas mujeres de estos productos lo trabajan bueno con unas estufas ahorradoras de leña pues mezclando ¿no? e intercalando conocimiento tradicional con avance también tecnológico tecnologías apropiadas y con una serie de consumidores que ya sean se reúnen a veces son restaurantes otras veces son asociaciones de consumidores otras veces son familias digamos que queremos comprometernos con todo lo que es la cadena para proporcionar al consumidor final un producto de calidad pero sobre todo pagándole precios justos a todas las personas que intervienen en la cadena desde por supuesto los productores como las transformadoras hay un trabajo logístico detrás que se hace de forma voluntaria y bueno y es aquí donde interviene también la parte militante porque bueno yo opto como consumidora en consumir este tipo de productos pero bueno colaboro y dedico mi tiempo a que esta red funcione y que pueda como tú bien decías un poco haciendo alarde a este bien común para que todo eso funcione hace falta tiempo en este caso el mío y el de muchas otras personas para que esa red se pueda seguir manteniendo en el tiempo y esto es una de las cuestiones que a mí me gustaría también como resaltar cuáles son o uno de los puntos a lo mejor o cuellos de botella o críticos que suelen experimentar este tipo de cooperativas este tipo de redes alimentarias alternativas y esta cuestión de la logística y me quiero referir también un poco a lo que estaban comentando en el panel anterior de cómo aprovechar a lo mejor los circuitos ya existentes estas cooperativas de segundo o tercer nivel que ya tienen a lo mejor en territorio establecido una serie de redes y poder quizá introducir este tipo de productos que tienen una base social o vienen como de una conceptualización de la economía social y solidaria para no tener estas dificultades que tenemos eso por un lado y por otro lado en el caso de México no se ha aprobado la ley marco de seguridad bueno la ley general de alimentación adecuada muchos de los países de la región lo han hecho FAO desde el desde el frente parlamentario contra el hambre lo impulsa insta a que los estados lo cumplan con ese cometido en el caso mexicano pues bueno estáis pendientes la iniciativa de ley está metida en el senado desde el 2021 todavía pues no se ha aprobado y sin embargo todos los esfuerzos que ha habido para avanzar hacia esa iniciativa de ley se han hecho desde la sociedad civil desde plataformas como el poder del consumidor la plataforma sin maíz sin maíz no hay país bueno muchísimas otras entonces eso es prueba de que la sociedad civil está organizada está organizada y quiere impulsar ciertos pasos y además lo interesante es que tienen esa visión integral del sistema que tiene que tocar tanto desde la parte productiva como decías tú la parte transformación la distribución y el consumo entonces hay hay una plataforma que se está gestando en la que también pues colaboramos varios colegas que son una serie de redes alimentarias alternativas de todo el territorio nacional que quieren incidir en este tipo de políticas a lo mejor a diferentes niveles o sea está esta ley general a nivel federal pero luego hay muchos otros nichos donde incidir a nivel estatal o a nivel municipal y bueno pues sobre todo es como compartir las experiencias que están teniendo organizarnos crear esta red de redes que creo que es lo que la sociedad civil ahora en estos momentos es lo que necesita o sea articularse y crear redes para que podamos hacer frente o crear alternativas que aunque en volumen no suponga mucho pero que empiecen sobre todo a tener una buena articulación para que en territorio pueda significar un pequeño paso más hacia la transformación de los sistemas agroalimentarios respecto a la pregunta que nos has hecho puedo también decir que yo milito en el comité para la defensa del consumidor hondureño yo soy hondureña tuve la oportunidad de trabajar un análisis muy muy pragmático de cómo funciona el sistema alimentario en Honduras específicamente esta experiencia a pesar que vengo militando en el movimiento por la soberanía alimentaria de hace mucho tiempo creo que todavía las comunidades urbanas periurbanas y urbanas no tienen ni la menor idea qué significa un sistema alimentario tampoco tienen idea cómo funciona no comprenden todavía por qué se da la intermediación no comprenden todavía por qué las políticas están muy desconectadas y el marco legal está muy desconectado de esa realidad ¿qué fue lo que despertó ese vacío frente al análisis de los sistemas alimentarios? pues simple y sencillamente fue la situación del COVID-19 a pesar que existe una normativa en nuestros países que responde exactamente a la misma a la misma narrativa legal porque si ustedes analizan las políticas san y las leyes san de la región centroamericana son idénticas solo han hecho cambios muy de nombre país y algunas quienes firman y aprueban eso creo que ha sido una intención forzada ¿verdad? y que no ha abierto el debate en los países sobre qué sistema alimentario nosotros queremos el sistema alimentario que se ha definido en estos países ha sido siempre respondiendo al sistema alimentario global que está alineado a la lógica de mercado sistemas alimentarios que responden a la producción de alimentos para la agroexportación de distancias largas que responden a la oferta que no importa si son sanos o no son sanos lo importante es que estén en el anaquel del supermercado pero tampoco todavía la gente no le han preguntado cuál es el sistema alimentario que le funciona la experiencia nuestra desde el trabajo que se tiene acá desde más o menos 20 años nos ha permitido dialogar con diferentes actores en los territorios y en los países sobre el sistema alimentario que nosotros demandamos el rol nuestro es acercar a todos esos actores que no se dan cuenta que son parte del sistema alimentario y que tienen que llegar a consensos el actor más difícil de sentar y que no va a ser fácil de abordar ustedes ya saben es la empresa privada los importadores de alimentos que no van a estar dispuestos a negociar su tajada jugosa tajada que implica ese tipo de importación tampoco no se va a poder negociar la condena que tenemos con los tratados de libre comercio en la región que ha marcado mucho la destrucción de los sistemas alimentarios locales y comunitarios tenemos experiencias muy muy interesantes de resistencia y evidencia de cómo los sistemas alimentarios locales le dan lecciones muy estructuradas válidas potentes a estos tomadores de decisión en los países y puedo poner algunos ejemplos uno de ellos es la gobernanza de los territorios alrededor de los sistemas alimentarios en la zona sur del país donde de Honduras tengo dos dos procesos muy que para mí vale la pena comentar y se debe a la gestión de un circuito corto de comercialización que se ha vuelto como un mercado regional regional me refiero que convergen varios municipios de esa zona donde pequeños productores y productoras vendedores también pequeñas empresas que son más de la zona urbanas y periurbanas se han organizado para responder a su propia necesidad de tener espacios propios para la comercialización y donde la gente puede ir y puede dar fe de la comida y de los productos que ahí se obtienen esa experiencia inició participando como 20 personas y ahora se juntan dos veces al mes al menos 100 personas para comprar y vender y generar una dinámica social ¿verdad? donde se demuestra que si es posible desde la sociedad civil presionar a los tomadores de decisión para que den respuesta está ese tipo de demanda existe otra experiencia también que vale la pena mencionar y se refiere al rescate de semillas un sistema alimentario si no mantiene sus semillas nativas no es sostenible no importa la plata o los diseños o las estrategias que ustedes propongan si no existen las semillas en manos de las campesinas y los campesinos muy difícilmente los sistemas alimentarios locales y nacionales van a poder sostenerse en el tiempo y seguiremos dependiendo de la agroexportación y de los ingresos que las personas tengamos para poder acceder a los alimentos creo que el enfoque de San que se está aplicando en los sistemas agroalimentarios sigue siendo muy ortodoxo sigue siendo desde la perspectiva de la disponibilidad uso acceso y no cuidado de los alimentos no importa qué tipo de alimentos tú consumas lo importante es que existe el alimento pero los sistemas alimentarios que la sociedad propone lo hacen desde la soberanía alimentaria el derecho humano a la alimentación la justicia de género la justicia climática que es lo que nos va a permitir mantener esa capacidad de producción de alimentos y no tampoco desde la perspectiva de replicable y escalable porque entonces estarías en la economía de mercado los sistemas alimentarios que nosotras queremos los consumidores y las consumidoras son aquellos de cercanía en la que nosotras podamos saber que los alimentos que comemos no nos enferman en la que podamos saber también que el dinero que ahí circula mejora las condiciones de vida de toda la comunidad que se involucra en los sistemas alimentarios el rescate de semillas es clave para el sostenimiento de estos sistemas y por eso existen experiencias de municipios declarados libres de semillas extranjéricas y de leyes municipales que protegen las semillas nativas entonces me parece que yo y yo pido desculpas que voy a bajar un poco el nivel y volver a las preguntas todavía yo pienso que me gustaría de participar una cosa estuve dos veces como secretaria de medio ambiente y agricultura sostenible en dos municipios de Brasil en dos zonas diferentes en Cerrado y Caatinga y todavía esta experiencia la mirada con las organizaciones sociales más también con las cadenas de los productos en Cerrado con la cadena de miel y la cadena de maíz también en Cerrado no en Bioma Caatinga con la cadena de miel y la cadena de maíz está súper fuerte las personas las asociaciones no consiguen ascender todavía no consiguen también trocar un diálogo que que esté bueno con la organización de gobierno de la ciudad del gobierno local entonces es que es una una diferencia hace las organizaciones sociales hace una cosa el gobierno local hace otra cosa la universidad entonces es una diferencia allá en terreno estoy diciendo de terreno de mi propia experiencia todavía en este último momento de la experiencia de Cerrado yo puse acá una experiencia súper fuerte en que pensé yo colgué nueve experiencias porque hay muchas claro en Brasil wow es muchas inclusive estamos acá otra que conozco ya de ABS yo que sí que ha recorrido una experiencia que vosotros hacen está súper buena porque está colgada con también con la economía circular entonces me puse a escribir y he hecho una descripción de estas experiencias más como no vamos tener tiempo gustaría hablar de una experiencia que está ahí en Cerrado me voy a leer para no me olvidar de nadie entonces el nombre de esta experiencia es patrimonio alimentario del territorio quilombo calunga en pocas palabras presenta el territorio donde se desarrolló la experiencia con cerca de 300 años de ocupación el territorio calunga quilombo es el mayor territorio quilombo de Brasil ocupando una área de 262 mil hectáreas en el Cerrado y una población estimada de 300 752 mil habitantes en total el territorio calunga denominado en sitio histórico y patrimonio cultural calunga está ubicado en una región de la chapada de los veaderos en el estado de goiás recientemente el centro de monitoreo de la conservación mundial del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PENUMA reconoció el sitio un patrimonio histórico y cultural del calunga como el primero TICA territorio y áreas conservadas por las comunidades indígenas y locales en Brasil este título se otorga a territorios tradicionales bien conservados donde las comunidades mantienen una conexión profunda con el lugar donde viven practican los procesos internos efectivos de gestión y gobernanza de la tierra y tienen un buen historial en la promoción de la bienestar de las personas también llamado territorio por la vida en este título se otorga a los territorios nacionales bien conservados quien desarrolló esta experiencia fue una asociación que Lombo Calunga también llamada asociaciones MAN esta organización fue creada en 1999 por los habitantes del sitio histórico y tuvo como objetivo promover la defensa de los intereses de todos los Calungas Quilombos la experiencia yo escribido en el pasado en situaciones de inseguridad alimentaria cuando había periodos de largas secuelas o ataques de plagas en los campos se utilizaban como alimentos frutos nativos raíces y palmeras del cerrado hábito que influenció significativamente a la dieta de los Calungas los frutos nativos que abundan en estos lugares son ampliamente consumidos muchas veces complementando nutrientes en que incluso son alimentos comprados que no pueden ofrecer siendo este hábito sumamente importante para la seguridad alimentaria de las populaciones antes de la elección de Bolsonaro los calungas recibieron un importante subsidio del Fundo Internacional de Acción de Ecosistemas Críticos que cuenta con el apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo y Conservación Internacional entonces he hecho a partir de este proyecto digital que sabe dónde vive exactamente las 1.600 familias de área o que producen y lo que tienen de todos sus frutos a lo que este proyecto base los proyectos se desarrollaron según todos ellos perpassan directamente la seguridad alimentaria quiero decir en un proyecto de base después de este proyecto de mapeo de todos sus frutos cambiando las calungas estas personas están en comunidad cambiando su mirada de cómo le usan sus alimentos y de cómo también le aportan para hacer las compras en la ciudad se se conoce los alimentos y también se compran los alimentos en esta experiencia entonces hay ocho proyectos a partir de esta experiencia todos están en mirada de seguridad alimentaria son súper buenos me gustaría hablar de esta experiencia muchísimas gracias fabia yo te invitaría a que ese esfuerzo que ha hecho de poner por escrito diferentes experiencias lo compartas con la secretaría de este encuentro para que lo podamos incorporar dentro de lo que sea la relatoría del encuentro y sacar de ahí también conclusiones muy interesante vamos viendo cómo la sociedad civil aporta mirando al sistema alimentario y mirando la alimentación no sólo desde un punto de vista económico sino incorporando otras dimensiones que tiene que tener la alimentación dimensiones sociales dimensiones de salud dimensiones de sostenibilidad e incluso culturales son dimensiones que están dentro de la alimentación cuando la consideramos como derecho humano y esto es parte yo creo que de la misión que tenemos las organizaciones de la sociedad civil de empujar cuestiones que de por sí el sistema de mercado no impulsa no valora tanto y sin embargo desde otro tipo de mirada sí se impulsa una tercera ronda antes de que le demos paso a preguntas e interlocuciones desde el público hemos visto cómo durante la mañana en las mesas que ha habido se ha estado comentando desde los diferentes enfoques que había qué retos se le plantean al sistema agroalimentario en el futuro bueno pues desde la mirada de sociedad civil vosotras qué pensáis qué retos se le plantean al sistema agroalimentario cuando lo miramos desde este punto de vista de la sociedad civil bueno estaba como intentando reflexionar sobre esta pregunta antes y bueno como que siento que la bueno en primer lugar quería contestar un poco a la compañera o sea cuando hablabas un poco del tema de los conceptos que se nutren desde la sociedad civil completamente de acuerdo pues nadie esperaría que se estuviera hablando de soberanía alimentaria o de compras públicas en un contexto como a lo mejor este hace años cuando desde la sociedad civil se empezó a impulsar entonces sí creo que marcan agenda súper importante y aquí viene un poquito en relación a lo que lo que estabas preguntando uno de los retos quizá es cómo hacer para que la sociedad civil siga generando o sea estas este desarrollo de pensamiento cómo escalar estos conceptos sin que sean cooptados o sea dónde está el límite queremos escalar pero hasta dónde hasta dónde lo comentaba el compañero mexicano perdón no me acuerdo de tu nombre Juan Felipe qué significa que hay que sacrificar para que este tipo de alternativas dejen de ser alternativas y ocupen un volumen mayor pero bueno eso lleva consecuentemente asociadas a una serie de consecuencias hay quien los más radicales dicen se está prostituyendo el concepto hay quien dicen bueno y ese es un poco el reto y qué bueno que al final va a venir ahora la mesa de gobernanza porque creo que esto es un problema realmente para consensuar dialogar y que todos aportemos un poco nuestro punto de vista y se llega a un acuerdo y eso es lo difícil que los retos no son técnicos ya son realmente políticos y de gestión y de gobernanza entonces bueno pues la sociedad civil yo le decía al principio tiene que ser tiene que seguir siendo el pepito grillo que ponga siempre en evidencia lo que está lo que está mal para seguir transformando para seguir construyendo para que los estados no se acomoden aunque hayan hecho grandes logros y y bueno es fundamental bueno yo tengo como la lista de Santa Claus muchos retos desde mi punto de vista desde la mirada de los derechos humanos el primer reto para los países y los marcos nacionales es que se reconozca el derecho humano a la alimentación como un derecho que tiene que ver con la vida para empezar no dejarlo dentro de la posibilidad de esa palabra que a mi no me gusta que te dicen voluntario que sea una intención voluntaria sino que sea una intención que realmente genere verdad una responsabilidad del estado de garantizar ese derecho elemental para toda su gente ese sería el primero lo otro es que hablemos de manera integral por ejemplo el derecho humano a la alimentación la crisis alimentaria y tal tiene que entrar a los sistemas nacionales de gestión de riesgos no podemos seguir viendo la gestión de riesgos desde la paga fuegos tenemos que también abrir el diálogo de qué es lo que conecta porque las situaciones de riesgo climáticos de una vez dañan la posibilidad de tener comida en la casa ese es uno abrir ese debate también abrir el debate de las nuevas tendencias verdad dentro de la discusión de la soberanía alimentaria y el movimiento global y nacional por la soberanía alimentaria hay todavía mitos que romper y creo que también tenemos que abrir el debate y evolucionar en muchas cosas y también demostrarle al enfoque de la SAN que está quedado corta y que no ha logrado en todos estos años quitar el hambre otro de los retos es que si no hay plata no vamos a poder conseguirlo y eso se ha venido diciendo durante todos los diálogos anteriores un reto muy importante es que si trabajas el tema de la producción de alimentos tienes que también plantear una reserva estratégica de alimentos y una reserva estratégica de semillas como un elemento importante al trabajo que nosotras las organizaciones de sociedad civil realizamos con las comunidades otro reto es que no debemos olvidar del papel fundamental de las mujeres en los sistemas alimentarios tenemos que garantizar la titularidad de la tierra si no garantizamos la titularidad de la tierra estaremos hablando cualquier cosa tenemos también que garantizar el acceso a recursos productivos asistencia técnica pero de manera sostenible para mí la agroecología está más que comprobado y documentado ¿verdad? que sí funciona tenemos que cambiar el esquema ese paradigma de la producción a gran escala la producción a gran escala no es rentable es rentable en este momento bajo la lógica del mercado porque está encima de el hambre y de las condiciones de vida de un montón de gente a costa de la gente la explotación de la gente la explotación de los recursos naturales del saqueo de los mismos gobiernos de los grandes negocios entonces todo lo que está a costa de la vida no es rentable ese paradigma también se tiene que replantear otro de los retos que yo encuentro es encontrar el punto medio de la brecha digital ¿la brecha digital para qué? ¿para quiénes? si nos van a instrumentalizar porque no sabemos sobre la brecha digital andamos mal si el uso de la tecnología es para hacer más factibles la producción de alimentos acercarla al consumidor muy bien pero si es para que no se reemplace y se elimine el sujeto político del sistema alimentario muy mal otro de los retos que me parece a mí que debemos también plantear es que debemos privilegiar a la producción agroecológica en los marcos legales promover leyes y políticas que favorezcan a las semillas y no a las empresas exigir la exclusión de los bienes alimentarios de la OMC que eso es un reto del movimiento global por la alimentación ¿verdad? y en la medida de lo posible reducir la especulación de alimentos tenemos que desvirtuar a los tratados de libre comercio estamos en otro tiempo y ya eso quedó en el pasado y está más que demostrado el diálogo político en cuestiones de mercados y de política exterior también la ciudadanía tiene que ser más activa y plantear ese tipo de cosas otra situación que debemos plantear también es que necesitamos verdaderas reformas fiscales diferenciadas para los sistemas alimentarios y que favorezcan a la pequeña agricultura familiar campesina necesitamos alinear marcos normativos nacionales con marcos normativos internacionales y regionales que podamos presionar a los mismos gobiernos en la región a que se cumplan sistemas alimentarios desde el beneficio de las personas y de los consumidores y finalmente ¿verdad? tenemos que plantearnos espacios de economía alimentaria donde de verdad se reconozcan las redes alimentarias y no forzar a la agricultura familiar campesina en caer en las lógicas de cadena de valor superbueno yo voy a intentar no reproducir porque las chicas dijeron muy muy bien mas acá hay alguna cosa que todavía no dijeron yo voy colocar acá una cosa es la permanencia de los jóvenes en el campo es súper serio no en el terreno los chicos y las chicas no quieren estar no quieren y no fiquen van a la ciudad ¿no? ¿cómo poder cambiar esto? desde el tema de la seguridad alimentaria es un ejemplo que acontece donde miro los sitios de Brasil todos los jóvenes no quieren más vivir en el campo tienen vergüenza de vivir en el campo es una cosa súper fuerte ¿no? Educación infantil para la agricología y la autonomía y la soberanía entonces hay que tener los programas no tienen programas para los niños desde la escuela algo que todavía no es tan fácil porque los profesores los directores están ahí implicados con la su necesidad de escuela todavía las merendas para comprar las merendas entonces ahí hay que tener algo como una educación infantil con una mirada más de agroecología ¿no? hay una cosa acá también superar el individualismo en las comunidades y valorar los vínculos y el apoyo mutuo eso también es muy importante porque se ve las calungas por ejemplo y yo tengo acá una cosa muy que pienso que es muy rica las semillas no sé cómo yo pude llegar desde el aeropuerto pero estoy acá con 4 kilos de semillas para mi intención fue una cosa así para que prove las semillas como que un vínculo porque estamos diciendo del campo pero estamos probando ok entonces yo intenté pensé voy a llevar algo y me esqueci que todavía no pudiera estar pasando ¿no? mas pasé están acá después me voy a colocar ahí en café algo muy rico que es lobarú solo hay en cerrado las semillas para que vosotros puedan como que honrar estas personas que están ahí en campo entonces ese fue mi jeito de poner las personas en contacto con vosotros ¿no? están acá ¿no? sí otra cosa que me gustaría la política para el retorno de las personas de la periferia y los grandes núcleos al perímetro rural con las condiciones necesarias para la transición esto dito vosotros mas estaba aquí tan bien puntuado que que sin yo pienso que es que esto yo creo que para ser después de la comida hasta ahora así como tonta la sociedad civil ha puesto los sistemas agroalimentarios a caldo ¿no? reto a montón nos han planteado las compañeras yo resumiría el conjunto de retos que se le plantea a los sistemas agroalimentarios en la actualidad en dos tipos de grandes retos uno son retos sociales la finalidad principal de un sistema alimentario es proveer una alimentación suficiente y saludable a todas las personas en todo momento bueno pues tenemos ochocientos y pico millones de personas en situación de hambre más de dos mil trescientos millones de personas en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa tres mil millones de personas que no tienen acceso a una dieta sana porque les resulta excesivamente costosa y tenemos una población con sobrepeso y obesidad y enfermedades asociadas que está creciendo 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 que ya supera la de hambriento tenemos once millones de muertes al año por causa asociada a la mala alimentación esto es mucho más que las muertes que se han producido por COVID pero esto no sale en ningún medio de comunicación once millones de muertes el veinte por ciento de toda la mortalidad por causas prevenibles aquí está el gran el gran reto social de los sistemas alimentarios hay que acabar con esto y otro gran bloque de retos son los ecológicos esos sistemas alimentarios que no están cumpliendo con su finalidad principal de alimentar de manera saludable a la población están generando un enorme pasivo ambiental en términos de emisiones asociadas de gases de efecto invernadero de degradación de suelo de pérdida de recursos hídricos de biodiversidad montones de problemas ecológicos que conllevan los sistemas agroalimentarios que son también otro bloque grande de reto nos quedan diez minutitos o un poquito más para que podamos interactuar porque aquí nos estaban pidiendo palabras quizá que coge un micro Álvaro para acércate y coge un micro aquí hay muchos coge algunos muchas gracias por las opiniones muy interesantes José María quisiera que nos dieras tu opinión respecto al tema del aprender a comer aquí nos da un ejemplo Fabia sobre los calungas que quizás ellos podían traspasar su conocimiento en la recolección en qué frutos comer qué no a sus hijos en donde hoy día estamos en una sociedad en donde los dos padres están trabajando y los hijos los niños tienen que aprender a comer en el colegio en distintas instancias desde el punto de vista del rol del consumidor como hay por ejemplo quizá una política pública social de postparto manejo laboral en donde las personas puedan estar más tiempo en sus casas puede impactar en que los niños puedan aprender a comer y sobre el acceso a la información de los ingredientes de los etiquetados de los alimentos también porque yo tengo por ejemplo dos hijos con alergias alimentarias en donde poder comprar cosas para ellos es súper difícil en donde lo más grande que trae el envase es la marca y lo último que se puede leer es los ingredientes por favor tus opiniones el tema de educación nutricional yo creo que es un tema importantísimo que quizá hasta ahora no se le ha dado suficiente peso va habiendo experiencias interesantes a nivel de educación formal a nivel de escuelas de escuelas primarias y secundarias en las que se incorpora actividades complementarias en torno al comedor escolar incluso a nivel de producción con invernaderos escolares y con sensibilización de la población escolar en torno al valor de esos alimentos y a cómo deben integrarse en la dieta los diferentes grupos de alimentos pero aquí yo diría lo que decía al inicio aquí los consumidores nos enfrentamos con poderes muy fuertes ¿qué es lo que martillea tu atención cuando tú te sientas a ver televisión? ¿que una ensalada es fantástica para tu organismo? ¿qué tipo de alimentos te martillean porque son empresas que tienen unos recursos impresionantes para poder hacer un marketing potentísimo y nadie los para? hubo un tiempo en que las tabaqueras hacían una publicidad fantástica yo recuerdo en mi niñez los anuncios por ejemplo de Malboro eran de los mejores anuncios desde un punto de vista de fotografía de calidad de imagen estaban estudiadísimos y eran fabulosos pero llegó un momento en que al menos en mi país el sector público dijo oiga que esto está teniendo un impacto en la salud terrible que tenemos cada vez más cáncer de pulmón y que esto hay que pararlo porque es que está 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 provocando un daño enorme a la población y está complicándole la vida a la sanidad pública de una manera determinada esto hay que regularlo ley sobre el tabaco prohibición de fumar en lugares públicos prohibición de publicidad en medios de comunicación impuesto adicional para que el precio del tabaco suba obligación de que en las cajetillas de tabaco aparezcan mensajes muy llamativos del daño que generan esto se reguló hace 50 años esto era impensable porque el poder de las tabaqueras era brutal y esto era impensable pero se hizo bueno pues llegará un momento es que esto se tendrá que hacer con la alimentación oiga usted si usted está vendiendo esta pizza ultracongelada y ultraprocesada que lleva grasa saturada por un tubo y a sal por un tubo a un euro esto luego que coste tiene para la sociedad a medio y largo plazo a cuántas personas a la salud de cuántas personas va a dañar y que coste va a traer luego para la sanidad pública pues a partir de ahora usted no va a vender esa pizza a un euro lo va a vender a cinco y vamos a ver si le compran la pizza o empiezan a comprar ensalada entonces educación del consumidor por supuesto pero también regulación aquí hay otros actores que tienen que tomar su papel y no dejarse influenciar tanto por los lobbies de las grandes corporaciones y ejercer su potestad regulatoria yo creo que por ahí tiene que venir un movimiento importante hasta ahora no lo estamos viendo en este último periodo legislativo con un gobierno progresista en España y donde por desacuerdo entre ministerios algunas piezas legislativas que podrían haber impulsado mejoras significativas en cuanto a alimentación sostenible y saludable no han podido salir adelante los lobbies corporativos las han parado o han rebajado la ambición muchísimo ¿Puedo aportar algo? También no olvides no olvides que la publicidad engañosa bueno el marketing nos ha analizado a todas las personas y peor ahora que tenemos muchas redes sociales de gustos y tales nos han hecho creer que los problemas asociados a enfermedades no transmisibles es tu culpa y que solo vos sos el responsable de ser gordo o ser flaco y que el poder de decidir lo que vas a comer está en tus manos entonces nos han culpado a nosotras las personas de todo lo que nos sucede cuando el sistema alimentario global tiene un negocio redondo con las farmacéuticas porque si te enfermas tienes que comprar la medicina para aguantar ese problema que se originó a raíz de la alimentación inadecuada otra situación que se está viendo acá también no solo es la publicidad engañosa de las comidas rápidas o de los alimentos ultraprocesados es nuestros alimentos están envenenados terriblemente envenenados no hay por donde pasar verdad si compras un alimento y hay una desvalorización de la producción agroecológica porque te pintan la producción convencional bajo el enfoque este que hay que es lo entre más grande más bonito más no sé qué es mejor entonces también tenemos que desaprender a a destruir esos mensajes que están manipulando nuestra conducta alimentaria y ese es el punto de la sociedad civil de velar las razones las estrategias que tiene este tipo de industria que manipula la alimentación y recuerda que es por el estómago controlan las naciones también la visión un poco desde la experiencia en México en esta iniciativa de ley de la que les hablaba antes si está contemplado un poco la cuestión que tú decías de la alimentación sobre todo para niños o para nuevas generaciones si querían implementar temas de guías alimentarias canastas regionales porque también estamos hablando de un país enorme donde pues no comen lo mismo está súper documentado los del norte los del centro bueno o incluso por estado hay un montón de connotaciones culturales asociadas e incluir también la currícula escolar el cómo comer el qué comer es decir ya desde chiquito ver o sea informar o darle a los niños elementos para que consideren que eso es importante y también quería tocar o un poco a colación de esto se les está dando sobre todo en esta currícula escolar mucha importancia a que valoren la dieta local porque esa es otra cosa yo me he encontrado a gente que dice no es que yo comer esto es de pobres y hay subyace y esto es una cuestión que roza con conceptos de racismo alimentario etcétera subyace una lógica de que el autoconsumo el producto local tiene menos valor que el que puede comprar uno fuera y eso es muy grave eso es muy grave a muchas a muchas esferas entonces creo que hay que hacer mucho mucho hincapié en esta revalorización de lo que significa el poder comer de lo que la tierra te da de tu propio trabajo de los alimentos nativos de aquí entonces bueno pues está sobre pues escrito quien sabe si vamos a poder bueno hay iniciativas que lo están implementando ya no tanto a nivel legislación no normativa pero bueno creo que es también importante que se reparen eso ¿alguna palabra más? creo que por allí había otra petición gracias buenas tardes yo creo que el tema de la pandemia del COVID-19 generó un parteaguas en todas las sociedades de las cuales a mí me llaman la atención tres puntos bastante particulares por ejemplo que los sistemas agroalimentarios tal y como están construidos nos están generando ciertas problemáticas la pandemia del COVID-19 surge de un sistema agroalimentario no es que se haya dado en China en un mercado de productos etcétera o en un instituto de investigación probablemente estuvo ahí la enfermedad pero se trasladó a través de toda la cadena agroalimentaria global como un primer punto desestructuró todas las cadenas de provisión de equipos de alimentos el segundo es que y esto podría ser un concepto un poco paralelo deslizó el concepto de superhéroe de pronto el superhéroe este personaje hollywoodense el batman el superman quedaron desplazados por superheroínas superhéroes llamados médicos doctoras etcétera pero hay un superhéroe que no se ha notado mucho que es la campesina y el campesino todos necesitamos de servicios de salud pero también de servicios de alimentación esa podría ser una buena oportunidad para comenzar a matizar la narrativa a la cual ustedes se han referido sobre este actor social y tratar de convencer y es uno de los retos de la agroecología cómo convencer a nuestras sociedades de que esa heroína campesina ese héroe campesino realmente tienen un papel preponderante en nuestras sociedades no sólo porque produzcan alimento ya lo dije anteriormente sino porque en ellos reside un recurso pedagógico sumamente potente para nosotras las sociedades y el otro elemento es que durante la pandemia se generaron una cantidad ingente de experiencias de producción domésticas en las sociedades lo cual es un recurso cognoscitivo sumamente valioso eso podría ayudar un poco a quitarle esa carga sistémica a los sistemas agroalimentarios ¿verdad? Gracias buenas tardes Muchas gracias totalmente de acuerdo de hecho el 70% de las enfermedades infecciosas nuevas que se han generado en los últimos 40 años son zoonosis son enfermedades que saltan del mundo animal a los humanos y uno de los aprendizajes de esta última pandemia ha sido que la biodiversidad actúa como un escudo que protege nos protege de este problema la pérdida de biodiversidad aumenta el nivel de riesgo de que se produzcan estas zoonosis si miramos lo que ha pasado en los últimos 20-30 años vemos como han ido surgiendo cada vez más gripe aviar gripe porcina ahora esta pandemia del COVID-19 y los expertos nos dicen ojo que tal y como estamos vamos a tener una de estas cada 10 años casi seguro o sea que totalmente de acuerdo con este tema y efectivamente el visibilizar el papel que tienen los productores de alimentos las personas que se dedican a la producción de alimentos como servicio esencial para la sociedad sería fundamental ¿no? ¿alguna intervención más? una última ah no hay muchas pedidas tenemos a ver una dos con estas doce y tres vamos a intentar ser breves para no robarle mucho tiempo a la mesa siguiente tenemos tres intervenciones y cerramos gracias tal vez solo un tema de reflexión porque es parte de lo que necesitamos construir hacia adelante sistemas alimentarios partimos de producción la parte de los productores pero por lo menos en nuestra región es una de las regiones que tiene los más altos índices de pobreza y con menos oportunidad de alimentos tenemos en nuestras regiones algunas personas que solo se alimentan una vez al mes o una vez al día y de repente al mes una vez al día si va bien entonces se te vuelve muy complejo el tema el tema del proceso y además se vuelve caro comer bien porque digamos entonces creo que por eso del lado nuestro desde el lado de los ministros de agricultura una de las problemáticas es cómo regresamos a hacer cambios estructurales dentro de la parte de un sistema productivo para romper esos círculos viciosos que hay ese es uno y tenemos que segmentar y tenemos que empezar por algo no darle vueltas al tema y creo que por eso la parte de lo que le estamos apostando es a un tema de desarrollo donde cada actor tiene su propio rol y este tema de diálogo lo que nos da es aprender a entendernos y a establecer cuál es mi rol dentro de ese proceso de desarrollo pero creo que debemos regresar a ese tema de cambios estructurales y de las bases y ahí vamos a educación y educación a jóvenes entonces es o a niños entonces hay como un tema de muchos años que traemos atrás pero hay que empezar a romper esa parte del proceso creo que el siguiente foro de gobernanza podría ser una clave de qué vamos a hacer diferentes de aquí en adelante muchas gracias por las intervenciones muy buenas yo una oportunidad que veo que esperanza mencionó y donde pueden juntarse varios actores es la la educación sobre la agroecología urbana y en huertos escolares hay muchas muy buenas experiencias los colegas los colegas de cosur tienen una red de huertos escolares hay una red creo que latinoamericana pero lo que yo veo es que nunca se consigue un apoyo del estado como parte como parte de la educación pública tenemos que empujar por eso y esto se abre para hacer investigación para organizaciones de la sociedad civil empujar y también para hacerlo a nivel de política yo recuerdo que en mi estado en Estados Unidos donde estoy en Vermont logramos que un senador apoyara una iniciativa porque alguien le dijo si tú no apoyas esto lo que nosotros vamos a decir es que tú no estás de acuerdo en que los niños coman bien comida saludable y claro lo pensó y dijo no me va bien políticamente pero yo creo que hay una oportunidad y tiene que ser una pedagogía diferente ya la colega habló de soberanía alimentaria se nos tiene que quitar el miedo de hablar de soberanía alimentaria porque es política esa es la diferencia y si aquí no hay política como tú lo has dicho varias veces ya va a ser muy difícil cambiar y transformar muchas gracias bueno yo también no quería dejar pasar esta oportunidad para un poco compartir una reflexión personal de todo lo que he escuchado y yo creo que a partir de las intervenciones hemos vuelto a caer en que también es un problema de brechas porque si siguen habiendo brechas tan abismales en nuestros estados en nuestras sociedades donde la educación para comer mejor para poder tomar una mejor decisión como consumidores sigue siendo ajena a muchas poblaciones que a propósito son las que están más aisladas como por ejemplo población indígena es complicado aspirar a un rol activo del consumidor lo decía José pensamos que la decisión del consumidor es solo individual y no es así porque está sujeta a muchas políticas estructurales educacionales que si es que actuaran de forma correcta podrían apoyar al consumidor en una mejor toma de decisiones y lamentablemente eso no es así actualmente comer saludable también es sinónimo de cierto estatus porque son los alimentos saludables son paradójicamente los más caros inaccesibles para personas que no podemos tener el lujo de comer una quinoa orgánica o algo orgánico o algo bueno y estamos prácticamente condicionados a coger siempre lo más barato y eso barato es lo que más nos contamina ponías el ejemplo de una pizza a un euro pero si mi ingreso me da para eso no puedo entonces pensar en un rol activo del consumidor también implica pensar en que estas brechas están sesgando al consumidor desde lo más básico desde la infancia y nuevamente volvemos a la discusión de la mañana la importancia de poder hacer que todo esto finalmente aterrice en activar a la ciudadanía fue interesante por ejemplo escuchar esperanza y estas experiencias de como estas redes que vinculan productores y consumidores están siendo activas pero lamentablemente esto es algo muy ajeno a las poblaciones que siguen careciendo de derechos fundamentales entonces yo creo que coincido con que la alimentación saludable debe ser concebido como un bien público y todo debe apuntar un poco a eso Muy bien pues muchísimas gracias efectivamente que la alimentación más sana y más sostenible siga siendo más cara y sea un lujo da mucho que pensar porque ahí hay un problema de que en otro tipo de alimentaciones no se están internalizando costes sociales y ecológicos y eso les permite a determinados productores y empresas transformadoras vender barato cosas que no son buenas y habría políticas están estudiadas políticas fiscales porque pueden grabar aquel tipo de alimentos que son menos sostenibles y menos saludables para al mismo tiempo subsidiar aquellos otros que serían más saludables y más sostenibles aquí viene todo el tema de gobernanza que va a ser objeto de la próxima mesa muchísimas gracias por vuestra atención y muchas gracias a vosotras bueno muchas gracias José María bueno pues vamos a continuar ya con la última mesa sobre todo de esa política de esa gobernanza de la seguridad alimentaria y nutricional que va a moderar Ricardo Rapallo que es el representante de la organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura la FAO aquí en Guatemala y también bueno representante de la iniciativa de Frentes Parlamentarios contra el Hambre paso la palabra pues muchísimas gracias Carlos yo les propongo que al menos gasten 10 segundos de ponerse de pie moverse un poco y volver porque si no va a ser dura aprovechen igual que yo bueno mientras que se estiran y sigan estirándose no hay problema déjenme tres ideas para compartirles antes de luego ya pasar a llamar a la parte al plenario a los invitados de este panel en primer lugar evidentemente agradecer a la ECID por organizar este evento no solo porque nos invite a pasar dos días en la maravilla que es antigua sino por mantener el tema en la agenda yo creo que si hay algo que se le debe o una de las cosas que se tiene que apreciar de la Agencia Española de la Cooperación Internacional es que el tema de seguridad alimentaria derecho a alimentación ha sido un tema mantenido en la agenda política de la cooperación internacional española por lo menos que yo conozca los últimos 20 25 años independientemente de los cambios de gobierno de los cambios de visiones siempre España ha apostado por los temas de seguridad alimentaria y que bueno que ahora y ahora hablo un poquito como español que haya un presidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial español un director del FIDA también español yo creo que eso hay que agradecerlo igual que agradezco a otras cooperaciones como la alemana en su apuesta por los temas de cambio climático o la cooperación también de otros países por los temas de otros temas pero yo creo que eso es un tema que hay que agradecer y quería aprovechar este inicio de mi presentación también para señalarlo es difícil abordar una agenda como la que estamos señalando si no se mantiene una apuesta por estos temas a lo largo de tantos años el siguiente mensaje es un poco yo cuando veía el título seguridad alimentaria y nutricional sistemas agroalimentarios agroecología para una transición verde yo creo que son tres grandes temas que cada uno de ellos podría tratarse la gobernanza esos tres temas casi de forma autónoma yo creo que la virtud que tiene este panel es tratar de hacer las interconexiones entre la gobernanza partiendo imagino desde la hipótesis que tiene este evento de que la agroecología para una transición verde puede ser un vehículo hacia una transformación diferente de los sistemas alimentarios y por ende como consecuencia final una seguridad alimentaria y nutricional ojalá incluso basado en un enfoque de derechos humanos es decir hay gobernanza de por sí hay una gobernanza de los sistemas alimentarios podemos estar de acuerdo si es una gobernanza inclusiva si es resiliente si es sostenible si es saludable pero existe una gobernanza de los sistemas alimentarios puede existir una gobernanza de la agroecología pero imagino que parte de la discusión es cómo hacer que esa gobernanza permita como digo que sea un motor de cambio hacia una transformación de los sistemas alimentarios más inclusivos más resilientes más saludables más sostenibles y todo esto tenemos que también enlazarlo o pegarlo y eso es parte de la discusión y por eso creo que es muy bueno el panel que viene ahora desde una mirada de derechos humanos entendiendo también la propia evolución del concepto yo creo que si nos hubiéramos juntado hace 20 años en este mismo centro de formación y seguramente hubo algunas reuniones en ese sentido hablaríamos de los cuatro pilares clásicos de la seguridad alimentaria luego con los años si nos hubiéramos reunido en el 2009 en el 2008 quizás después de la crisis de los precios de los alimentos hubiéramos empezado a hablar de soberanía alimentaria sobre todo en América Latina donde fue pero también fue una ola muy importante desde un enfoque de sistemas alimentarios coincidiendo yo he tratado de hacer el análisis con los resultados de la cumbre de la internacional de nutrición la segunda cumbre del año 2014 y el cambio de la agenda de los ODM a los ODS viene un movimiento hacia tratar de mirarlo desde la transformación de los sistemas alimentarios luego la cumbre de los sistemas alimentarios de 2021 pues creo que fortalece más esa visión multiactor sobre la necesidad de transformar los sistemas alimentarios porque no estábamos totalmente satisfechos con los resultados de la propia transformación de los sistemas alimentarios es decir los sistemas alimentarios vienen transformándose desde hace miles de años pero ha habido una aceleración en la transformación de los sistemas alimentarios quizás en los 30 últimos años que ha provocado bajada de precios de algunos alimentos el acceso y disponibilidad de alimentos no necesariamente los más saludables pero también un aumento de algunos trade-offs o posiblemente efectos no deseados quiero imaginar que eran no deseados como el aumento de malnutrición sobrepeso obesidad pero por otra parte también tenemos que reconocer los sistemas alimentarios han facilitado el acceso a alimentos que antes leche frutas que muchas poblaciones no podían acceder en otros puntos del planeta por tanto en esa complejidad de cosas yo creo que está parte de la discusión y luego me han presentado ahora como director de la iniciativa del Frente Parlamentario contra el Hambre pues yo estoy muy feliz que me pongan ese título en realidad bueno yo creo me han invitado primero porque estaba en Guatemala y era más fácil que viniera pero también porque de alguna manera participé varios años en el apoyo a los Frentes Parlamentarios contra el Hambre en América Latina y el Caribe los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe han estado apoyados por España y los últimos 6-7 años por México de una manera muy fuerte pero nacen y yo tengo que decirlo así y reconocerlo de una experiencia en Guatemala y en Brasil en torno al año 2004-2005 donde un grupo de parlamentarios de diferentes bancadas se unen para tratar de legislar en relación al derecho humano a la alimentación y a la lucha contra el hambre de ahí bueno de esa identificación de ese fenómeno la FAO de alguna manera en alianza con países como España y otros países trata de abordar el problema de la seguridad alimentaria el derecho humano a la alimentación desde la concepción de América Latina y el Caribe que es un problema y sigue siéndolo fundamentalmente político y no técnico es decir el hambre en una región como América Latina y el Caribe con una disponibilidad de alimentos con una biodiversidad con el agua etcétera etcétera no puede justificarse desde el punto de vista técnico aunque hay desafíos técnicos evidentemente sino desde una realidad que hace que una gran parte de la población de América Latina y del Caribe que vive en situación de desigualdad no tiene los recursos económicos a veces también de otro tipo de recursos para poder garantizarse una alimentación saludable de una manera sostenida a lo largo de todos los días del año por tanto desde la percepción o desde la constatación de que en América Latina y el Caribe fundamentalmente el problema del hambre es un problema político tratamos de generar un espacio donde parlamentarios como sujeto político donde sociedad civil sector privado el ejecutivo trate de desarrollar políticas públicas para reducir esas brechas esas desigualdades de oportunidades que hacen que muchas personas no pueden garantizarse una alimentación sana y saludable el parlamentario como un actor que no solo es un actor político que posiciona temas en la agenda política pero también legisla es parte fundamental en los estados de derecho de desarrollo de leyes de reglas de juego de asignación de presupuestos y fiscalización de política pública entonces desde esa realidad bueno usted sabe se ha apoyado muchos frentes parlamentarios contra el hambre en América Latina y el Caribe la próxima semana o en diez días hay la segunda cumbre mundial en Santiago de Chile nos acompaña una parlamentaria de Honduras la diputada Calix que es la representante del frente parlamentario contra el hambre en Mesoamérica es decir desde México hasta Panamá incluido República Dominicana que ella también podrá compartirnos su experiencia pero también hemos querido que esta mesa se forme parte desde la mirada del ejecutivo y le agradecemos muchísimo el haber guardado un día entero de su agenda la secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional la señora Lisette Guzmán que nos acompaña desde esta mañana y también ya de paso si nos puede ir acompañando a la mesa también diputada Calix también si nos puede acompañar también quiero invitar a Luis Maldonado representante gubernamental de Ecuador ante el FILAC ya saben que el FILAC ¿de Ecuador? ¿sí? ¿es de Ecuador o es de Chile? ¿sí? bueno pues entonces Luis Maldonado entonces no está pero si está es el director o es Alberto Pizarro que representa el FILAC a nivel regional con base en el chileno pero con base en La Paz donde está la sede del FILAC entiendo que también nos acompaña Luciana Binagli sí aquí está responsable técnica de la unidad de apoyo y coordinación de la Secretaría General Iberoamericana la SEGIP y finalmente Joaquín Ari no sé si lo he visto Joaquín perdona ahí te identifico del Observatorio de Políticas Públicas para los Sistemas Agroalimentarios del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura conocido por IICA con sede en Costa Rica pues como ven es un panel súper interesante que ojalá nos traiga ideas hemos tenido la ventaja de tener un panel anterior muy vinculado también a los temas de gobernanza y yo tengo aquí son cinco preguntas pero no voy a hacer cinco preguntas así porque si no puede ser un poquito no sé si pesado pero largo creo que lo mejor sería yo lanzar algunas preguntas y que ustedes tomen lo que más creen que pueden o que les conveniente o que les resulte más motivador aportar a la discusión sí creo que ojalá podamos hacer intervenciones cortas pero varias porque creo que eso ayuda a dinamizar el panel pero sí yo creo por país anfitrión y por las características de lo que significa la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala sí me atrevo en esta primera pregunta pasarle la palabra a la señora secretaria porque creo que además la pregunta encaja muy bien en el ámbito de su mandato que es cómo está articulada la gobernanza de la seguridad alimentaria y nutricional en su país en este caso en Guatemala y puedes también además actualizarnos a todos los colegas que estamos aquí invitados sobre la propia gobernanza de la seguridad alimentaria y nutricional en Guatemala adelante por favor muchísimas gracias Ricardo muchísimas gracias a la organización y la invitación de este evento sí quizás yo empezar diciendo que la trayectoria en seguridad alimentaria y nutricional del país pues es bastante amplia data del 2005 en donde nace una ley de seguridad alimentaria y nutricional una política y un reglamento derivado de este reglamento en 2006 nace la secretaría de la presidencia la CESAM la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional y con ello nace el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional este sistema está conformado por 17 instituciones del Ejecutivo que vinculan presupuesto a la seguridad alimentaria y nutricional así también del grupo anterior que escuchamos la instancia de consulta y participación social y el GIA que es el grupo instituciones de apoyo que es la cooperación internacional por lo cual pues ustedes ven que es un sistema bastante nutrido en donde se toma en cuenta esa diversidad de opiniones esa estructura legal que tenemos en el país nos permite tener una gobernanza de nivel central a nivel local ¿por qué? porque tenemos un Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional que a su vez baja información al Consejo Municipal Consejo Departamental perdón de Seguridad Alimentaria y Nutricional liderado por el gobernador digamos en cada uno de los 22 departamentos que tenemos luego el Consejo Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional que son por municipio es el alcalde municipal el que tiene la gobernanza de ese motor de desarrollo le llamamos nosotros y luego las comisiones comunitarias que ya son esos líderes locales que sin ellos no hay gobernanza derivado de esta estructura nosotros actualmente como CESAN coordinamos porque somos una Secretaría de Coordinación 334 comisiones municipales activas al día de hoy y luego quizás mencionar que uno de los grandes avances que yo les puedo comentar el día de hoy es que después de 17 años que nace esa política ha sido actualizada y yo sí quiero agradecer específicamente a FAO y a la Unión Europea porque fueron dos actores que nos apoyaron a que esa actualización fuera un hecho comentarles que esa actualización de la política tiene un rasgo bien interesante y que fue destacada por la Secretaría de Planificación de la Presidencia como una actualización de política altamente participativa participaron más de 4 mil actores en esta política es decir no fue una política actualizada en una mesa acá con 10 consultores sino que hay opinión desde el líder comunitario hasta el funcionario también que estaba en esa comunidad fue muy importante y lo recalco por el diálogo que tuvimos en la mañana la diversidad que tiene esta política ¿por qué? porque logramos aterrizar 22 árboles de problemas y de soluciones es decir tenemos el contexto desde un departamento de occidente hasta un departamento al sur digamos de Guatemala y llegar a un solo árbol de problemas de soluciones a nivel nacional la política actualizada tiene un enfoque de sistemas alimentarios por eso lo traigo a colación tiene el enfoque de cambio climático que ustedes saben que pues una agenda de desarrollo sostenible ya sin una política sin enfoque de cambio climático creo que está obsoleta también hemos incursionado el término de malnutrición es decir anteriormente solo estaba por déficit que era desnutrición y ahora está por exceso por lo que hablábamos de la dieta saludable pero también como lo dijo la CEPAL y CELAC también es volver la mirada a la producción ¿verdad? si no volvemos esa mirada a la producción a largo plazo pues nuestra región no va a tener cómo abastecerse y más con unas crisis mundiales como las que tenemos ahora y también resalto el tema de diversidad de la dieta ¿verdad? lo hablábamos nuestras poblaciones muchas veces por contexto únicamente pues es maíz frijol y tres vegetales más y no llegamos a ese consumo digamos de micronutrientes necesarios en una alimentación también bueno ya me amplié bastante pero creo que era importante mencionar bueno como yo estuve en Chile hace dos meses también por el tema de sistemas alimentarios como región nosotros planteamos tres prioridades planteamos la prioridad de producción educación alimentaria y protección social que deberían de ser como esos tres grandes pilares como región a los cuales deberíamos de ponerle nosotros atención como sistema alimentario muchísimas gracias muchas gracias secretaria yo sé que es un reto tratar de responder ese tipo de preguntas tan amplias en solo tres minutos o cuatro minutos pero le agradezco y ahora vamos a una segunda pregunta se la dirijo a la señora diputada muchísimas gracias también diputada Calix por venir desde Honduras aunque está cerca creo que su distancia ha sido como si viniera casi desde Chile pero muchísimas gracias por acompañarnos la pregunta que tenía y en el programa venía era cómo está la legislación en Honduras en relación a la legislación en agroecología pero quizás a lo mejor usted puede ampliar un poquito más teniendo en cuenta también que estamos hablando de los temas de seguridad alimentaria y nutricional y de sistemas alimentarios adelante muy buenas tardes realmente nosotros los políticos hablamos mucho hablamos mucho y eso es algo que tenemos todos los políticos en Honduras presido el Frente Parlamentario de la Lucha contra el Hambre es un trabajo que tenemos ya ocho años de estar en este frente hemos trabajado Ricardo lo sabe y agradecer en realidad a la FAO a la cooperación española a la cooperación mexicana porque si hemos inculcado leyes que son de beneficio para los niños de la alimentación escolar tenemos la ley de alimentación escolar tenemos la ley de seguridad alimentaria estas leyes están en nuestro país la ley de alimentación escolar la FAO la ley de esa ley de alimentación seguridad alimentaria la FAO porque hicimos unos cambios la FAO jugó un factor importante en todo esto pero si le voy a decir que a través de la pandemia como que las cosas se vinieron abajo y se pararon pero aquí estamos gente comprometida que queremos que nuestros países que estas leyes salgan adelante pero la cosa no es solo hacer las leyes la cosa es ponerles un presupuesto a las leyes para que se puedan desarrollar las leyes tenemos la ley de crédito y mujer que también fue del frente parlamentario donde no quedó presupuesto para la ley de crédito y mujer pero el año antepasado dejamos logramos dejarle un presupuesto en el presupuesto general de la república de una ley que yo me siento muy orgullosa es de la ley de alimentación escolar porque antes de la pandemia ya estábamos dando dos alimentaciones en la escuela estábamos dando desayuno y merienda había un buen presupuesto y los gobernantes estaban comprometidos con esta ley pero le voy a decir algo si nosotros como los técnicos como los políticos hacemos todo esto y la ley está ahí pero si nosotros no vamos al campo y no vamos donde la gente cómo va a funcionar esta ley hasta ahí no más queda la ley entonces si nos trasladamos con equipo de la FAO de la cooperación española con diputados con parte del ejecutivo al campo donde le enseñamos a las madres de familia no sé si aquí comen tortillas o saben lo que es tortillas ¿verdad? hacer las tortillas de zanahoria hacer las tortillas de remolach para darles nutrientes a los niños en la ley de agricultura familiar estaba enlazada con la ley de educación ¿por qué? porque eso lo bajamos a los gobiernos locales donde el campesino iba a sembrar sus hortalizas el maíz los frijoles iba a vender a las municipalidades al gobierno local le iba a comprar esto para que esta comida fuera trasladada a las escuelas iba funcionando muy excelentemente realmente después de la pandemia todo se paró y ya estábamos trabajando que los niños de extrema pobreza realmente pudieran llevar el fin de semana una bolsa de comida a su casa ¿verdad? para manejar estos niños ¿verdad? porque ustedes miran en los países de nosotros en la zona de oriente en la zona de occidente son las zonas más pobres de nuestro país y era ahí donde estábamos enfocados a trabajar a trabajar día y noche pero realmente a veces los políticos dañamos las cosas porque en los países de Centroamérica aunque las leyes sean buenísimas pero viene otra corriente de otro país y dice no, eso ya no lo vamos a seguir porque era de tal gobierno entonces aquí tenemos que pensar realmente en los niños ¿qué es lo que necesitan? la buena alimentación que es la base para que puedan crecer ¿verdad? entonces creo que hasta este año se está otra vez implementando y manejando y viendo cómo salimos adelante otra vez con la ley de alimentación escolar que para mí es muy importante porque si un tiempo comen en la escuela los niños es un tiempo que ya lo comen bien es un tiempo que al menos no regresan a su casa con el estómago vacío la situación de nuestro país es así son ¿verdad? hay niños que se desmayaban en la escuela porque llegaban sin comer y no tenían que comer entonces nosotros la lucha de nosotros ha sido esta que el niño al menos tenga un tiempo un tiempo que lo puedan hacer un tiempo que ellos sepan o las mamás sepan porque allá en nuestros países en las aldeas en la zona rural la gente se levanta y no sabe qué va a comer y no solo el niño pero el que está adulto ya estuvo ¿verdad? ya creció y ya se fue pero hay que pensar en esta niñez que la gente dice la niñez es el futuro yo digo que es el presente porque a ellos tenemos que apoyar a ellos tenemos que ver cómo hacemos yo le voy a hacer mías unas palabras que yo me siento muy identificada con estas palabras de Martín Luther King que dice tengo la audacia de creer que los pueblos de todo el mundo puedan tener tres comidas al día para sus cuerpos educación y cultura para sus mentes y dignidad igualdad igualdad y libertad para sus espíritus entonces creo que si todos tuviéramos la igualdad como decía este señor tuviéramos otra clase de niño yo conocí un niño y perdonen que le voy a contar esto que tenía un índice académico de 110 pero él no tenía comida en su casa y logramos conseguirle una beca dentro del congreso logramos que que este niño saliera adelante o ya está en la universidad este niño muchacho brillante entonces en nuestros pueblos hay de ese tipo pero lamentablemente la corrupción ha fallado mucho en nuestros pueblos la política hay pueblos que dañina la política y ha fallado mucho entonces yo creo que el compromiso con la niñez lo tenemos nosotros muchísimas gracias diputada bueno yo creo hemos hablado de políticas hemos hablado de marcos legales quizás hemos hablado mucho de Centroamérica yo le quería pasar la palabra Joaquín tú tienes la posibilidad de trabajar en un observatorio vas observando lo que pasa en todo el hemisferio entonces ¿cuál es tu reflexión desde esa posición privilegiada de observar todo el hemisferio en relación a la sostenibilidad de algunas políticas sobre todo agrícolas agroalimentarias y quizás tomo alguna de las también comentarios de esta mañana a veces parte del desafío es dotar de una coherencia a las políticas agrícolas con las políticas comerciales con las políticas de salud con las políticas sociales con las políticas ambientales y muchas veces lo que se nos incluso nos llega a ver yo ahora me pongo el sombrero de agrónomo que las políticas agrícolas a veces no están haciendo lo suficiente en términos de coherencia de políticas para enfrentar los temas de la transformación de sistemas alimentarios para una mejor alimentación ¿cuál es tu reflexión? muchas gracias por la pregunta no debería agradecerte realmente es muy compleja y me ha llamado mucho la atención como durante todo el día hemos estado hemos estado desagoyando sobre la complejidad de la seguridad alimentaria y nutricional y todo el tiempo decían y ahora la mesa de gobernanza va a resolverlo todo entonces lo primero la primera reflexión que quiero hacer es hacerse la pregunta si la gobernanza que tenemos en América Latina y el Caribe ha funcionado o no y posiblemente creo que respondimos la pregunta que no ha funcionado ¿por qué? porque tenemos 201 millones de personas en situación de pobreza 82 millones de personas en extrema pobreza y ustedes saben que la medición de pobreza va muy vinculada al tema de si eres capaz de financiar la alimentación del día el dato dice que tenemos alrededor de 56 cerca de 57 millones de personas con hambre o sea hay una falla en efectivamente en los sistemas y digo sistemas porque hoy hemos estado hablando solamente del sistema agroalimentario pero hay varios otros sistemas que interactúan y que eso yo creo que es fundamental reconocer y otra reflexión que yo quiero que yo quiero hacer que es fundamental es que es muy importante entender el problema y hacer ya lo dijo Lucrece segmentar el problema a veces hablamos en términos tan generales de todas las problemáticas a la vez y no hacemos una segmentación por ejemplo no es lo mismo los consumidores con hambre que lo hemos hablado hoy que consumidores obesos que los que tienen un problema de malnutrición no es lo mismo los países exportadores netos de alimentos de la región versus los importadores netos de alimentos y América Latina tiene mitad y mitad 16 países son exportadores netos y 16 son importadores netos pero 80% de la población está en países exportadores netos de alimentos eso ya nos da una señal de que hay suficiente alimentación suficiente producto tanto así que somos la exportadora neta más grande del mundo América Latina es el exportador neto número uno a nivel mundial y no solo exportamos commodities también exportamos frutas y vegetales y en una buena cantidad de países la disponibilidad de frutas y vegetales es mayor al requerimiento diario aquí llego con esto que un primer reconocimiento que tenemos que hacer es que el hambre no es un problema de disponibilidad de alimentos es un problema de pobreza y si no resolvemos la pobreza si no resolvemos los problemas de ingreso si no resolvemos los problemas de empleo obviamente no vamos a resolver el problema del hambre y que la solución lamentablemente no sale del sector agroalimentario nosotros tenemos como sector agroalimentario un rol fundamental sin duda generando produciendo alimentos y también generamos ingreso pero lamentablemente no depende solo de nosotros que sobre el problema de hambre o sea por eso decimos que es una condición necesaria un buen funcionamiento del sistema agroalimentario pero no es suficiente eso es muy importante creo de reconocer también diferenciar territorios hoy hemos hablado mucho de territorios territorios que tienen abundancia de recursos naturales territorios que tienen problemas de suelo de agua territorios que son mucho más vulnerables al cambio climático que otros hay unas diferenciaciones muy importantes para resolver los problemas no se puede abordar el problema de la misma manera en diferentes territorios y también tenemos cadenas de valor que son muy diferentes las empresariales las cortas las largas las de commodities etcétera una de otra y los productores son todos diferentes entonces tenemos los pequeñísimos productores los que cuentan con menos de una hectárea los que tienen que se les llama agricultores familiares pero tienen doscientas hectáreas de terreno etcétera entonces hay una diversidad muy grande entonces pensando en esas segmentaciones ahora tenemos sistemas agroalimentarios muy diferentes miren que hoy hablamos de la agroecología pero hay otros muchos sistemas en América Latina entonces yo rápidamente quería decir que por ejemplo si uno quiere abordar el problema del hambre tenemos que mirarlo desde el lado del consumidor el problema es de acceso el problema es de ingreso ¿cuál es el instrumento? que es lo que hoy hablamos hoy lo que tenemos es un problema de instrumentalización de la política hay demasiadas políticas hay demasiados programas ya lo dijimos pero no se instrumentaliza y mucha instrumentalización tiene que ver que no hay financiamiento para esa política entonces las transferencias directas ya sabemos que son exitosas y que deben ser condicionadas se puede aprovechar que ese niño que recibe o esa familia que recibe ingresos o dinero lleve a los niños a la escuela etcétera que haya comedores escolares etcétera con la agricultura familiar y de eso hay un montón de ejemplos en América Latina de hecho en el observatorio estamos analizando la experiencia del Mercosur con estos programas de vinculación de mercados que llamamos institucionales con la oferta de alimentos de la agricultura familiar y por qué no aprovechar que en lugar de darle solo alimento le damos dietas saludables a los muchachos entonces ahí hay una combinación de instrumentos que son muy muy importantes y no me quiero alargar más pero hay otro elemento diferente ya la población que está preocupada por nutrición es una población muy diferente que hay que atenderla diferente y hay una cantidad de oportunidades desde el lado de la producción para diversificar dietas producción soluciones entonces subsidios impuestos regulaciones incentivos adecuados para que para que el consumidor demande productos sanos pero también para que el productor los produzca entonces no es que el problema está de un lado solamente es casi que una moneda de doble cara y obviamente tengo mucho más que decir sobre todo sobre el tema de financiamiento que es uno de los grandes retos en la política si yo creo que Joaquín yo creo que estás tratando un tema el tema de financiamiento también en una época pospandemia donde la mayor parte de los países están muy endeudados donde es difícil movilizar inversión pública donde necesariamente va a tener que venir en parte desde el financiamiento privado pero si quieres eso lo hablamos en la siguiente pregunta pero lo relaciono con el rol de Alberto Pizarro que es secretario técnico precisamente del fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe yo creo que Alberto yo creo se ha mencionado la participación es un derecho es un principio fundamental de derechos humanos pero en un tema como el de seguridad alimentaria y nutricional no solo una per se por derechos es una obligación sino también además una necesidad desde la participación de los pueblos indígenas en la producción de alimentos en el saber ancestral que significa también que cuidan parte del patrimonio alimentario de América Latina y en el mundo en general y también porque son los principales actores que manejan los recursos naturales en todo el mundo y especialmente en una región con tanta participación de pueblos indígenas como es el de América Latina y el Caribe se habla mucho de la participación ¿cuál es vuestra visión desde el fondo? ¿qué realmente sirve para asegurar esa participación plena, eficiente y que garantice también procesos de transformación como los que estamos solicitando en el marco de este panel? Gracias por la palabra en primer lugar bueno decir y quiero agradecer esta invitación de parte de decir agradecer en particular a Marisa que hizo posible que me subiera en último minuto a este viaje porque efectivamente venía Luis Maldonado a quien yo había mandatado para que viniera a esta actividad y el día viernes Marisa hizo todos los esfuerzos para que yo me pudiera subir en el último minuto esta importante reunión respecto a la participación debo iniciar mi presentación haciendo referencia a la cumbre de los sistemas alimentarios celebrada durante el año 2021 evento internacional que tuvo como meta justamente aprovechar y ofrecer los nuevos enfoques científicos para la transformación de los sistemas alimentarios de todos los pueblos del mundo y promover un conjunto de nuevos compromisos a través de la coalición de acciones y movilizar nuevos fondos y asociaciones para lograr los 17 objetivos del ODS ¿por qué menciono esto? los pueblos indígenas en esta cumbre sobre los sistemas alimentarios han realizado valiosas contribuciones como el libro blanco Wipala resultado de un trabajo colectivo de representantes y expertos de los pueblos indígenas científicos investigadores y personal de Naciones Unidas debo resaltar que como FILAC contribuimos a temas transversales que fueron incorporados en este libro blanco para la cumbre de sistemas alimentarios asimismo desde el lanzamiento de la cumbre el FILAC tuvo una participación destacada que apoyó en la celebración de los diálogos políticos y en los programas posteriores a la cumbre en ese proceso se realizaron más de 30 diálogos independientes nacionales y globales con dos rondas en las siete regiones los informes generados por el FILAC y en los cuales contribuyó pueden ser descargados en el código QR que no sé si le pasé a todo el mundo pero a la mayoría le pasé ya esta hojita el primero de ellos justamente tiene el libro blanco de Wipala sobre el sistema alimentario además de una serie de publicaciones que tenemos nosotros como FILAC que le aprovecho de compartir y que le invito a leer ¿qué más puedo decir? el secretario general en particular de las Naciones Unidas en su declaración de acción dijo hacer que los sistemas alimentarios sirvan para las personas el planeta y la prosperidad y manifestó además que los sistemas alimentarios no podrán prosperar sin que todos los sectores trabajen al unísono en la consecución de objetivos comunes es decir requiere la participación de múltiples sectores de gobierno con la interacción de múltiples disciplinas científicas así como los conocimientos indígenas aquí me interesaría destacar lo que señaló el profesor Ernesto Méndez al inicio de la necesidad de estas cuatro dimensiones que tenía algunos nombres donde justamente resulta fundamental que tanto los estados a través de la política parlamentaria que acaba de señalar la importancia de la legislación la sociedad civil en su conjunto y en donde están indudablemente los pueblos indígenas se sumen también a el conocimiento científico a la ciencia a la academia y al conocimiento indígena que está contenido que es producto de cientos y miles de años de conocimiento del territorio además de también otro actor importante también de los empresarios que en el caso de nuestra región resulta fundamental entendiendo bueno una conversación que tuvimos de que nuestra región generamos una gran cantidad de recursos naturales y una gran cantidad de elementos como señalaba Joaquín anteriormente los conocimientos tradicionales creemos son fundamentales para la transformación de estos sistemas alimentarios toda vez que agregan diversidad a los conocimientos científicos y aquí destacar algo que porque el profesor Méndez también lo señalaba no se trata de romantizar pero justamente el concepto de interculturalidad dice relación con junto con valorar los conocimientos ancestrales también existe un diálogo con los conocimientos que se van generando en eso consiste la interculturalidad el respeto al conocimiento del otro u otra y por lo tanto creemos como fila que para que exista realmente un avance en este sentido se debe dar este diálogo intercultural además hay que decirlo muchas veces los conocimientos tradicionales ancestrales no están escritos por lo que resulta fundamental generar estas instancias de diálogo intergeneracional en muchos casos porque sabemos bueno los pueblos indígenas le hacen un gran valor al conocimiento de las personas más activas que tienen más experiencia y por lo tanto este diálogo no solamente intercultural sino que intergeneracional también resulta fundamental para aportar en estos desafíos que nos plantea justamente el cambio climático y todos los desafíos que tiene la humanidad en ese sentido apelamos a un mayor respeto por los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas porque evidentemente existen diferencias entre el conocimiento científico formalizado llamémoslo así y los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas así como también existen puntos y muchos de convergencia y aquí hacer un comentario que se lo comentaba al profesor Romén yo también soy agrónomo de formación o de deformación mejor dicho y por qué voy a contar esta historia porque en los años 90 cuando estudiaba agronomía hacía hartas ayudantías y dentro de la ayudantía que hacía estaban las remuneradas que eran las que financiaban generalmente empresas transnacionales que apoyaban fertilizantes agroquímicos y por lo tanto y la Adnorem que era como profesor de agroecología en ese tiempo le íbamos a Altieri y todos los agronomios que nos dedicamos a la agroecología hemos visto como los hippies los hippies de la facultad ¿por qué cuento esta historia? porque luego de algunos años debo decir con mucho orgullo que la agroecología ahora está de moda está de moda porque se entendió la importancia que tiene rescatar los saberes el conocimiento ancestral y las prácticas antiguas para la sostenibilidad de la humanidad y eso es algo que me alegra por eso agradecer poder participar en este espacio de que es algo que ha ido creciendo con el tiempo y que yo creo que es fundamental para la sobrevivencia de la humanidad que seamos capaces de seguir produciendo alimentos pero de forma sostenible y que no ocurra lo que en muchos territorios indígenas ha ocurrido que ha pasado la aparición de muchas enfermedades que antes no se veían el FILAC por ejemplo tiene un programa que trabaja en específico diabetes y que está en Bolivia Nicaragua y Guatemala de hecho me toca regresar en el mes de julio acá en Guatemala justamente a cerrar una actividad con ese tipo y por qué hago mención a esto porque el cambio de los sistemas alimentarios ha generado la aparición y el incremento de muchas enfermedades en este caso la diabetes y otras más que decir de los casos de cáncer yo soy mi mamá de una comunidad indígena mapuche no sé si lo dije al inicio pero soy mapuche del sur de Chile y ella siempre comenta ella es del área de la salud que hace décadas atrás el cáncer y otras enfermedades eran prácticamente inexistentes pero lamentablemente en el último tiempo se han ido incrementando de forma muy alarmante bueno la alimentación el uso de productos agroquímicos lo sé por el conocimiento bueno por mi experiencia le contaba que fui ayudante a varios profesores en la época de la de estudiar agronomía y debo decir con mucha pena que un porcentaje importante de esos profesores han tenido o han fallecido por cáncer eso nos debe hacer reflexionar que justamente y la importancia que tiene revitalizar revitalizar los conocimientos tomarlos y que existe ese diálogo entre la ciencia indígena y la ciencia moderna porque no podemos seguir en esta dinámica yo creo que en eso estamos de acuerdo algunas cosas que también han surgido producto de los diálogos que hemos participado desde la Secretaría de la Secretaría de la FLEAC bueno recomendamos considerar en el diálogo interregional entre la Unión Europea y América Latina los siguientes aspectos que además coinciden con las metas de coalición para los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas primero reconocer preservar promover difundir ampliar y revitalizar el conocimiento y las buenas prácticas de los pueblos indígenas de los sistemas alimentarios por la finalidad de cooperar en la transformación de estos y aquí aprovecho de hacer una mención pasar un aviso de que no podemos entender esta revitalización sino también la unimos a la revitalización lingüística buena parte o todo el conocimiento está contenido en las lenguas y sabemos que las lenguas y su como se crean ¿no? obedecen también a su entorno y al conocimiento territorial por lo tanto nos parece fundamental y va muy de la mano la revitalización lingüística en ese sentido FLEAC está aportando con la institucionalización del Instituto Biodaramericano de Lenguas Indígenas que lleva poco tiempo pero esperamos que sea fundamental justamente en la revitalización del conocimiento creemos que es necesario articular esfuerzos para comprometerse con diversas partes con las diversas partes interesadas y en ese sentido resulta fundamental lo que señalaba el profesor Ernesto al inicio que este diálogo se genere entre todas las partes estados pueblos indígenas sociedad civil escuchaba cantentamente los aportes de las personas que nos precedieron y de que hay muchas iniciativas y si se dialoga también esto llega a los legisladores podemos ir cambiando la situación creo que por eso que valorar este tipo de instancias agradecer esta posibilidad y bueno disponible a las preguntas que vayan surgiendo muchísimas gracias Alberto bueno y en aras de dar un espacio para las preguntas porque yo creo que ha sido una buena dinámica en la anterior presentación si os pediría le voy a pasar la palabra a Luciana pero para no sorprenderos me anticipo la segunda ronda de preguntas que voy a haceros pero si os pido que sean muy rápidas las respuestas trataré en dos minutos para que así nos dé tiempo las preguntas identificar a lo mejor en base a una experiencia que hayáis tenido ojalá exitosa o negativa pero algunos elementos dos, tres elementos que hicieron clave que fuera una buena gobernanza que permitiera el éxito de esa iniciativa local nacional territorial eso lo dejo para la siguiente ronda si pudiera ser una respuesta rápida sobre tres elementos que fueron exitosos o claves para favorecer un espacio positivo de gobernanza en seguridad alimentaria ojalá en sistemas alimentarios que favorecian un resultado positivo pero antes le paso la palabra a Luciana Luciana yo no sé no he leído las declaraciones de las 28 cumbres internacionales de la SEGIP pero si sé que la última que hubo en el mes de marzo en República Dominicana se acordó por los países miembros los jefes de Estado las jefas de Estado una ruta crítica para alcanzar una seguridad alimentaria precisamente incluyente y sostenible iberoamericana te quería preguntar muy rápidamente por qué tú que debiste participar en estos procesos se eligió seguridad alimentaria ahora y en otras cumbres no ha sido tan explícito y cuáles son los elementos principales que forman parte de esta ruta crítica que hacen al papel al rol de la cooperación internacional en este ámbito no poder hablar ¿me escuchan? ¿me escuchan bien? ¿Hola? ¿sí? vale bueno buenas tardes a todos muchas gracias por la pregunta muchas gracias a la SEGIP por esta oportunidad y efectivamente como decía Ricardo en la última cumbre iberoamericana surge la hoja de ruta que aparte es el documento base que teníamos para este diálogo es un documento que bien dices pasaron tantas cumbres y en ese momento no se ha dado surge tiene su génesis en la decimoprimera conferencia iberoamericana de ministros y ministras de agricultura en un contexto que se ha trabajado en el transcurso del día de pospandemia donde nuestra región ha sido la más afectada probablemente a nivel mundial en un contexto de guerra de Ucrania con lo que eso impacta sobre todo en el transporte de nuestros alimentos y en un contexto de mucha inflación en un espacio iberoamericano como el nuestro donde conviven países que producen alimentos por lo que el aumento de precios es positivo con otros países que consumen solamente alimentos por lo que la inflación es devastadora entonces fue una decisión como todas las que se toman en la conferencia iberoamericana que es de donde yo vengo consensuada que surge en este diálogo de los 22 ministros que determina hacer un grupo de trabajo de formación voluntaria donde nos ayudó el ICA donde nos ayudó también FAO FIDA y en nosotros y durante un año entre marzo perdón abril del 2022 y marzo del 2023 se fueron tratando de acordar de llegar a una especie de gobernanza o de ejes estratégicos cómo tratar este tema porque como todos saben ustedes son expertos en esta materia el tema del hambre se viene tratando en la agenda global hace muchísimo tiempo tenemos los ODM en el 2000 luego los ODS en el 2015 pero a nivel regional este es el primer acuerdo político al más alto nivel de los 22 países de jefe de Estado y de gobierno que tratan esta temática desde cuatro ejes el primero es fomentar el comercio el comercio intragoloque en la región es muy 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 escaso sobre todo si lo comparamos con otras regiones como la Unión Europea no recuerdo exactamente los números pero es más o menos 18 versus 70 fomentar ese comercio en segundo lugar fomentar la agricultura familiar más del 80% según FAO de la producción agrícola reside en la agricultura familiar y entre el 55 y el 77% de los trabajos también residen de ese sector entonces fomentar institucionalizar dar más facilidades a la agricultura familiar además en CEGIP nosotros tenemos unos antecedentes muy importantes en temas de cooperación sur-sur y cooperación triangular donde más del 11% de nuestras iniciativas están destinadas a la agricultura entonces es algo que también nos facilita para trabajar el tercer eje que se trabaja en este acuerdo de jefes de Estado y de Gobierno es el de facilitar promover una finalización más amplia a todos los sectores de la cadena de valor que se habló en el transcurso del día sobre todo también teniendo en cuenta muchas de las mujeres que son actores protagónicos de este sector pero que no son tomados siempre en cuenta y el último que se habló también antes del bloque antes de la comida es facilitar o fomentar la digitalización en la infraestructura rural superar esa triple brecha digital rural y de género que tiene nuestra región desde esos cuatro ejes temáticos para ser breve en eso consiste más o menos la hoja de ruta y la que necesitamos y encuentros como este son muy positivos porque tenemos que empezar a implementarlo nos hemos puesto de acuerdo entre 22 países que no es fácil ahora toca bajarla un poco a la tierra teníamos previsto un primer encuentro al mes siguiente de la cumbre nosotros nos manejamos a través de una secretaría pro témpore que es el país que lidera de cara a la próxima cumbre es Ecuador la situación de Ecuador en este momento es la que es entonces por ahí no es tan fácil llegar a hacer todas las reuniones porque estamos en transición política pero bueno desde luego ya invito a todos ustedes que son los protagonistas y los que saben más de esta temática para que se puedan sumar a esta iniciativa y poder implementarla desde los distintos puntos de vista que se fueron viendo en el transcurso del día muchas gracias muchísimas gracias a ti Luciana también por lo claro de la explicación y por lo sintética también ahora voy a cambiar el orden para que así no se confíen y no se relajen los expositores Alberto tres elementos que tú consideres claves para una buena gobernanza en el marco de los temas que estamos conversando si puedes en un par de minutos para dejar espacio luego a las preguntas ah no perdona con la pregunta que hacía antes a todos preparados es decir ¿cuáles para ti son tres elementos que han sido claves en alguna experiencia que hayas vivido en relación a una buena gobernanza para favorecer sistemas alimentarios o marco de políticas para la seguridad alimentaria y nutricional que creas que son fundamentales para cualquier otro tipo de estrategia que se quiere desarrollar? Mira acá permítanme que me tome esta expresión que me gustó bastante y que justamente la dijo Juan Felipe Núñez resulta fundamental cuando él mencionó el rizoma social me gustó mucho lo voy a copiar debo decirlo al tiro yo creo que la base justamente de toda transformación me tomo mucho de este concepto de la agroecología transformadora y vuelvo a la pregunta anterior tiene relación con la posibilidad de participar activamente de los procesos de transformación muchas veces y uno de los grandes errores bueno después de mi formación de agrónomo estudié política pública y otras cosas tiene que ver justamente con que muchas veces las políticas son vistas y su aplicación y las decisiones desde arriba hacia abajo es por eso que me gusta tanto este concepto del rizoma social como en la medida que se generen mecanismos de participación esto no solamente ayuda en la gobernanza sino que también en la sustentabilidad de las soluciones que se plantean hay mucha inversión que se ha realizado para el desarrollo que muchas veces adolece estos procesos y donde justamente se notan las diferencias cuando hay estos procesos participativos por eso desde FILAC dentro de las tres líneas estratégicas que tenemos una se dedica en específico a los diálogos de concertación por lo mismo no es extraño cuando yo les mencionaba que promovemos diálogos a distintos niveles tanto nacionales regionales debo decir que FILAC está conformado por 22 países de América Latina y el Caribe donde tenemos una característica que justamente propicia estos procesos de diálogo que tenemos representantes tanto de los estados como de los pueblos indígenas ¿por qué hago esta mención? porque justamente esta característica permite que las definiciones que se tomen para reguardar los derechos de los pueblos indígenas siempre consideran los componentes estatales no de cada uno de los gobiernos pero siempre el componente de participación indígena nos parece que resulta fundamental para todo proceso promover estos espacios de diálogo y no solamente promoverlos sino que también estos diálogos y el resultado de estos diálogos sea vinculante para que deje de ser ¿no cierto? esto es bastante los indígenas sabemos bastante de esto de que no solamente se nos escuche sino que también esas definiciones formen parte del proceso de toma de decisiones yo creo que en la medida que esto se genere indudablemente esto va a mejorar en los procesos de cambio que se espera lograr y en particular con algo tan importante como los desafíos que nos plantea el sistema alimentario y por qué no decirlo a mí me gusta bastante más esta expresión la soberanía alimentaria de los pueblos participación y también un tema de diálogos concertación también un tema importante que esa participación no se quede por participar sino que haya algún tipo de acción que ojalá sea vinculante para poder desarrollar un acuerdo secretaria Alicet Guzmán no sé si usted también podría ilustrarnos algunos elementos que cree fundamentales la buena gobernanza gracias gracias para ser muy concreta yo creo que involucramiento de líderes locales una experiencia exitosa que yo les puedo comentar el día de hoy es que como el presidente Alejandro Yamatey se implementaron giras presidenciales en donde venían los alcaldes digamos de cada uno de los departamentos y su servidora tenía la ventaja de poder sensibilizar a cada alcalde diez minutos y yo le llamé un poco evangelizar en seguridad alimentaria y nutricional y considero que gané y ganábamos bastante interés por parte digamos de los líderes locales cuando uno lo sensibilizaba y le decía si usted se involucra señor alcalde usted va a tener esa gestión de alimentos usted va a tener esa promoción de desarrollo en su comunidad y con un proyecto PinCatie Guatemala nosotros generamos un ranking de gobernanza entonces yo a ellos les daba cómo estaba su valor en cuanto al involucramiento de ellos y como lastimosamente somos tan competitivos como estaban los demás alcaldes a la par y decía tú por qué tienes esa nota y yo por qué tengo esto entonces la correlación estaba directamente si el alcalde se involucraba la nota en su ranking de gobernanza era buena si no se involucraba era mala entonces esto permitió que a la siguiente reunión que tuvimos pues yo ya veía un alcalde más sensibilizado más involucrado y considero que esta es una experiencia exitosa si el líder local no se involucra no va a haber ningún cambio yo doy fe de la importancia que es ese salir en rojo salir en verde para un alcalde en ese ranking de gobernanza es algo que les les hace sentirse muy orgulloso o al revés enfadarse y tratar de mejorar el siguiente año diputada no sé si desde su experiencia bueno eso es lo que yo hablaba de los gobiernos locales verdad que las cosas tienen que empezar primero los gobiernos o sea empezar de abajo para arriba no de arriba para abajo porque los de arriba ya están hechos es los de abajo pero algo que habló Joaquín que yo viví eso y estoy muy comprometida porque trabajé mucho en eso son las transferencias monetarias condicionadas con educación y salud verdad yo lo viví en el campo porque íbamos y entonces los niños todos estaban en la escuela no había decepción escolar las vacunas de los niños pequeños todos los tenían porque si en el siguiente pago ellos no tenían vacunas o no iban a la escuela no se les daba el pago entonces era algo bien comprometedor también si creo mucho en estas transferencias porque como yo lo viví y lo trabajé mucho vi como gente salió de la extrema pobreza a la pobreza ya no eran gente que había yo le contaba a la compañera que había una señora que me decía mire que yo ya no soy pobre pero que me alegre y que hizo se acuerda que usted nos dijo que fuéramos comprando vaquitas ya tengo cinco vacas entonces digo yo esas transferencias si ayudan a la gente cuando en realidad se da cuando en realidad llega a las manos del que más necesita otra cosa bien importante que yo me siento orgullosa porque fue una ley nosotros los diputados estamos para hacer leyes y derrogar leyes ¿verdad? esa es la función de nosotros los diputados pero cuando tenemos compromiso con el pueblo y con la gente nos involucramos en todo lo que no nos importa y ahí estábamos nosotros en esa ley de alimentación escolar que me siento muy orgullosa porque sé que llegó a los niños de las escuelas más pobres donde recibían su alimentación entonces eso es gracias a la FAO porque nos dio todo el apoyo y a la cooperación española fíjense que según los estudios de la FAO de ahorita en Honduras nosotros somos un país pequeño somos 10 millones de habitantes el 50% está en extrema pobreza entonces imagínense para dónde va el país de nosotros en eso sí tenemos que trabajar mucho yo siempre digo que si el campo no trabaja la ciudad no come entonces tenemos que fortalecer el campo tenemos que fortalecer la agricultura tenemos que saber que esto como decía la compañera los alcaldes sean los gobiernos locales que fortalezcan la agricultura que sean los alcaldes que compran ese producto el problema es que ellos producen y después no hay en dónde venderlo entonces viene el coyote y se los compra y ellos pierden pero si los gobiernos locales les compran esos productos para la escuela entonces saldríamos adelante y tendríamos una conciencia social muy importante Muchísimas gracias Luciana yo creo que siempre el reto de los organismos de integración regional y más de las características como la CEGIP es cómo eso subregional tiene impacto en lo nacional y al revés lo nacional de un país puede ir arriba y puede bajar cuál es alguna experiencia no necesariamente vinculada a lo que hablamos hoy crees que son positivas en torno a la gobernanza o ayudáis vuestro espacio a generar mejor gobernanza Vale voy a ser concreta nosotros somos una plataforma multiector multinivel y multidimensional entonces no solamente trabajamos con los presidentes que hacemos cumbre cada dos años sino también con los ministros y luego tenemos toda una faceta con la ciudadanía y el sector privado yo creo que las cosas funcionan o sea en este momento no podría decirte una experiencia concreta pero sí creo que las cosas funcionan cuando uno se siente parte cuando es protagonista pero no solamente lo es en la hora del rótulo sino que lo es por sentirse entonces creo que un buen un exitoso desafío de gobernanza que venimos tanto tiempo hablando de ello y que no se logra es cuando todos todos los actores de esta cadena que salen en la producción en la distribución en la comercialización en el consumo se sienten partes y son protagonistas y en eso lo que se hablaba antes creo que también la educación tiene un rol fundamental uno tiene que venirse de casa siendo consciente de lo que come de cómo lo come de dónde lo produce de dónde se tira y quiénes son las personas que están por detrás Gracias Perdona Bueno Joaquín te he dejado el último porque así puedes incluso aprovechar las ideas y rematar con el tema de inversiones adelante por favor A ver ¿Cómo lo abordo? Yo siento que hay una oportunidad en el marco de la cumbre de sistemas agroalimentarios y hoy hablamos mucho de la integralidad de las políticas ¿no? Si logramos crear programas integrales de desarrollo de los sistemas agroalimentarios y programas integrales de seguridad alimentaria en el marco de los country pathways de la cumbre de sistemas alimentarios pero hacerlo de manera de manera diferente Tienen que estar muy muy claras las metas Tiene que estar claro cómo se van a lograr esas metas lo cual quiere decir que tenemos buenas prácticas evidencias etcétera que nos dicen que es posible llegar a esas metas Tiene que estar claro cuánto va a costar lograr esas metas entonces por lo tanto sabemos que va a costar tantos millones de dólares y tiene que estar claro cuáles son las fuentes de financiamiento que pueden ser internacionales que pueden ser de endeudamiento que pueden ser presupuesto público que pueden ser también del mercado de capitales y en la medida que nosotros vendamos o construyamos una navegativa adecuada de lo que queremos y convenzamos a un ministro de finanzas ya habremos sentido que tuvimos éxito porque la mayoría de las veces no convencemos sobre la importancia de invertir en las personas en aliviar o en evadicar el hambre en resolver los problemas de los sistemas agroalimentarios pero tenemos que tener muy muy claro cuánto va a costar y solo te doy un ejemplo de éxito porque yo creo que es bueno ejemplificar en Panamá se acaba de aprobar la política de Estado de Desagoyo de los sistemas agroalimentarios y eso fue un trabajo totalmente participativo de muchos años lo cual permitió que se aprobara en Congreso hay una ley de largo plazo que se le puede llamar política de Estado para desarrollar el sector agroalimentario pero no se puede quedar ahí porque leyes tenemos un montón dijimos hoy la instrumentalización quiere decir planes quinquenales de desarrollo de esa ley y eso tiene que estar acompañado de una cartera de proyectos porque lo contrario no sabemos cuánto va a costar ni quién va a financiar ni qué se va a financiar entonces eso es fundamental para realmente lograr que lo que proponemos sea realizable y lo que termino con eso que sea evaluable hoy lo dijeron hay que monitorear si logramos impacto o no logramos impacto y que si monitoreamos podemos corregir y podemos también escalar lo que sale bien Muchísimas gracias Joaquín porque yo creo que has introducido algunos elementos que ayudan a cerrar todo ese espacio del ciclo de la política pública y sobre todo de la mejor gobernanza mi compromiso es dejar un espacio para al menos preguntas o respuestas por favor ahí quien se sienta motivado a hacer alguna pregunta o alguna reflexión creo que hay un micro por ahí detrás si no lo paso yo veo ahí Ciar ahí le va a pasar el micro si no se lo paso yo gracias 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 muy interesante yo soy Ciar González trabajo en la agencia española de cooperación en la ECIF en Panamá y quería hacerle una pregunta a Joaquín del observatorio en relación con lo que acabas de decir y con lo que estamos hablando sobre la complejidad de la transformación de los sistemas agroalimentarios de la gobernanza desde el observatorio mencionabas ahora las hojas de ruta las pathways de los diferentes países cuando uno mira las de América Latina o las de cualquier otro lugar del mundo cada una es un poco de su padre y de su madre porque como se hizo con tanta participación con tanta gente pues son súper ricas pero a la vez hay muy poco o sea si se pretende por ejemplo hacer desde una institución como la suya un apoyo a estas hojas de ruta es muy complejo por eso por la heterogeneidad entonces yo le quería preguntar ¿hay algún tipo no sé si en su institución o en alguna otra de la región algún tipo de iniciativa prevista para continuar eso? porque yo creo que se hizo con todo el apoyo en el año 21 con todo el apoyo de Naciones Unidas con todo ese entusiasmo que se generó pero se ha ido un poco o siento yo que se ha ido un poco como diluyendo en el tiempo como suele pasar entonces desde el observatorio ¿hay alguna alguna iniciativa prevista para darle ese seguimiento desde política pública y desde y desde mirar ¿no? como están evolucionando esas hojas de ruta al menos en algunos elementos clave que se puedan identificar por ejemplo no sé si la agroecología ha surgido como una iniciativa de transformación que pueda ser interesante apoyar ¿tienen algún tipo de iniciativa así o como lo ve ¿no? general tenemos es un compromiso de que lo que logramos en los consensos que se lograron ante la cumbre de sistemas alimentarios no se quedaran en solo aspiraciones y discurso político hay que darle un seguimiento a eso y una de las cosas que queremos hacer y es un rol de la cooperación técnica que no se mencionó es estandarizar los procesos o desarrollar las metodologías para apoyar a los países al desarrollo de esas hojas de ruta pero sobre todo a que haya un aterrizaje haya un cálculo de hecho tenemos un proyecto para hacer un levantamiento de todas las buenas prácticas que se han hablado hoy pero sobre todo evidencias que nos permitan estimar los costos de esa transformación que queremos y buscar el financiamiento yo creo que la banca internacional los organismos internacionales podemos ayudar a apalancar recursos para desarrollar el sector alimentario entonces yo creo que ese desarrollo ese intercambio de experiencias entre países de quien lo hace mejor y que haya más o menos una guía de cómo desarrollar esas hojas de ruta creo que van a ayudar mucho a que no sintamos que estamos solo dialogando ¿no? Secretario no sé si le pongo en un compromiso le echo así como un gesto porque yo sé que usted tiene como uno de sus roles es coordinar la hoja de ruta de Guatemala en el seguimiento a la cumbre de sistemas alimentarios no sé qué Gracias en efecto nosotros hemos formulado una hoja de ruta como país hemos tenido el acompañamiento de Naciones Unidas para esta hoja de ruta y justamente la vamos a exponer a Roma en un mes va a haber un seguimiento de esta hoja de ruta por parte del hub de Naciones Unidas pero también lo llamativo de este movimiento es que ha destinado de momento sabemos que el hub está ha propuesto tres millones de dólares para financiar la puesta en marcha de esta hoja de ruta entonces estamos hablando que ya hay un financiamiento como un incentivo para que los países promuevan esta contabilidad y esta rendición de cuentas que muchas veces como países de la región nos cuesta mucho pero que tenemos que medirlo como bien lo dice usted gracias gracias tal vez solo dentro de la parte de esos esfuerzos hay digamos como dos dimensiones la parte de país y la parte de región del lado de la región SICA creo que también es un tema como bien mencionaba Joaquín de ir haciendo digamos como un ordenamiento de la parte de los instrumentos que con el que ya se cuentan políticas estrategias pero justamente es caer a la parte de acciones entonces desde el lado de la SECAC también estamos haciendo ese ordenamiento para los ocho países bajo la premisa de que todo es un proceso de mejora continua pero que tenemos que arrancar con los instrumentos que tenemos en planes directamente en la parte de los países y que los ministerios de agricultura de estos ocho países ya tengan acciones y empezar digamos aquí lo importante es arrancar hacia un mismo objetivo y cada país con acciones diferentes pero arrancar que creo yo que ese es un poco la parte de un cambio que podemos hacer de no esperar a tener un instrumento o el mejor instrumento que cuando lleguemos a eso ya esté desfasado entonces creo que esa es una de las cosas diferentes y además porque desde la parte de lo regional lo que nos permite es un mayor impacto dentro de la parte de resultados de estar haciendo algo diferente y por ahí va un poco digamos también desde el lado de la región SICA el aporte de lo que estamos trabajando con el ICA dentro de la parte de ese instrumento del observatorio ¿verdad? ¿qué es lo que puede o no aplicar a la parte de los países de la región que pueda ser aprovechado por las autoridades en este caso los ministerios sabiendo las particularidades de cada que tiene cada uno de los países gracias Patricia tiene la palabra allí una pregunta rápida el 60% del comercio mundial de semillas y el 75% de fitosanitarios está en manos de 6 empresas el 90% del comercio mundial de cereales está en manos de 4 empresas y así podríamos seguir con varios ejemplos ¿quién gobierna a estos colosos agroalimentarios para que los sistemas alimentarios vayan transitando hacia la sostenibilidad y no dejen a nadie atrás? como es una pregunta fácil pasamos primero la palabra a Patricia y con esas dos preguntas quien quiera tomar las respuestas pues así te digo porque estaba cerca el micro bueno la verdad que la mía no es pregunta así que mejor respondan sí bueno yo quisiera dado el el título del conversatorio la gobernanza de la seguridad alimentaria y nutricional y cuando escuché a Ricardo contar un poquito la historia a través de los años y a la secretaria de la CESAN creo que hay etapas sin duda alguna que nos han venido fortaleciendo en el caso centroamericano como región que nos permitieron ampliar la visión de lo que es la seguridad alimentaria y nutricional y viendo el título que decía Ricardo yo diría que vamos de abajo hacia arriba logramos una agroecología un sistema alimentario sostenible y así lograremos una seguridad alimentaria y nutricional más sostenible y equitativa pensando en la región centroamericana y el tema de la gobernanza bueno Guatemala ya fue presentado su esquema de gobernanza que viendo la gobernanza de lo que es el marco político el marco legal todo el tema de la institucionalidad que es muy fuerte en este caso particular el tema del presupuesto tener los recursos para poderlo hacer todo el paquete de políticas planes programas estrategias y las plataformas de participación social en este caso estamos hablando de un concepto muy amplio de la gobernanza yo creo que no podemos pensar que no ha funcionado la gobernanza desde el desde el tema de seguridad alimentaria y nutricional como fue planteado para la región obviamente tiene que ver con la conceptualización de la seguridad alimentaria y nutricional porque es un concepto muy amplio que incluye a muchos sectores y a muchos actores y la gestión pública no está preparada para ese concepto entonces es necesario o fue necesario en aquella época pensar en una gobernanza que nos llevara a dar respuesta a este gran desafío que tenemos enfrente y poder coordinar de una manera mucho más ágil si fuera posible el que hacer de todos los sectores en ese sentido mencionar que bueno yo dirijo un programa de seguridad alimentaria y nutricional de la secretaría general del SICA que busca fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional y la gestión de la seguridad alimentaria y nutricional en los ocho países miembros y en este sentido pues dándole a cada uno el rol hay más de 17 instituciones del sistema que tienen un mandato que corresponden a estos sectores involucrados es una prioridad se hablaba de la CEGIP que ha priorizado ahora la seguridad alimentaria nutricional el SICA lo priorizó desde su creación como una estrategia para impulsar el desarrollo sostenible en la región bueno tengo algunos años no tantos pero lo suficientes como para pensar que se ha hecho y y dónde estamos porque como que es cíclico ¿verdad? Ricardo hablaba del dos mil ocho la crisis del dos mil ocho luego la crisis del dos mil doce actualmente estamos en una crisis que es una combinación bueno se le llama sindemia desde la parte epidemiológica porque tenemos una crisis de salud una situación pues como ya se mencionó el tema de la malnutrición como tal y todo el tema de cambio climático y económico y bueno todo lo que podemos pensar acá pero es muy difícil creer que si funciona o no funciona lo que es importante es saber que lo necesitamos y que necesitamos fortalecer partiendo de donde estamos creo que los países han avanzado de alguna manera nos falta evaluar no podemos decir si falló o no falló si funcionó o no funcionó porque no tenemos elementos suficientes han habido shocks han habido crisis han habido cambios políticos y sin duda alguna el tema de la gobernanza y el logro de la seguridad alimentaria nutricional se centra en nuestra región por lo menos en una decisión política que va más allá de un discurso va en términos de una inversión real y de una acción concreta hacia las familias hacia los territorios y ahí creo que el fortalecer todos estos mecanismos nos harán realmente tener un éxito en este enfoque de sistemas alimentarios sostenibles porque obviamente el sistema alimentario no ha funcionado desde hace muchísimos años entonces pensar en una seguridad alimentaria nutricional sin un sistema alimentario que se encargue de responder a las crecientes necesidades de la población es complejo entonces hemos trabajado con cada uno de los países ¿cuál es su nombre? José María mencionaba en la mañana que esta es una de las regiones que tiene un marco político y legal más fuerte y eso es una ventaja nos pone en una ventaja en este momento de donde podemos partir y repensarnos en términos de estos desafíos y lo que la población necesita los números son grandes en términos de las necesidades alimentarias y la población que está en crisis alimentaria y son números pero son personas y hay caras y nombres y yo creo que eso es lo que nos tiene que mover la diputada Cálix me decía hace un rato nos podemos reunir aquí cada cierto tiempo y volver a reflexionar pero tenemos que generar el cambio y es nuestra responsabilidad en eso así que gracias por el tiempo pero quería reflexionar sobre sobre cómo cómo debemos capitalizar lo que ya avanzamos en gobernanza y cómo repensar el fortalecimiento de la misma gracias muchísimas gracias Patricia si les parece yo ahora le paso la palabra a todos por este orden por si quieren hacer una intervención si no no hay ningún problema pero quizás a la luz de esta síntesis que ha hecho Patricia si quieren alguna reacción si quieren responder a la pregunta de José María y yo Patricia ya dejó de hablar me acuerdo 2013 hicimos un taller sobre gobernanza y seguridad alimentaria y nutricional en El Salvador te acuerdas habría que recuperar los documentos cuánto está vigente y cuánto realmente ha tenido sentido o no diez años después y ahora me callo y paso Sí muy rápidamente después de las crisis de pandemia la crisis de la guerra los eventos de cambio climático viene el tema de las mismas políticas que diseñamos a veces son no resuelven sino que generan más problemas quedó en evidente quedó bastante evidente que somos muy vulnerables porque lo que decías no dependemos de muy pocos productos de exportación las fuentes de alimentación de algunos consumidores o de algunos países es mínima hay países donde la fuente principal de calorías es solamente un producto por ejemplo después quedamos expuestos totalmente con la crisis de fertilizantes nadie se había dado cuenta que dependíamos de Rusia para importar el nitrógeno y el potasio y quedamos totalmente expuestos en ese sentido y así puedes ir a todos los niveles lo poco diversificados que estamos obviamente hay un reto de política y si hay formas de hacer incentivos para diversificar diversificar fuentes de ingreso diversificar fuentes de exportación fuentes de importación también y también fuentes de insumos y ni qué decir del tema de la problemática de la semilla entonces yo creo que sí ahora comentando lo otro que se decía yo creo que sí quedó claro que hay un problema de institucionalidad para afrontar un tema tan complejo siempre que hablamos con un ministro de agricultura dice y yo cómo hago para contribuir a ese plan de seguridad alimentaria desde el sector agropecuario porque además ni siquiera solamente para complejizar más la cosa hoy hemos hablado de sistemas agroalimentarios ¿dónde está definido eso en América Latina? ¿dónde hay una institucionalidad para resolver la problemática de los sistemas agroalimentarios? No la hay lo que hay es sector agropecuario y en algunos lados hay ministerio de agricultura familiar hay ministerio de la alimentación pero incluso el concepto de sector agroalimentario que además me imagino que habrán como 20 definiciones acá no está no es superavisable en América Latina todavía y el de seguridad alimentaria es una definición que la conocemos muy bien pero no tenemos la institucionalidad para hacerlo pero digamos para no irnos en negativo yo creo que si se podría revisar la experiencia de los presupuestos por resultado como una manera que varios países han implementado de realmente compartir metas presupuestos capacidades para lograr objetivos esa metodología de presupuesto de resultados creo que tiene bastante posibilidades bueno ¿qué puedo decir? bueno José María Medina nos hace una gran pregunta bueno justamente por eso que como pueblos indígenas yo insisto en que nosotros hablamos de soberanía alimentaria más allá de seguridad justamente por la connotación política que tiene ese concepto de soberanía la soberanía justamente trata de que cada pueblo se pueda autodeterminar en función del sistema alimentario que sea el más adecuado para ese pueblo por eso insisto y esto es algo absolutamente político por eso cuando dialogamos el sentido de tener estos diálogos y por eso que mencionaba lo del vinculante todos estos diálogos y todo este conocimiento no tiene ningún sentido en la medida que no logre incidir en la agenda política de nuestros respectivos países y sé José María justamente menciona efectivamente la alimentación como tanto otros ámbitos de la economía está absolutamente concentrado justamente por eso que me gusta el concepto de la agroecología transformadora cuando planteamos la agroecología transformadora tiene relación con que los pueblos se autodeterminen se empoderen y planteen sistemas alimentarios propios y que no dependen exclusivamente de los insumos externos bueno acá se ha mencionado Joaquín lo ha señalado la crisis que se está desarrollando entre Rusia y Ucrania ha generado efectos de la alimentación sí mucho bueno los que somos agrónomos lo sabemos pero hay un porcentaje importante de fertilizantes y agroquímicos que son subproductos de la industria petrolera en Chile de hecho teníamos graves problemas de acidificación de los suelos aquí se me sale lo agroecología justamente por la utilización de la urea y el fosfato diamónico y monamónico que acidificaba extremadamente los suelos por lo tanto el concepto de soberanía me parece fundamental y desde los pueblos indígenas justamente vamos a recalcar justamente la importancia de que se considere esto y aquí me voy a lo de la semilla qué decir lo de la semilla en Chile tenemos graves problemas porque efectivamente yo creo que el porcentaje que indica es muy superior todavía por la industrialización que ha tenido la agricultura en mi país hay muchas semillas que se han ido perdiendo y quienes las poseen en muchos casos se han encontrado con que deben estar inscritas ha sido el caso de la quinoa en mi país hubo una empresa que la inscribió y todas las personas que quieren ocuparla tienen que pagar por semillas que son propias de la cultura por lo tanto ahí hay harto por desarrollar y por eso que insisto nosotros como pueblos hablamos de soberanía por todo lo que ello implica porque al final de cuentas esto es político y si queremos conseguir cambios tenemos que trabajar en esa línea así que muchas gracias gracias jose maría yo le voy a contestar la pregunta pero solo a solas aquí no hoy aquí no se puede decirles que que no nos cansemos sigamos trabajando sigamos en estas reuniones con la esperanza que un día vamos a salir a flote a pati le decía hoy yo sigámonos reuniendo pati sigamos trabajando y yo creo que es lo mejor no nos cansemos eso del fertilizante no sabíamos yo al menos yo soy agricultora también pero yo no sabía que dependíamos de Ucrania y de Rusia y el año pasado antes nosotros el saco de fertilizante lo comprábamos a 500 lempiras que son como ¿cuántos dólares? 20 dólares el año antepasado y para la guerra la compramos a 1500 ¿verdad? entonces 60 dólares ahorita bajó a 800 lempiras entonces mire como estos países nosotros los países de nosotros países pobres siempre vamos a depender de los países grandes y aunque nosotros tenemos había una fábrica un banco de semillas en el Zamorano pero como dijo José María a saber quién las tiene ya va pero los pobres no las tienen la gente que lo necesita no las tiene pero yo como diputada mi compromiso va a seguir trabajando por mi pueblo y trabajando por el que más necesita y yo sé que un día vamos a estar aquí reunidos y vamos a decir lo logramos ¿verdad? muchísimas gracias a todos gracias yo considero que las crisis hemos resurgido y yo podría mencionar dos ejemplos exitosos que Guatemala al menos a partir de las crisis tomó y una es que las brigadas integrales de nutrición anteriormente habían sido siempre financiadas por la cooperación únicamente y yo me hice la pregunta si la cooperación nos deja de apoyar hoy ¿qué va a pasar con esas brigadas integrales de nutrición? ¿por qué lo digo que nacieron a partir de la pandemia? porque a partir de la pandemia nuestros niños y nuestras mujeres dejaron de ir a los servicios de salud entonces nosotros teníamos que velar porque esos servicios se acercaran de nuevo a nuestras comunidades y volver a ganar credibilidad y es así como su servidora empieza un cabildeo para que presupuesto el ejecutivo dejara inserto en el 2023 50 millones de quetzales se puede oír poco pero son 90 brigadas que ya institucionalizamos y que ahora las brigadas no únicamente dependen de la cooperación internacional sino que ya hay una responsabilidad como organismo ejecutivo pero que eso fue derivado de la pandemia y luego lo otro fue que nos planteamos que derivado de la crisis Ucrania-Rusia como lo mencionaba la diputada es que íbamos a hacer si había una escasez de alimentos y como lo decía nuestra estimada Pati Palma siendo un país tan vulnerable y teniendo 3 millones de personas vulnerables a la inseguridad alimentaria de donde iban a salir esos granos básicos entonces creamos una reserva estratégica de granos básicos actualmente los hilos de Guatemala están llenos y si hubiera una crisis mañana pues tenemos ese alimento para esas 3 millones de personas cosa que en años anteriores nunca había sucedido entonces también creo que estas mismas sindemias o pandemias nos han enseñado y hemos resurgido algunas estrategias como país para estar listos yo soy muy optimista la verdad coincido en la reflexión de Patricia pero creo que también los grandes cambios se dan en determinados contextos la pandemia nos puso una situación límite y más allá de los números que decía José María antes ahora también está afectando notablemente en la salud en los presupuestos sanitarios y está afectando también en los sistemas de pensiones y a veces lamentablemente cuando se toca el bolsillo de los gobiernos es cuando se toma más conciencia a lo mejor antes esto se viene hablando hace mucho tiempo pero es ahora cuando hay una conciencia masiva a nivel de gobiernos y efectivamente hay que bajarlo y efectivamente hay que implementarlo pero yo soy optimista y creo que lo mismo que pasó con las tabacaleras más pronto que tarde va a pasar con estos grandes productores que comentabas antes nada muchísimas gracias un aplauso gracias